El 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Capítulo primero En marzo de 1808, y cuando habían transcurrido cuatro meses desde que empecé a trabajar en el oficio de cajista, ya componía con mediana destreza y ganaba tres reales por ciento de líneas en la imprenta del Diario de Madrid. No me parecía muy bien aplicada mi laboriosidad ni de gran porvenir la carrera tipográfica, pues aunque toda ella estriba en el manejo de las letras, más tiene de embrutecedora que de instructiva. Así es que sin dejar el trabajo ni aflojar mi persistente aplicación, buscaba con el pensamiento horizontes más lejanos y esfera más honrosa que aquella de nuestra limitada, oscura y sofocante imprenta. Mi vida al principio era tan triste y tan uniforme como aquel oficio, que en sus rudimentos esclaviza la inteligencia sin entretenerla. Pero cuando había adquirido alguna práctica en tan fastidiosa manipulación, mi espíritu aprendió a quedarse libre mientras las veinte y cinco letras, escapándose por entre mis dedos, pasaban de la caja al molde. Bastábame, pues, aquella libertad para soportar con paciencia la esclavitud del sótano en que trabajábamos, el fastidio de la composición y las impertinencias de nuestro regente, un negro y tiznado cíclope más propio de una herrería que de una imprenta. Necesito explicarme mejor. Yo pensaba en la huérfana Inés y todos los organismos de mi vida espiritual describían sus amplias órbitas alrededor de la imagen de mi discreta amiga, como los mundos subalternos que voltean sin cesar en torno del astro que es base del sistema. Cuando mis compañeros de trabajo hablaban de sus amores o de sus trapicheos, yo, necesitando comunicarme con alguien, les contaba todo sin hacerme derrogar, diciéndoles. Mi amiga está en Aranjuez con su reverendo tío, el padre don Celestino Santos del Malvar, uno de los mejores latinos que ha echado Dios al mundo. La infeliz Inés es huérfana y pobre, pero no por eso dejará de ser mi mujer con la ayuda de Dios que hace grandes a los pequeños. Tiene dieciséis años, es decir, uno menos que yo, y es tan linda que avergüenza con su carita a todas las rosas del real sitio. Pero díganme ustedes, señores, ¿qué vale su hermosura comparada con su talento? Inés es un asombro, es un portento. Inés vale más que todos los sabios, sin que nadie la haya enseñado nada. Todo lo saca de su cabeza y como lo aprendió hace cientos de miles de años. Cuando no me ocupaba en estas alabanzas, departía mentalmente con ella. En tanto, las letras pasaban por mi mano, trocándose de brutal y muda materia en elocuente lenguaje escrito. ¡Cuánta animación en aquella masa caótica! En la caja, cada signo parecía representar los elementos de la creación arrojados aquí y allí antes de empezar la grande obra. Poníanlos yo en movimiento y de aquellos pedazos de plomo surgían sílabas, voces, ideas, juicios, frases, oraciones, períodos, párrafos, capítulos, discursos, la palabra humana en toda su majestad. Y después, cuando el molde había hecho su papel mecánico, mis dedos lo descomponían, distribuyendo las letras. Cada cual se iba a su casilla, como los simples que el químico guarda después de separados. Los caracteres perdían su sentido. Es decir, su alma. Y tornando a ser plomo puro, caían mudos e insignificantes en la caja. Aquellos pensamientos y este mecanismo todas las horas, todos los días, semana tras semana, mes tras mes. Verdad es que las alegrías, el inefable gozo de los domingos, compensaban todas las tristezas y angustiosas cavilaciones de los demás días. Ah, permitid a mi ancianidad que se extasíe con tales recuerdos. Permitid a esta negra nube que se alboroce y se ilumine traspasada por un rayo de sol. Los sábados eran para mí de una belleza incomparable. Su luz me parecía más clara. Su ambiente más puro. Y en tanto, ¿quién podía dudar que los rostros de las gentes eran más alegres y el aspecto de la ciudad más alegre también? Pero la alegría no estaba sino en el alma. El sábado es el precursor del domingo y a eso del mediodía comenzaban mis preparativos de viaje de aquel viaje al cielo que mi imaginación renueva hoy, setenta y cinco años después. Aún me parece que estoy tratando con los trajineros de la calle Angosta de San Bernardo sobre las condiciones del viaje. Me ajusto al fin y no puedo menos de disertar un buen rato con ellos acerca de las probabilidades de que tengamos una hermosa noche para la expedición. Enseguida me lavo una, dos, tres, cuatro veces hasta que desaparezcan de mi cara y manos las últimas huellas de la aborrecida tinta y me paseo por Madrid esperando que llegue la noche. Duermo un poco si la inquietud me lo permite y cuando el reloj del buen suceso da las doce campanadas más alegres que han retumbado en mi cerebro me he visto a toda prisa con mi traje nuevo. Corro al lado de aquellos buenos arrieros que son sin disputa los mejores hombres de la tierra subo al carro mato y ya estoy en viaje. Con voluble atención observo todos los accidentes del camino y mis preguntas marean y enfadan a los conductores. Pasamos el puente de Toledo dejamos a derecha mano los caminos de Carabanchel y de Toledo el portazgo de las delicias el ventorrillo de León las ventas de Villaverde van quedando a nuestra espalda dejamos a la derecha los caminos de Getafe y de Parla y en la venta de Pinto descansan un poco las caballerías. Valdemoro nos ve pasar por su augusto recinto y la casa de postas de Espartinas ofrece nuevo descanso a las perezosas mulas. Por fin nos amanece bajando la cuesta de la reina desde donde la vista abarca toda la extensión del inmenso valle en que se juntan Tajo y Jarama. Atravesamos el famoso puente largo entramos más tarde en la calle larga y al fin ponemos el pie en la plaza del Real Sitio. Mis miradas buscan entre los árboles y sobre las techumbres la modesta torre de la iglesia. Corro allá. El señor don Celestino está en misa que por ser día festivo es cantada. Desde la puerta oigo la voz del tío de Inés que exclama Gloria en excelsis Deo Yo también canto Gloria en voz baja y entro en la iglesia. Una alegría solemne y grave que da idea de la bienaventuranza eterna llena aquel recinto y se reproduce en mi alma como en un espejo. Los vidrios incoloros permiten que entre abundante luz y que se desparrame por la bóveda desnuda sin más pinturas que las del yeso mate. El altar mayor es todo oro los santos y retablos todo polvo. En el primero veo al santo varón que se vuelve hacia el pueblo y abre sus brazos. Después consume, suenan las campanillas dentro y las campanas fuera. Se arrodillan todos golpeándose el pecho pecador. El oficio adelanta y concluye Durante él he mirado sin cesar los grupos de mujeres sentadas en el suelo y de espaldas a mí. Entre aquellos centenares de mantillas negras distingo la que cubre la hermosa cabeza de Inés. La conocería entre mil. Inés se levanta cuando todo ha concluido y sus ojos me buscan entre los hombres como los míos la buscan entre las mujeres. Por fin me ve, nos vemos, pero no nos decimos una palabra. La ofrezco agua bendita y salimos. Parece que nuestras primeras palabras al vernos juntos han de ser arrebatadas y vehementes, pero no decimos cosa alguna que no sea insignificante. Nos reímos de todo. La casa está a espalda de la iglesia y entramos en ella cogidos de la mano. Hay un patio con un ancho corredor en cuyos gruesos pilares retuerce sus brazos negros, ásperos y leñosos, una vieja parra, junto a un jazmín que aguarda la primavera para echar al mundo sus mil flores. Subimos y allí nos recibe don Celestino, cuyo cuerpo no se cubre ya con la satana verde y negra de antaño, sino con otra flamante. Comemos juntos y luego los tres, Inés y yo delante, él detrás apoyándose en su bastón, nos vamos a pasear al jardín del príncipe si hace buen tiempo y los pisos están secos. Inés y yo charlamos con los ojos o con las palabras, pero no quiero referir ahora nuestros poemas. A cada instante el padre Celestino nos dice que no andemos tan a prisa porque no puede seguirnos y nosotros, que desearíamos volar, detenemos el paso. Por último, nos sentamos a orillas del río y en el sitio en el que el tajo y el jarama, encontrándose de improviso y cuando seguramente el uno no tenía noticias de la existencia del otro, se abrazan y confunden sus aguas en una sola corriente, haciendo de dos vidas una sola. Tan exacta imagen de nosotros mismos, no puede menos de ocurrirsele a Inés al mismo tiempo que a mí. El día se va acabando porque aunque a nuestros corazones les parezca lo contrario, no hay razón ninguna para que se altere el sistema planetario, dando aquel día más horas que las que le corresponden. Viene la tarde, el crepúsculo, la noche y yo me despido para volver a mis galeras. Estoy pensativo, hablo mil desatinos y a veces me parece que me siento muy alegre, a veces muy triste. Regreso a Madrid por el mismo camino y vuelvo a mi posada. Es lunes, día que tiene un semblante antipático, día de somnolencia, de malestar, de pereza y aburrimiento. Pero necesito volver al trabajo y la caja me ofrece sus letras de plomo que no aguardan más que mis manos para juntarse y hablar. Pero mi mano no conoce en los primeros momentos sino cuatro de aquellos negros signos que al punto se reúnen para formar este solo nombre. Inés. Siento un golpe en el hombro. Es el cíclope o regente que me llama Holgazán y me pone delante un papelejo manuscrito que debo componer al instante. Es uno de aquellos interesantes y conmovedores anuncios del diario de Madrid que dicen Se necesita un joven de 17 a 18 años que sepa de cuentas, afeitar, algo de peinar, aunque solo sea de hombre y guisar si se ofreciere. El que tenga estas partes y demás buenos informes puede dirigirse a la calle de la Sal número 5 frente a los peineros lonja de lanería y pañolería de don Mauro Requejo donde se tratará del salario y demás. Al leer el nombre del tendero un recuerdo viene a mi mente don Mauro Requejo digo yo he oído este nombre en alguna parte. Fin del capítulo primero Capítulo segundo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. He recordado días tan felices y ahora me corresponde contar lo que me pasó en uno de aquellos viajes. No se olvide que he empezado mi narración en marzo de 1808 y cuando yo había honrado el real sitio con diez o doce de mis visitas. En el día a que me refiero llegué cuando la misa había concluido y desde el portal de la casa un armonioso son de flauta me anunció que don Celestino estaba tan alegre como de costumbre señal de que nada desagradable ocurría en la modesta familia. Inés salió a recibirme y hechos los primeros cumplidos me dijo el tío Celestino ha recibido una carta de Madrid que le ha puesto muy alegre. ¿De quién? pregunté. No me lo ha dicho su merced ni tampoco lo que la carta reza pero él está contento y dice que la carta trae muy buenas noticias para mí. Eso es particular añadí confundido. ¿Quién puede escribir desde Madrid cartas que a ti te traigan buenas noticias? No sé pero pronto saldremos de dudas repuso Inés. El tío me dijo cuando venga Gabriel y nos sentemos a la mesa os contaré lo que dice la carta es cosa que interesa a los tres a ti principalmente porque eres la favorecida a mí porque soy tu tío y a él porque va a ser tu novio cuando tenga edad para ello. No hablamos más del caso y entré en el cuarto del buen sacerdote y humanista. Una cama cubierta de blanquísima colcha pintada de verdes ramos ocupaba el primer puesto en el reducido local. La mesa de pino con dos o tres sillas que le servían de simétrica compañía llenaban el resto y aún quedaba espacio para una cómoda estrambótica con chapas y remiendos de diversos palos y metales. Completaban tan modesto ajuar un crucifijo y una virgen vestida de terciopelo y acribillada de espadas y rayos ambas imágenes con sendos ramos de carrasca o de olivo clavados en varios agujeritos que para el caso tenían las peanas. Los libros que eran muchos no cubrían por el orden de su colocación más que media mesa y media cómoda dejando hueco para algunos papeles de música y otros en que borrajeaba versos latinos el buen cura. Desde la ventana se veía un huerto no mal cultivado y a lo lejos las elevadas puntas de aquellos olmos eminentes que guarnecen como hileras de gigantescos centinelas todas las avenidas del real sitio. Tal era la habitación del padre Celestino. Sentámonos los tres y el tío de Inés me dijo Gabrielillo tengo que leerte una poesía latina que he compuesto en lo hor del serenísimo señor príncipe de la paz mi paisano amigo y aún creo que pariente. Me ha costado una semanita de trabajo que componer versos latinos no es soplar buñuelos. Verás te la voy a leer pues aunque no eres hombre de letras qué sé yo tienes un pícaro gancho para comprender las cosas. Luego pienso enviarla a Sánchez Barbero el primero de los poetas españoles desde que hay poesía en España y no me hablen a mí de Fray Luis de León de Rioja de Herrera ni de todos esos que compusieron en romance. Fruslerías y juegos de chicos. Un verso latino de Sánchez Barbero vale más que toda esa jerga de epístolas sonetos silbas églogas canciones con que se emboba el vulgo ignorante. Pero vuelvo a lo que decía y es que antes que aquel fénix de los modernos ingenios la examine quiero leértela a ti a ver qué te parece. Pero don Celestino si yo no sé ni una palabra en latín a no ser dominus boviscum y bovilis bovilis eso no importa precisamente los profanos son los que mejor pueden apreciar la armonía la rimbombancia el cree rotundo con que tales versos deben escribirse dijo el clérigo con tenacidad implacable. Inés me dirigió una mirada en que me recomendaba con su habitual sabiduría la abnegación y la paciencia para soportar al prójimo impertinente. Ambos prestamos atención y don Celestino nos leyó unos 400 versos que sonaban en mi oído como una serie de modulaciones sin sentido. Él parecía muy satisfecho y a cada instante interrumpía su lectura para decirnos ¿qué os parece ese pasajillo? Inés a esa figura llamamos Lítote y a este paloteo de las palabras para imitar los ruidos del mar tempestuoso de la nación cuando los hurca la nave del estado se llama Onomatopeya la cual figura va encajada en otra que es la alegoría. Así nos fue leyendo toda la composición de la cual figúrense ustedes lo que entenderíamos. Aún conservo en mi poder la obra de nuestro amigo que empieza así. 400 versos por este estilo nos tragamos Inés y yo siendo de notar que ella atendía a la lectura con tanta formalidad como si la comprendiera y aún en los pasajes más ruidosos hacía señales de asentimiento y elogio para contentar al pobre viejo tal era su discreción. Puesto que os ha agradado tanto hijos míos dijo don Celestino guardando su manuscrito otro día os leeré parte del poema. Lo dejo para mejor ocasión y así se comparte el placer entre varios días evitando el empacho que produce la sucesión de manjares demasiado dulces y apetitosos. ¿Y piensa usted leérsela también al príncipe de la paz? Pues para que sea escrito a su alteza serenísima le encantan los versos latinos porque es un gran latino y pienso darle un buen rato uno de estos días. Y a propósito ¿qué se dice por Madrid? Aquí está la gente bastante alarmada ¿pasa allá lo mismo? Allá no saben qué pensar figúrese usted la cosa no es para menos temen a los franceses que están entrando en España a más y mejor dicen que el rey no dio permiso para que entrara tanta gente y parece que Napoleón se burla de la corte de España y no hace maldito caso de lo que trató con ella Es gente de pocos alcances la que tal dice repuso don Celestino Ya saben Godoy y buena parte lo que se hacen Aquí todos quieren saber tanto como los que mandan de modo que se oyen unos disparates Lo de Portugal ha resultado muy distinto de lo que se creía Un general francés se plantó allá y cuando la familia real se marchó para América dijo Aquí no manda nadie más que el emperador y yo en su nombre Vengan cuatrocientos milloncitos de reales vengan los bienes de los nobles que se han ido al Brasil con la familia real No juzguemos por las apariencias dijo don Celestino Sabe Dios lo que habrá en eso En España van a hacer lo mismo añadí y como los reyes están llenos de miedo y el príncipe de la paz tan aturullado que no sabe qué hacer ¿Qué estás diciendo tontuelo? ¿Cómo tratas con tan poco respeto a ese espejo de los diplomáticos a esa natilla de los ministros? ¿Que no sabe lo que se hace? Lo dicho dicho Napoleón les engaña a todos En Madrid hay muchos que se alegran de ver entrar tanta tropa francesa porque creen que viene a poner en el trono al príncipe Fernando Buenos tontos están Tontos mentecatos imbéciles exclamó con enfado el padre Celestino Lo que fuere sonará Si vienen con buen fin esos caballeros ¿Por qué se apoderan por sorpresa de las principales plazas y fortalezas? Primero se metieron en Pamplona engañando a la guardia Después se colaron en Barcelona donde hay un castillo muy grande que llaman el Montjuic Después fueron a otro castillo que hay en Figueras el cual no es menos grande el mayor del mundo dice Pacorro Chinitas y lo cogieron también y por último se han metido en San Sebastián Digan lo que quieran esos hombres no vienen como amigos El ejército español está trinando sobre todo hay que oír a los oficiales que vienen del norte y han visto a los franceses en las plazas fuertes Le digo a usted que echan chispas El gobierno del rey Carlos IV está que no le llega la camisa al cuerpo y todos conocen la barbaridad que han hecho dejando entrar a los franceses pero ya no tiene remedio ¿Sabe usted lo que se dice por Madrid? ¿Qué hijo mío? Sin duda alguna de esas vulgarísimas aberraciones propias de entendimientos romos Ya lo he dicho nosotros no entendemos de negocios del Estado ¿A qué viene el comentar las combinaciones y planes de esos hombres eminentes que se desviven por hacernos felices? Pues allá dicen que la familia real de España viéndose cogida en la red por buena parte ha determinado marcharse a América y que no tardará en salir de Aranjuez para Cádiz Por supuesto los partidarios del príncipe Fernando se alegran y creen que esto les viene de perillas para que el otro suba al trono Necios, mentecatos exclamó el tío de Inés incomodándose de nuevo Pensar que había de consentir tal cosa el señor príncipe de la paz mi paisano, amigo y aún creo que pariente Pero no nos incomodemos fuera de tiempo, Gabriel y por cosas que no hemos de resolver nosotros Vamos a comer que ya es hora y el cuerpo lo pide Inés que se había retirado un momento antes volvió a decirnos que la comida estaba pronta Durante ella fue cuando el respetable cura nos comunicó el contenido de la misteriosa carta que había llegado a la casa por la mañana Hijos míos dijo cuando los tres habíamos tomado asiento Voy a participaros un suceso feliz y tú, Inesilla regocíjate La fortuna se te entra por las puertas y ahora vas a ver cómo Dios no abandona nunca a los desvalidos y menesterosos Ya sabes que tu buena madre que santa gloria haya tenía un primo llamado don Mauro Requejo comerciante en telas cuya lonja si no me engaño cae hacia la calle de postas esquina a la de sal Don Mauro Requejo dije yo recordando Justamente doña Juana le nombró delante de mí varias veces y ahora caigo en que ese comerciante pone en el diario unos anuncios que me dan bastante que hacer Le recuerdo dijo Inés Él y su hermana eran los únicos parientes que tenía mi madre en Madrid Por cierto que siempre se negó a favorecernos aunque lo necesitábamos bastante Dos veces le vi en casa ¿Creería su merced que fue a consolarnos a socorrernos? No fue a que mi madre le hiciera algunas piezas de ropa y después de regatear el precio no pagó más que la mitad de lo tratado y decía de algo ha de servir el parentesco Él y su hermana no hablaban más que de su honradez o de lo mucho que habían adelantado en el comercio y nos echaban en cara nuestra pobreza prohibiéndonos que fuéramos a su casa mientras no nos encontráramos en posición más desahogada Pues digo afirmé con enfado que ese don Mauro y su señora hermana son dos grandísimos pillos Poco a poco continuó el cura déjenme acabar el primo de tu madre habrá faltado pero lo que es ahora sin duda Dios le ha tocado el corazón y se dispone a enmendar sus hierros favoreciéndote como buen pariente y hombre caritativo Ya sabes que es bastante rico gracias a su laboriosidad y mucha economía Pues bien en la carta que he recibido esta mañana me dice que quiere recogerte y ampararte en su casa donde estarás como una reina donde no te faltará nada ni aun aquello de que gustan tanto las damiselas del día tal como joyas trajes bonitos perfumes primorosos guantes y otras fruslerías En fin Dios se ha acordado de ti sobrinita Ah si vieras qué interés tan grande demuestra por ti en sus cartas qué alabanzas tan calurosas hace de tus méritos si vieras cómo te pone por esas nubes cómo lamenta tu orfandad y cómo se enternece considerando que eres de su misma sangre y que a pesar de esta natural preeminencia careces de lo que a él le sobra Te repito que trabajando mucho y ahorrando más el señor Requejo ha llegado a ser muy rico ¿Qué por venir te espera Inesilla? El párrafo más conmovedor de la carta de tus tíos añadió sacando la epístola es este ¿A quién hemos de dejar lo que tenemos sino a nuestra querida sobrinita? Inés confundida ante tan inesperado cambio en los sentimientos y en la conducta de sus antes cruelísimos parientes no sabía qué pensar Me miró buscando sin duda en mis ojos algo que le diera luz sobre tan inexplicable mudanza Mas yo que algo creía comprender me guardé muy bien de dejarlo traslucir ni con palabras ni con gestos Estoy asombrada dijo la muchacha y por fuerza para que mis tíos me quieran tanto ha de haber algún motivo que no comprendemos No hay más sino que Dios les ha abierto los ojos dijo don Celestino firme en su ingenuo optimismo ¿Por qué hemos de pensar mal de todas las cosas? Don Mauro es un hombre honrado podrá tener sus defectillos pero ¿qué valen esos ligeros celajes del alma cuando está iluminada por los resplandores de la caridad? Inés mirándome parecía decirme ¿y tú qué piensas? Algunos meses antes de aquel suceso yo hubiera acogido las proposiciones de don Mauro Requejo con el imprevisor optimismo con el necio entusiasmo que afluían de mi alma juvenil ante los acontecimientos nuevos e inesperados Pero las contrariedades me habían dado alguna experiencia conocía ya los rudimentos de la ciencia del corazón y el mío principiaba a reunir ese tesoro de desconfianzas merced a las cuales medimos los pasos peligrosos de la vida Así es que respondí sencillamente Puesto que ese tu reverendo tío era antes un bribeón no sé por qué hemos de creerle santo ahora Tú eres un chicuelo sin experiencia me dijo don Celestino algo enojado y yo no debiera consultar esto contigo Si sabré yo distinguir lo verdadero de lo falso Y sobre todo Inés si él quiere favorecerte poniéndote en pie de gente grande si él quiere gastarse sus ahorros con su querida sobrina ¿por qué no lo has de aceptar? Mucho más podría decirte pero él mismo en persona te explicará mejor el gran cariño que te tiene ¿Pues qué? preguntó Inés turbada ¿Vendrá a Aranjuez? Sí, chiquilla repuso el clérigo Yo te reservaba esta noticia para lo último Hoy mismo tendrás el gusto de ver aquí a tu amado tío y protector Ah, Inés Mucho sentiré separarme de ti pero serviráme de consuelo la idea de que estás contenta de que disfrutas mil comodidades que yo no te puedo dar Y cuando este viejo incapaz eche un paseíto a Madrid para visitarte espero que lo recibirás con alegría y sin orgullo espero que no te ofuscará la ruin vanidad al considerarte en posición superior a la mía porque tío por tío hermano soy de tu difunto padre mientras que el otro Don Celestino estaba conmovido y yo también aunque por distinta causa Sí, continuó el cura Hoy tendremos aquí a ese eminente tendero de la calle de la sal Me dice que habiendo comprado unas tierras en Aranjuez junto a la laguna de Ontígola viene hoy aquí con el doble objeto de conocer su finca y de verte Él espera que irás a Madrid en su compañía y en la de su hermana doña Restituta a quien también tendremos el gusto de ver esta tarde pues si han salido como dice la carta hoy de madrugada por poco que avancen ya deben estar pasando el puente largo Después de oír esto todos callamos Revolviendo en mi cabeza extraños y no muy alegres pensamientos dije a Inés ¿Pero ese hombre es casado? Ella leyó en mi interior con su intuición incomparable y me respondió con viveza Es viudo Después volvimos a callar y sólo don Celestino tarareando un antífona interrumpía nuestro grave silencio Más de un cuarto de hora transcurrió de esta manera cuando sentimos ruido de voces en el patio de la casa Levantámonos y saliendo yo al corredor oí una voz hueca y áspera que decía ¿Vive aquí el latino y músico don Celestino Santos del Malvar cura de la parroquia? Don Mauro Requejo y su hermana doña Restituta tíos de Inés habían llegado Fin del capítulo segundo Capítulo tercero de el 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Entraron en la habitación donde estábamos y al punto que don Mauro vio a su sobrina dirigióse a ella con los brazos abiertos y al estrecharla en ellos exclamó endulzando la voz Inés de mi alma inocente hija de mi prima Juana al fin al fin te veo bendito sea Dios que me ha dado este consuelo que linda eres ven déjame que te abrace otra vez Doña Restituta hizo lo mismo pero exagerando hasta lo sumo el moín lacrimoso de su rostro así como la apretura de sus abrazos y luego que ambos hubieron desahogado sus amantes corazones saludaron a don Celestino quien no pudo menos de derramar algunas lágrimas al ver tal explosión de sensibilidad Por mi parte de buena gana habría correspondido con bofetones a los abrazos con que estrujaban a Inés aquellos gansos cuya descripción no pudo menos de considerar ahora como indispensable Don Mauro Requejo era un hombre izquierdo creo que no necesito decir más ¿No habéis entendido? Pues lo explicaré mejor ¿Ha sido la naturaleza o es la costumbre quien ha dispuesto que la mitad del cuerpo humano se distinga por su habilidad y la otra mitad por su torpeza? Una de nuestras manos es inepta para la escritura y en los trabajos mecánicos solo sirve para ayudar a su experta compañera la derecha Esta hace todo lo importante En el piano ejecuta la melodía En el violín lleva el arco que es la expresión En la esgrima maneja la espada En la náutica el timón En la pintura el pincel Es la que abofetea en las disputas la que hace la señal de la cruz en el rezo y la que castiga el pecho en la penitencia Iguales disposiciones tiene el pie derecho Si algo eminente y extraordinario ha de hacerse en el baile es indudable que lo hará el pie derecho Él es también el que salta en la fuga el que golpea la tierra con ira en la desesperación el que ahuyenta al perro atrevido el que aplasta al sucio reptil el que sirve de ariete para atacar a un despreciable enemigo que no merece ser herido por delante Esta superioridad mecánica muscular y nerviosa de las extremidades derechas se extiende a todo el organismo Cuando estamos perplejos sin saber qué dirección tomar si el cuerpo se abandona a su instinto se inclinará hacia la derecha y los ojos buscarán la derecha como un oriente desconocido Al mismo tiempo en el lado siniestro todo es torpeza todo subordinación todo ineptitud Cuanto hace por sí resulta torcido y su inferioridad es tan notoria que ni aún en desarrollo puede igualar al otro lado La mitad de todo hombre es generalmente más pequeña que la otra Para equilibrarla sin duda se dispuso que el corazón ocupara el costado izquierdo Hemos hecho tan fastidio esa digresión para que se comprenda lo que dijimos de don Mauro Requejo Los dos lados de aquel hombre eran dos lados izquierdos es decir que todo él era torpe inepto vacilante inhábil pesado brusco embarazoso No sé si me explico Parecía que le estorbaban sus propias manos Al verle mirar de un lado para otro creeríase que buscaba un rincón donde arrojar aquellos miembros inútiles cubiertos con guantes sin medida que quitaban la sensibilidad a los oprimidos dedos hasta el punto de que su dueño no los conocía por suyos Habíase sentado en el borde de la silla y sus piernas pequeñas y rígidas no eran los miembros que reposan con compostura Extendíanse a un lado y otro como las dos muletas que un cojo arrima junto a sí Ya no le servían para nada sino para arrastrar de aquí para allí los pesados pies Al quitarse el sombrero dejándolo en el suelo al limpiarse el sudor con un duengo pañuelo de cuadros encarnados y azules parecía el mozo de cuerda que se descarga de un gran fardo La buena ropa que vestía no era adorno de su cuerpo pues él no estaba vestido con ella sino ella puesta en él En cuanto a los guantes embruteciéndole las manos se las convertían en pies A cada instante se tocaba los dijes del reloj y los encajes de las chorreras para cerciorarse de que no se le habían caído Pero como tras la gomuza había desaparecido el tacto necesitaba emplear la vista y esto le hacía semejante a un mono que al despertar una mañana se encontrase vestido de pies a cabeza Su inquietud era extraordinaria como la de un cuerpo mortificado por infinito número de picazones y cada pliegue del traje debía hacer llaga en sus sensibles carnes A veces aquella inerte manopla de anti amarillo rellena de dedos tiesos e insensibles partía en dirección del sobaco o de la cintura con la ansiosa rapidez de una mano que va a rascar pero se contenía subiendo a acariciar la barba recién afeitada También movía con frecuencia el cuello como si algún bicho extraño agarrado a su occipucio juguetease en el pescuezo entre el pelo y la solapa Era el coleto encebado que irreverentemente se metía entre piel y camisa o escarbaba la oreja La mano de anti amarillo se alzaba también en aquella dirección pero también se detenía pasando a frotar la rodilla La cara de don Mauro Requejo era redonda como una muestra de reloj No estaba en su sitio la nariz que se inclinaba del un hemisferio buscando el carrillo siniestro que por obra y gracia de cierto lo vanillo era más luminoso que su compañero Los ojos verdosos y bien puestos bajo cejas negras y un poco achinescadas tenían el brillo de la astucia mientras que su boca insignificante si no la fearan los dos o tres dientes carcomidos que alguna vez se le asomaban por entre los labios tenía todos los repulgos y moines que el palurdo marrullero estudia para engañar a sus semejantes La risa de don Mauro Requejo era repentina y sonora En la generalidad de las personas este fenómeno fisiológico empieza y acaba gradualmente porque acompaña a estados particulares del espíritu el cual no funciona que sepamos con la rigurosa precisión de una máquina Muy al contrario de esto nuestro personaje tenía sin duda en su organismo un resorte para la risa de la cual pasaba la seriedad tan bruscamente como si un dedo misterioso se quitara de la tecla de lo alegre para oprimirla de lo grave Yo creo que él en su interior pensaba así Ahora conviene reír y reía Fin del capítulo 3 Capítulo 4 del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Era imposible decir si Doña Restituta sería más joven o más vieja que su hermano Ambos parecían haber pasado bastante más allá de los 40 años pero si en la edad se asemejaban no así en la cara ni en el gesto pues Restituta era una mujer que no se estorbaba a sí misma y que sabía estarse quieta Había en ella sino fineza de modales esa holgada soltura propia de quien ha hablado con gente por mucho tiempo Comparando a aquellas dos ramas humanas de un mismo tronco se decía Mauro ha estado toda la vida cargando fardos y Restituta midiendo y vendiendo El uno es un sabandijo de almacén y la otra la bestiezuela enredadora de la tienda Alta y flaca con esa tez impasible y uniforme que parece un forro de manos largas y feas a quien el continuo escurrirse por entre telas había dado cierta flexibilidad de pelo escaso y tan lustrosamente aplastado sobre el casco que más parecía pintura que cabello con su nariz encarnadita y algo granulenta aunque jamás fue amiga de oler lo de arganda la boca plegada y de rincones caídos la barba un poco velluda y un mirar así entre tarde y noche como de ojos que miran y no miran Restituta Requejo era una persona cuyo aspecto no predisponía a primera vista ni en contra ni en favor oyéndola hablar tratándola se advertía en ella no sé qué de escurridizo que se escapaba la observación y se caía en la cuenta de que era preciso tratarla con mucho tiempo para poder hacer presa con dedos muy diestros en la piel húmida de su carácter que para esconderse poseía la presteza del saurio y la flexibilidad del ofidio pero dejemos estas consideraciones para su lugar y por ahora contentense ustedes con oír hablar a los tíos de Inés este estaba tan impaciente por venir dijo Restituta señalando a su hermano que con la prisa nos fue imposible traer alguna cosita como hubiéramos deseado don Celestino les dio las gracias con su amable sonrisa tenía tanta impaciencia por venir a ver esas tierras dijo don Mauro que y al mismo tiempo el alma se me arrancaba en cuajarones al pensar en mi querida sobrinita huérfana y abandonada porque las tierras señor don Celestino no son ningún muladar señor don Celestino y me han costado obra de 348 reales 13 maravedíes sin contar las diligencias ni el porqué de la escritura sí señor ya está pagado todo peseta sobre peseta todo pagado indicó doña Restituta mirando uno tras otro a los tres que estábamos presentes a este no le gusta de ver nada quiten para allá antes me dejo ahorcar que de ver un maravedí exclamó don Mauro llevando la manopla a la garganta oprimida por el corbatín en casa no ha habido nunca trampas añadió la hermana a eso deben ustedes la haber adelantado tanto dijo don Celestino la suerte eso sí hemos tenido suerte dijo Requejo luego esta es tan trabajadora tan ahorrativa tan hormiguita pero todo se debe a tu honradez añadió Restituta sí créanlo ustedes a su honradez este tiene tal fama entre los comerciantes que le entregarían los tesoros del rey en fin algo se ha hecho gracias a dios y a nuestro trabajo si fuera a hacer caso de esta compraría tierras y más tierras a esta no le gustan sino las tierras y con razón si éste me hiciera caso dijo la hermana mirando otra vez sucesivamente a los circunstantes todas nuestras ganancias se emplearían en tierras de labor como yo soy así tan pues indicó Requejo sin soberbia señor don Celestino dijo Restituta bueno es aparentar que se tiene lo que se tiene y me hace comprar vestidos sombreros alhajas indicó don Mauro qué sé yo la tremolina de cosas que ha entrado en la casa ello como se puede vea usted esta cadena añadió mostrando a don Celestino una que traía el cuello vea usted también este alfiler cuánto cree usted que me han costado la friolerita de mil reales yo no quería pero ésta se empeñó y como se puede son hermosas piezas y bien te dije que te quedarás también con la tumbaga de la esmeralda que ya recordarás la daban en poco más de nada es una lástima que la haya tomado el duque de Altamira al decir esto nos miraban y nosotros les contestábamos con señales de asentimiento pero sin palabras porque ni a Inés y a mí se nos ocurrían pero cómo está ahí mi sobrina tan calladita dijo Requejo riéndose de improviso y quedándose muy serio un instante después Inés se sonrojó y no dijo nada porque en efecto no tenía nada que decir ¡ay! no se puede negar la pinta cómo se parece a su madre a la pobre Juana mi prima querida exclamó Requejo llevándose la manopla a la boca para tapar un bostezo y que pronto se murió la pobrecita ya que pasó a mejor vida aquella santa y ejemplar mujer dijo Restituta no la nombremos porque así se renueva nuestro dolor y el de esa pobre muchacha aunque ella es niña y los niños se consuelan más fácilmente Inés no dijo nada tampoco pero el color encendido de su rostro se trocó en intensa palidez creyó conveniente el cura variar la conversación y dijo ¿y ha visto usted esas tierras de la laguna de Ontígola? todavía no respondió Requejo pero me han dicho que son magníficas para mí poca cosa esta se empeñó en que me quedara con ellas y al fin me decidí allá en el país tenemos muchas más que hemos ido comprando poco a poco en su país de usted hacia el Bierzo si no me engaño más acá del Bierzo en Santiago Millas que es tierra de maragatería de allí semos todos y allí está todavía el solar de los requejos familia hidalga según creo afirmó el cura ello no deja de tener uno su motu propio contestó don Mauro y según nos decía un sabio escribano de mi pueblo nuestros ascendientes tenían un gran quejigar de donde les vino el nombre de Requejo así debe de ser los más ilustres apellidos traen su origen de alguna hierba o legumbre y si no ahí están en la roma antigua los léntulos los fabios y los pisones que se llamaban así porque alguno de sus mayores cultivó las lentejas las habas y los guisantes en cuanto a mí creo que este nombre de malvar me viene de a que algún abuelo mío se pintaba solo para el cultivo de las malvas pues yo creo dijo don Mauro volviendo a reír que eso de que la nobleza viene de las guerras y de las hazañas de algunos caballeros es pura mentira que no me vengan a mí con bolas yo no creo que haya habido nunca esas heroicidades no hay más sino que los reyes hicieron duque a uno porque tenía un huerto de coles y a otro marqués porque sabía escoger melones de todos modos nuestra familia no viene de ningún cardo borriquero y venga de donde viniere dijo doña restituta lo principal es lo principal lo que es en nuestra casa señor don celestino no falta nada en gracia de dios y aunque por fuera no gastamos lujo ni nos gusta andar en carroza ni figurar lo que es la gallina en el puchero todos los días eso sí este y yo no nos podemos pasar sin ciertas comodidades lo que es por mí interrumpió requejo con cualquier cosa me sustento teniendo un pedazo de pan otro de tocino y agua de la fuente del berro vamos viviendo pero esta se empeña en poner las cosas en buen pie todos los días ha de traer libre y media de carne de vaca y jamón rancio amorrillo y abadejo del mejor todos los viernes y para cenar una perdiz por barba y los domingos tres capones y por navidad y por el día de san mauro que es el 15 de enero o por san restituto que es el 10 de junio andan los pavos por casa como si esta fuese la era del mico el mayordomo de los duques de medina de río seco que suele ir a casa a pedirnos dinero prestado se queda estupefacto de ver tanta abundancia y dice que no ha visto despensa como la nuestra eso sí dijo restituta no nos duele gastar en el plato ni en buena ropa para vestir ni en buen cisco de retama para el lumbre vivimos tranquilos y felices nuestra única pena ha consistido hasta ahora en no tener una persona querida a quien dejar lo que poseemos cuando Dios se sirva a llamarnos a su santa gloria porque los parientes que nos quedan en Santiago Millas son unos pícaros que nos dan mucho que hacer al oír esto don mauro movió el resorte de risa y miró a Inés diciendo pero aquí nos depara Dios a nuestra querida sobrinita a esta rosa temprana a esta señoritica que parece un ángel ay si no puede negar la pinta si es ética a su madre por Dios Mauro exclamó restituta no traigas a la memoria a aquella santa mujer porque yo estoy todavía tan impresionada con su muerte que si la recuerdo se me vienen las lágrimas a los ojos todo sea por Dios y hágase su santa voluntad dijo Requejo tocando el resorte de la seriedad lo que digo es que cuanto tengo y pueda tener será para esta palomita torcaz pues todo se lo merece ella con su cara de princesa ya ya indicó restituta guiñando el ojo que no tendrá pretendientes en gracia de Dios marquesitos y condesitos conozco yo que no suspirarán poco debajo de nuestros balcones cuando sepan que guardamos en casa tal primor pelambrones hija pelambrones sin un cuarto añadió Requejo cuando la niña haya de tomar estado ya le buscaremos un joven de una de las principales familias de España que sea digno de llevarse esta joya eso por decontado casas hay muy ricas donde no es todo apariencia y mayorazgos conozco que en cuanto la vean y sepan la riqueza que ha de heredar de sus tíos beberán los vientos por conseguir su mano afemia que nuestra casa no es ningún guiñapo y cuando pongamos en la sala las cortinas de sarga verde con ramos amarillos y aquellos pájaros color de pensamiento que parecen vivos no estará de malver para recibir en ella a todos los señores del consejo real pues poco tono se va a dar la niñita en su gran casa don Celestino viendo que su sobrina no contestaba nada a tan patéticas demostraciones de afecto creyó conveniente hablar así ella les agradece a ustedes con todo el alma los beneficios que va a recibir ya estoy contento señor don Celestino dijo requejo una cosa me faltaba y ya la tengo Inés será mi heredera Inés se casará con una persona que la merezca y que traiga también buenas peluconas ella será feliz y nosotros también no hables mucho de eso porque lloro dijo doña restituta qué gusto es tener quien la acompañe a una en la soledad y quien comparta las comodidades que Dios y nuestro trabajo nos han proporcionado ay Inesita eres tan linda que me recuerdas mi mocedad cuando iba a jugar a la huerta del convento de las madres recoletas de Saragún donde me crié me parece que si ahora te separaran de mí no tendría fuerzas para vivir diciendo esto abrazó a Inés y parecióme que el forro de su cara es decir la piel se teñía de un leve rosicler como Inés está impaciente por irse con nosotros dijo Requejo esta misma tarde nos la llevaremos como esta tarde yo exclamó ella vivamente hija mía dijo restituta no conviene disimular el cariño que nos tienes somos tus tíos y de veras te digo que no debes agradecernos lo que hacemos por ti pues obligación nuestra es tal vez ponga reparos a ir con ustedes así tan pronto dijo con timidez don Celestino pero no dudo que comprenda pronto las ventajas de su nueva posición y se decida que no quiere venir exclamó Requejo con asombro con que nuestra sobrina no nos quiere Jesús mayor desgracia sí les quiere a ustedes añadió el cura tratando de conciliar la repugnancia que notaba en el semblante de Inés con el deseo de los Requejos hermano no sabes lo que te dices afirmó restituta nuestra sobrina es un dechado de modestia de ingenuidad y de sencillez quieres que se ponga ahora a hacer aspavientos en medio de la sala saltando y brincando de gusto porque nos la llevamos pero no estaría bien por el contrario prosiguió la hermana de don Mauro se está muy calladita y como muchacha honesta y bien criada ya se ve como hija de aquella santa mujer disimula su alborozo y se está así mano sobre mano bendiciendo mentalmente a Dios por la suerte que le depara entonces señor don Celestino dijo Requejo nosotros nos vamos ahora a ver esas tierras de Ontígola que están ahí hacia la parte de Titulcia y por la tarde cuando volvamos Inés estará preparada para venirse con nosotros a Madrid No tengo inconveniente si ella está conforme repuso el clérigo mirando a su sobrina mas no dieron tiempo a que esta expresara su opinión sobre aquel viaje porque los requejos se levantaron para marcharse diciendo que un coche de dos mulas les esperaba en el paradero del rincón abrazaron por turno dos o tres veces a su sobrina hicieron ridículas cortesías a don Celestino y sin dignarse mirarme lo cual me honró mucho salieron dejando al clérigo muy complacido a Inés Absorta y a mi furioso fin del capítulo cuarto capítulo quinto del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al punto se trató de resolver en consejo de familia lo que debía hacerse pero deseando yo conferenciar con el buen cura para decirle lo que Inés no quería oír rogué a esta que nos dejase solos y hablamos así ¿será usted capaz señor don Celestino de consentir que Inés vaya a vivir con ese ganso de don Mauro y la lechuza de su hermana? hijo me contestó requejo es muy rico requejo puede dar a Inesilla las comodidades que yo no tengo requejo puede hacerla su heredera cuando estire la zanca ¿y usted lo cree? parece mentira que tenga usted más de sesenta años pues yo digo y repito que ese endiablado don Mauro me parece un farsante hipocritón yo en lugar de usted les mandaría a paseo yo soy pobre hijo mío ellos son ricos Inés se irá con ellos en caso de que la traten mal la recogeremos otra vez no la tratarán mal no dije muy sofocado lo que yo temo es otra cosa y eso no lo he de consentir a ver muchacho usted sabe como yo lo que hay sobre el particular usted sabe que Inés no es hija de doña Juana usted sabe que Inés nació del vientre de una gran señora de la corte cuyo nombre no conocemos usted sabe todo eso y como sabiéndolo no comprende la intención de los requejos ¿qué intención? los requejos despreciaron siempre a doña Juana los requejos no le dieron nunca ni tanto así los requejos ni siquiera la visitaron en su enfermedad y ahora señor don Celestino de mi alma los requejos lloran recordando a la difunta los requejos echan la baba mirando a su sobrinita y no puede ser otra cosa sino que los requejos han descubierto quiénes son los padres de Inés los requejos han comprendido que la muchacha es un tesoro y ahí no me queda duda de que el requejo mayor ese poste vestido trae entre ceja y ceja el proyecto de casarse con Inés obligándola a ello en cuanto la pille en su casa sosiegate muchacho y óyeme puede muy bien suceder que la intención de los requejos sea la que dices y puede muy bien que sea la que ellos han manifestado como yo me inclino siempre a creer lo bueno no dudo de la sinceridad de don Mauro hasta que los hechos me prueben lo contrario ¿qué sabes tú si de la mañana a la noche verás a Inés hecha una damisela con carroza y pajes llena de diamantes como avellanas y viviendo en uno de esos caserones que hay en Madrid más grandes que conventos va va eso es como cuando yo quería ser príncipe generalísimo y secretario del despacho a los 16 años se pueden decir tales cosas pero no a los 60 viviendo conmigo Inés ha de estar condenada a perpetua estrechez no vale más que se la lleven los parientes de su madre que parecen personas muy caritativas en todo caso Gabriel si la muchacha no estuviera contenta allí tiempo tenemos de recogerla porque a mí como tío carnal me corresponde la tutela ¿y por qué la deja usted marchar? porque los requejos son ricos lo comprenderás al fin porque Inés en casa de esa gente puede estar como una princesa y casarse al fin con un comerciante muy rico de la calle de postas o platerías ¡alto allá! señor mío exclamé muy amostazado ¿qué es eso de casarse Inés? Inés Dios mediante no se casará más que conmigo sí vaya usted a hablarle de comerciantes y de usías es verdad no me acordaba hijito dijo el cura con algo de mofa casarse a los 16 años el matrimonio es algún juego y además hazme el favor de decirme qué ganas tú en la imprenta donde trabajas sobre tres reales diarios es decir 93 reales los meses de 31 algo es pero no basta chiquillo ya ves tú cuando Inés esté en su sala con cortinas verdes de ramos amarillos y se siente en aquellas mesas donde hay siete pavos por navidad y todas las noches cena de perdiz por barba ya ves tú no sé cómo podrá arrimarse a ella un pretendiente con 93 reales al mes en los que traen 31 eso ella es quien lo ha de decidir repuse con la mayor zozobra y si ella me quiere a mí veremos si todos los requejos del mundo lo pueden impedir en resumidas cuentas señor don celestino usted está decidido a que Inés se vaya esta tarde con don mauro decidido hijo es para mí un caso de conciencia y quién le dice a usted que con 93 reales al mes no se puede mantener una familia pues a mí me da la gana de casarme sí señor casarse a los 16 años uno y otro debéis esperar a tener los 35 cumplidos la vida se pasa pronto no te apures para entonces podréis casaros sois a propósito el uno para el otro casar y compadrar cada uno con su igual veremos si de aquí a allá te luce más el oficio y no puedo yo buscar un destinillo eso es como cuando se te puso en la cabeza que te iba a caer un principado o un ducado no un destinillo de esos que se dan a cualquier pelón en la contaduría de acá o en la de allá pero crees tú que un empleo es cosa fácil de conseguir por qué no respondí enfáticamente pues para qué son los destinos sino para darlos a todos los españoles que necesitan de ellos hijo las antesalas están llenas de pretendientes ya recordarás que a pesar de ser paisano y amigo del príncipe de la paz estuve catorce años haciendo memoriales y al fin pero hoy visita a usted a su alteza y le trata de modo que si le pidiera para mí una placita no creo que se la negara ah exclamó don celestino con satisfacción el día que visité a su alteza fue para mí el más lisonjero de mi vida porque oí de sus augustos labios las palabras más cariñosas si vieras con cuánto agasajo me trató y qué amabilidad qué dulzura qué llaneza sin dejar por eso de ser príncipe en todos sus gestos y palabras cuando entré yo estaba todo turbado y confuso y la lengua se me quedó pegada al paladar mandome su alteza que me sentara y me preguntó si yo era de villanueva de la serena ¿ves qué bondad? Contestéle que había nacido en los santos de Maimona Villa que está en el camino real como vamos de Badajoz a Fuente de Cantos luego me preguntó por la cosecha de este año y le respondí que según mis noticias el centeno y la cebada eran malos pero que la billota venía muy bien ya comprenderás por esto el interés que se toma por la agricultura enseguida me dijo si estaba contento en mi parroquia a lo cual contesté afirmativamente añadiendo que me tenía edificada la piedad de mis feligreses al decir esto no pude contener las lágrimas bien claro se ve que al príncipe le interesa mucho cuanto se refiere a la religión habléle después de que entretenía a mis socios con la poesía latina y notifiquéle haber compuesto un poema en hexámetros dedicado a él enterado de esto dijo que bueno en lo cual se demuestra palmariamente su desmedida afición a las letras humanas y por fin a los diez minutos de conferencia me rogó afectuosamente que me retirara porque tenía que despachar asuntos urgentísimos esto prueba que es hombre trabajador y que las mejores horas del día las consagra puntualmente a la administración te aseguro que salí de allí conmovido ¿y no vuelve usted? pues no he de volver supliqué a su alteza que me fijara día para llevarle el poema latino y mañana tendré el honor de poner de nuevo los pies en el palacio de mi ilustre paisano pues yo iré con usted señor don Celestino dije con mucha determinación iremos juntos y usted le pedirá un destino para mí ¿estás loco? exclamó el sacerdote con asombro no me creo capaz de semejante irreverencia pues se lo pediré yo dije más resuelto cada vez a entrar en la administración modera esos arrebatos joven sin experiencia ¿cómo quieres que te presente sin más ni más al príncipe de la paz? ¿qué puedo decir de ti? ¿cuáles son tus méritos? ¿conoces acaso por el forro los versos latinos? ¿has saludado siquiera el divitias alius fulvo sibi congrat auro el passer delitie me puellae o el quintia prima suis me que pis o kellis estás loco piensas que los destinos están ahí para los mocosos a quienes se les antoja pedirlos usted le dice que soy un joven pariente suyo y yo me encargo de lo demás ¿pariente mío? eso sería una mentira y yo no miento así disputamos un buen rato y al fin entre ruegos y razones logré convencer al padre celestino para que me llevara a presencia del serenísimo señor Godoy mi tenaz proyecto se explica por el estado de desesperación en que me puso la visita de los requejos y a su propósito de cargar con la pobre Inés la viva antipatía que ambos hermanos me inspiraron desde que tuve la desdicha de poner los ojos sobre ellos engendró en mi espíritu terribles presentimientos se me representaba la pobre huérfana en dolorosa esclavitud bajo aquel par de trasgos condenada a perecer de tristeza si Dios no me deparaba medios para sacarla de allí ¿cómo podía yo conseguirlo siendo como era más pobre que las ratas? pensando en esto vino a mi mente una idea salvadora la que desde aquellos tiempos principiaba a ser norte de la mitad de la mayor parte de los españoles es decir de todos aquellos que no eran mayorazgos ni se sentían inclinados al claustro la idea de adquirir una plaza en la administración ¡ay! aunque había entonces menos destinos no eran escasos los pretendientes España había gastado en la guerra con Inglaterra la espantosa suma de 7.000 millones de reales quien esto derrochó en una calaverada no podría darme a mí 5.000 para que me casara por supuesto el pretender casarse entonces a los 17 años era una calaverada peor que la de gastar 7.000 millones en una guerra aquella idea echó raíces en mi cerebro con mucha presteza a la media hora de mi conferencia con don Celestino ya se me figuraba estar desempeñando ante la mesa forrada de valleta verde las funciones que el Estado tuviera a bien encomendarme para su prosperidad y salvación atrevido era el proyecto de pedir yo mismo al poderoso ministro lo que me hacía falta pero la gravedad de las circunstancias y el loco deseo de adquirir una posición que me permitiera disputar la posesión de Inés a la temerosa pareja de los requejos disminuía los obstáculos ante mis ojos dando mi aliento para las empresas más difíciles la huérfana no disimuló al hablar conmigo la repugnancia que le inspiraban sus tíos tal vez hubiera yo logrado impedir el secuestro pero don Celestino repitió que era para él caso de conciencia y con esto Inés no se atrevió a formular sus quejas tan grande era entonces la subordinación a la autoridad de los mayores la escrupulosidad del buen sacerdote no impidió sin embargo que yo hablara mil pestes de los dos hermanos criticando sus fachas y vestidos y comentando a mi manera aquello de los siete pavos y capones con la añadidura de las perdices por barba en la hora de la cena también me reí con implacable saña de los tratamientos que se daban hermano y hermana pues según el lector observaría se llamaban simplemente este y esta don Celestino me dijo al oírme que tratase con más miramientos a dos personas respetables que habían sabido labrar pingüe fortuna con su trabajo y honradez y entre tanto Inés preparaba de muy mala gana su equipaje para marchar a la corte no tardó la casa del cura en verse honrada de nuevo con las personas de los requejos que llegaron a eso de las cuatro haciendo mil ponderaciones de las tierras adquiridas cerca de Ontígola y su contento al ver que Inés se disponía a seguirles fue extraordinario no te desprisa Pimpollita decía don Mauro que todavía hay tiempo de sobra su impaciencia por emprender el viaje añadió doña Restituta plegando de un modo indefinible el forro cutáneo de su cara es tan viva que la pobrecilla quisiera tener alitas para salir más pronto de aquí eso no dijo don Celestino algo moscado que su tío no le ha dado malos tratos para que así se impaciente por abandonarle Inés se arrojó llorando a los brazos del cura y ambos derramaron muchas lágrimas por mi parte tenía interés en que los requejos no conocieran que un antiguo y cordial amor me unía a Inés así es que disimulé mi sofocación y acechándola fuera cuando salió en busca de un objeto olvidado le dije prendita no me digas una palabra ni me mires ni me saludes yo me quedo aquí pero descuida pronto nos hemos de ver allá llegó por fin la hora de la partida el coche se acercó a la puerta de la casa Inés entró en él muy llorosa y los requejos tomaron asiento a un lado y otro pues aún en aquella situación temían que se les escapara jamás he visto mujer ninguna que se asemejara a un cernícalo como en aquel momento doña restituta el coche partió y al poco rato nuestros ojos le vieron perderse entre la arboleda don Celestino que hacía esfuerzos por aparentar gran serenidad no pudo conservarla y haciendo pucheros como un niño sacó su largo pañuelo y se lo llevó a los ojos ¡ay Gabriel! se la llevaron mi emoción también era intensísima y no pude contestarle nada fin del capítulo quinto capítulo sexto del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al día siguiente me llevó don Celestino al palacio del príncipe de la paz era el 15 de marzo si no me falla la memoria aunque no tenía ropa para mudarme en tan solemne ocasión como la que llevaba Aranjuez era la mejor cita con una camisa limpia que me prestó el cura quedé en disposición según él mismo me dijo de presentarme aunque fuera a Napoleón Bonaparte por el camino y mientras hacíamos tiempo hasta que llegara la hora de las audiencias don Celestino sacaba del bolsillo interior de su sotana el poema latino para leerlo en alta voz porque quizás el señor príncipe decía me mande leer algún trozo y conviene hacerlo con entonación clásica y ritmo seguro mayormente si hay delante algún embajador o general extranjero después guardando el manuscrito añadió con cierta zozobra sabes que el sacristán de la parroquia ese condenado Santurrias ya le conoces me ha puesto esta mañana la cabeza como a un farol dice que el señor príncipe de la paz no dura dos días más al frente de la nación y que le van a cortar la cabeza esto no merece más que desprecio Gabrielillo pero me da rabia de oír tratar así a persona tan respetable pues que crees tú he descubierto que ese pícaro Santurrias es jacobino y se junta mucho con los cocheros del infante don Antonio Pascual los cuales son gente muy alborotada y que dice ese reverendo sacristán mil necedades figúrate tú como si a personas de estudios y que tienen en la uña del dedo a todos los clásicos latinos se les pudiera hacer tragar ciertas bolas dice que el señor príncipe de la paz temiendo que Napoleón viene a destronar a nuestros queridos reyes tiene el propósito de que estos marchen a Andalucía para embarcarse y dar la vela a las Américas pues anoche dije yo cuando fui al mesón a decir a los arrieros que no me aguardaran oí decir lo mismito a unos que estaban allí y por cierto que hablaban de su amigo y paesano de usted con más desprecio que si fuera un bodegonero del rastro no saben lo que se pescan hijo me dijo el cura pero o yo me engaño mucho o los partidarios del príncipe de Asturias andan metiendo cizaña por ahí eso es que en Aranjuez hay mucha gente extraña y quiera Dios ya me dijo esta mañana Santurias que su mayor gusto será tocar la campana a vuelo si el pueblo se amotina para pedir alguna cosa pero ya le he dicho y al hablar así don Celestino se paró y con su dedo índice hacía demostraciones de la mayor energía ya le he dicho que si toca las campanas de la iglesia sin mi permiso lo pondré en conocimiento del señor patriarca para lo que éste tenga a bien resolver con esta conversación llegó la hora y nosotros al palacio de su alteza atravesamos por entre varios guardias que custodiaban la puerta porque ha de saberse que el generalísimo tenía su guardia de a pie y de a caballo lo mismo que el rey y mejor equipada según observaban los curiosos nadie nos puso obstáculo en el portal ni en la escalera pero al llegar al gran vestíbulo en cuyo pavimento taconeaban con estrépito las botas de otra porción de guardias uno de éstos nos detuvo preguntando a don Celestino con cierta impertinencia que a dónde íbamos su alteza dijo el clérigo muy turbado tuvo el honor de señalarme digo yo tuve el honor de que él señalara el día de hoy y la presente hora para recibirme su alteza está en palacio ignoramos cuándo vendrá dijo el guardia dando media vuelta don Celestino me consultó con sus ojos y también iba a consultarme con sus autorizados labios cuando se sintió ruido en el portal ahí está su alteza ha llegado dijeron los guardias tomando apresuradamente sus armas y sombreros para hacer los honores pero el príncipe subió a sus habitaciones particulares por la escalera excusada que al efecto existía en su palacio quizás su alteza nos reciba hoy dijo a don Celestino el guardia que poco antes nos había detenido sin embargo pueden ustedes esperar si gustan y él avisará si da audiencia o no dicho esto nos hizo pasar a una habitación contigua y muy grande donde vimos a otras muchas personas que desde por la mañana habían acudido en solicitud del favor de una entrevista con su alteza entre aquella gente había algunas damas muy distinguidas militares señores a la antigua vestidos con históricas casacas y cubiertos con antiquísimas pelucas y también algunas personas humildes los pretendientes allí reunidos se miraban con recelo y mal humor porque a todo el que hace antesala molesta mucho el verse acompañado considerando sin duda que si el tiempo y la benevolencia del ministro se reparten entre muchos no puede tocarles gran cosa un ujier se acercó a nosotros y preguntó a don celestino quienes éramos a lo cual repuso el buen eclesiástico nosotros somos curas de la parroquia de quiero decir soy cura de la parroquia y este joven este joven gana 93 reales en los meses de 31 y venimos a pero yo no pienso pedirle nada al señor príncipe porque este picarón señalando a mí no se morderá la lengua para decirle lo que desea cuando el ujier se alejó dije a mi acompañante que tuviera cuidado de no equivocarse tan a menudo que no anunciara anticipadamente nuestra comisión pedigüeña y que no había necesidad de ir pregonando lo que yo ganaba a lo que él me respondió que él como persona nueva en antesalas y palacios se turbaba a la primera ocasión diciendo mil desatinos uno de los señores que aguardaban se nos acercó y reconociendo al cura se saludaron ambos muy cortesmente diciendo el desconocido señor don celestino qué bueno por aquí vengo a visitar a su alteza ya sabe usted que somos paisanos y amigos mi padre y su abuelo hicieron un viaje juntos desde Trujillo a la vera de Plasencia y un tío de mi madre tenía en miajadas una dehesa donde los godoyes iban a cazar alguna vez somos amigos y le estoy muy reconocido porque a la munificencia de su alteza debo el beneficio que disfruto el cual me fue concedido en cuanto su alteza tuvo conocimiento de mi necesidad así es que desde mi primer memorial hasta el día en que tomé posesión solo transcurrieron catorce años se conoce que el príncipe quiso servirle a usted dijo nuestro interlocutor no a todos se les despacha tan pronto hace veintidós años que yo pretendí que se me repusiera en mi antigua plaza de la colecturía del noveno y del excusado y esta es la hora señor don celestino a pesar de todo yo no me desanimo y menos ahora porque tengo por seguro que la semana que viene no todos son tan afortunados como yo dijo el optimista don celestino verdad es que como paisano y amigo de su alteza estoy en situación muy favorable de mi pueblo a Badajoz cuna de don Manuel Godoy no hay más que trece leguas y media por buen camino y estoy cansado de ver la casa en que nació este faro de las españas así es que en cuanto supo mi necesidad pero diga usted preguntó bajando la voz el señor de la semana que viene tenemos viaje de los reyes a Andalucía o no tenemos viaje pero usted cree tales paparruchas dijo don celestino esa voz la ha corrido Santurrias el sacristán de mi iglesia ya le he dicho que si toca las campanas sin mi permiso todo el mundo lo asegura ya sabe usted que ha venido mucha tropa de Madrid y por las calles del pueblo se ve gente de malos modos pero qué objeto puede tener ese viaje amigo ya Napoleón tiene en España la friolera de cien mil hombres ha nombrado general en jefe a Murat el cual dicen que salió ya de Aranda para Somosierra y a todas estas ¿hay alguien que sepa a qué viene esa gente? ¿vienen a echar a toda la familia real? ¿vienen simplemente de paso para Portugal? ¿quién se asusta de semejante cosa? dijo don celestino pongamos por caso que vengan con mala intención que son cien mil hombres con dos o tres regimientos de los nuestros se podrá dar buena cuenta de ellos y ahí nos las den todas como su alteza se calce las espuelas eso del viaje es pura invención de los desocupados y de los enemigos de su alteza que le insultan porque no les ha dado destinos como si los destinos se pudieran dar a todo el que los pretende no siguió esta conversación porque el ujier se acercó a nosotros haciéndonos señas de que le siguiéramos su alteza nos mandaba pasar cuando los demás pretendientes vieron que se daba la preferencia a los que habían llegado los últimos un murmullo de descontento resonó en la sala nosotros la atravesamos muy orgullosos de aquella predilección y mientras don celestino saludaba a un lado y otro con su bondad de costumbre yo dirigía a los más cercanos una mirada de desprecio que equivalía al convencimiento de mi próximo ingreso en la administración de ambos mundos pasamos de aquella sala a otras todas ricamente alajadas qué bellos tapices qué lindos cuadros qué hermosas estatuas de mármol y bronce qué vasos tan elegantes qué candelabros tan vistosos qué muebles tan finos qué cortinajes tan espléndidos qué alfombras tan muelles no pude detenerme en la contemplación de tan bonitos objetos porque el ujiar nos llevaba a toda prisa y yo me sentía atacado de una cortedad tal que se disipó mi anterior envalentonamiento y empecé a comprender que me faltarían ideas y saliva para expresar ante el príncipe mi pensamiento por fin por fin llegamos por fin llegamos al despacho de Godoy y al entrar vi a este en pie inclinado junto a una mesa y revisando algunos papeles aguardamos un buen rato a que se dignase mirarnos y al fin nos miró Godoy no era un hombre hermoso como generalmente se cree pero sí extremadamente simpático lo primero en que se fijaba el observador era en su nariz la cual un poco grande y respingada le daba cierta expresión de franqueza y comunicatividad aparentaba tener sobre cuarenta años su cabeza rectamente conformada y airosa sus ojos vivos sus finos modales y la gallardía de su cuerpo que más bien era pequeño que grande le hacían agradable a la vista tenía sin duda la figura de un señor noble y generoso tal vez su corazón se inclinaba también a lo grande pero en su cabeza estaba el desvanecimiento la torpeza los extravíos y falsas ideas de los hombres y las cosas de su tiempo nos miró como he dicho y al punto don Celestino que temblaba como un chiquillo de diez años hizo una profunda cortesía a la cual siguió otra hecha por mi persona a mi acompañante se le cayó el sombrero recogiólo dio algunos pasos y con voz tartamuda dijo así ya que vuestra alteza tiene el honor de no digo ya que no tengo el honor de ser recibido por vuestra alteza serenísima decía que me felicito de que la salud de vuestra alteza sea buena para que por mil años sigamos haciendo el bien de la nación el príncipe parecía muy preocupado y no contestó al saludo sino con una ligera inclinación de cabeza después pareció recordar y dijo es usted el señor chantre de la catedral de astorga que viene a permítame vuestra alteza interrumpió don celestino que ponga en su conocimiento como soy el cura de la parroquia castrense de arranjuez ah exclamó el príncipe ya recuerdo el otro día se le dio a usted el curato por recomendación de la señora condesa de equis amaranta es usted natural de villanueva de la serena no señor soy de los santos de maimona no recuerda vuestra alteza esa villa en el camino de fuente de cantos allí se recogen unas sandías que pesan muchas arrobas y también hay muchos melones pues como decía vuestra alteza hoy venía con dos objetos con el de tener el honor de presentarme a vuestra alteza para que este chico lea un poema latino que ha compuesto no quiero decir don celestino se atragantó mientras que el príncipe asombrado de mi precocidad en el estudio de los clásicos me miraba con ojos benévolos no dijo el cura entrando de nuevo en posesión de su lengua el poema ha sido compuesto por mí y accediendo a los deseos de vuestra alteza voy a comenzar su lectura el príncipe adelantó la mano con ese instintivo movimiento que parece apartar un objeto invisible pero don celestino no comprendió que su protector rechazaba por medio de un movimiento físico la amenazadora lectura del poema y firme en su propósito desenvainó el manuscrito homicida en el mismo instante Godoy que atendía poco a nosotros y parecía estar pensando en cosas muy graves volvióse bruscamente hacia la mesa y empezó a ojear de nuevo los papeles don celestino me miró y yo miré a don celestino así transcurrió un minuto al cabo del cual el príncipe dirigió hacia nosotros y dijo señalando unas sillas siéntense ustedes después siguió en su investigación de papeles sentados en nuestros asientos el cura y yo nos hablábamos en voz baja para exponerle tu pretensión me dijo el tío de Inés debes esperar a que yo lea mi poema en lo cual con la pausa conveniente no tardaré más que hora y media el admirable efecto que le ha de producir la audición de los versos clásicos a que es tan aficionado le predispondrá en tu favor y no dudo que te concederá cuanto le pidas después de otro rato de espera un oficial entró para dar un despacho al príncipe este le abrió al punto y después que lo hubo leído con mucha ansiedad dejólo sobre la mesa y se dirigió hacia don celestino dispenseme usted dijo mi distracción hoy es día para mí de ocupaciones graves e inesperadas no pensaba recibir a nadie en audiencia y si le mandé entrar a usted fue porque sabía no es de los que vienen a pedirme destinos don celestino se inclinó en señal de asentimiento y yo dije para mí lucidos hemos quedado después dirigióse su alteza a mí y me dijo en cuanto al poema latino que este joven ha compuesto ya tengo noticias de que es una obra notable persista usted en su aplicación a los buenos estudios y será un hombre de provecho no puedo hoy tener el gusto de conocer el poema pero ya me habían hablado de usted con grandes encomios y desde luego formé propósito de que se le diera a usted una plaza en la oficina de interpretación de lenguas donde su precocidad sería de gran provecho sírvase usted dejame su nombre don celestino iba a contestar rectificando el error pero su turbación se lo impidió antes que mi compañero pudiera decir una palabra levantéme yo y extendiendo mi nombre sobre un papel que en la mesa encontré ofrecílo respetuosamente al príncipe que concluyó así ruego a ustedes que tengan la bondad de retirarse pues mis ocupaciones no me permiten prolongar esta audiencia hicimos nuevas cortesías don celestino balbuceó las fórmulas pomposas propias del caso y salimos del despacho del príncipe al pasar por la sala donde esperaban con impaciencia los demás pretendientes el ujier lanzó esta terrorífica exclamación no hay audiencia al encontrarse en la calle el buen cura recobrando la serenidad de su espíritu y la soltura de su lengua me dijo con cierto enojo ¿por qué no le dijiste tú que el poema no era tuyo sino mío? no pude menos de soltar la risa viéndole picado en su amor propio y considerando el extraño resultado de nuestra visita al príncipe de la paz fin del capítulo sexto capítulo séptimo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público pues Gabrielillo me dijo don Celestino cuando entrábamos en la casa cierto es que hay demasiada gente en el pueblo se ven por ahí muchas caras extrañas y también parece que es mayor el número de soldados ¿ves aquel grupo que hay junto a la esquina? parecen trajineros de la mancha y entre ellos se ven algunos uniformes de caballería por este lado vienen otros que parecen estar bebidos ¿oyes los gritos? entrémonos hijo mío no nos digan alguna palabrota aborrezco el vulgo en efecto por las calles del Real Sitio y por la plaza de San Antonio discurrían más o menos tumultuosamente varios grupos cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador asomábase a las ventanas el vecindario todo para observar los transeúntes y era opinión general que nunca se había visto en Aranjuez tanta gente entramos en la casa subimos al cuarto de don Celestino y cuando éste sacudía el polvo de su manteo y alisaba con la manga las rebeldes felpas del sombrero de Teja la puerta se entreabrió y una cara enjuta arrugada y morena con ojos vivarachos y tunantes una cara de esas que son viejas y parecen jóvenes o al contrario cara a la cual daba peculiar carácter toda la boca necesaria para contener dos filas de descomunales dientes apareció en el hueco era Gorito Santurrias sacristán de la parroquia se puede entrar señor cura preguntó sonriendo con aquella jovialidad mixta de bufón y de demonio que era su rasgo sobresaliente a tiempo viene el señor Santurrias dijo el cura frunciendo el ceño porque tengo que prevenirle sepa usted que estoy incomodado sí señor y pues los sagrados cánones me autorizan para imponerle castigo allá veremos y digo y repito que la gente que se ve por ahí no viene a lo que usted me indicó esta mañana pues no faltaba más señor cura contestó irrespetuosamente Santurrias esta noche me desollará las manos la cuerda de la campana grande es preciso tocar tocar para reunir la gente hay de Santurrias si suenan las campanas sin mi permiso pero qué quiere esa gentuza qué pretende eso lo veremos luego ande usted con Barrabás diablo de siete colas pero a qué viene esa gente aranjuez repitió don Celestino dirigiéndose a mí Gabriel se nos olvidó advertir al señor príncipe de la paz lo que pasa y aconsejarle que no esté desprevenido cuánto nos hubiese agradecido su alteza nuestro solícito interés ya se lo dirán de misas murmuró burlonamente Santurrias lo que quiere esa gente es impedir que nos lleven para las indias a nuestros idolatrados reyes jaja exclamó el sacerdote poniéndose amarillo ya salimos con la muletilla como si uno no tuviera autoridad para desmentir tales rumores como si uno no fuera amigo de personas que le enteraran de lo que pasa como si uno no estuviera al tanto de todo diciendo esto don Celestino no quitaba de mí los ojos buscando sin duda una discreta conformidad con sus afirmaciones en tanto Santurrias que era uno de los sacristanes más tunos y desvergonzados que he visto en mi vida no cesaba de burlarse de su superior jerárquico bien contradiciéndole en cuanto decía bien cantando con diabólica música una irreverente ensaladilla compuesta de trozos de sainete mezclados con versículos latinos lo oficio ordinario ay señor cura señor cura dijo si veremos correr a su paternidad por el camino de Madrid con los hábitos arremangados ja 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 préstame tu moquero si está más limpio para echar los tostones que me has pedido aspergesme domineis opo et mundabor mi dignidad repuso el clérigo cada vez más amostazado no me permite rebajarme hasta disputar con el señor de santurrias si yo no le tratara de igual como costumbro no se habría relajado la disciplina eclesiástica pero en lo sucesivo he de ser enérgico sí señor enérgico y si santurrias se alegra de que esa plebe indigna vocifere contra el príncipe de la paz sepa que yo mando en mi iglesia y no digo más parece que soy blando de genio pero celestino santos del malvar sabe enfadarse y cuando se enfada cuando llegue la hora del jaleo señor cura su paternidad nos sacará aquellas botellitas que tiene guardadas en el armario para que nos refresquemos dijo santurrias descosiéndose de risa otra vez borracho así está la santa iglesia en tus pícaras manos repuso el clérigo gabriel querrás creer que hace dos días tuve que coger la escoba y ponerme a barrer la capilla del santo sagrario que estaba con media vara de basura desde que llegué aquí me dijeron que este hombre acostumbraba visitar la taberna del tío mala hierba yo me propuse corregirlo con piadosas exhortaciones pero el diablo le lleve hay días chiquillo que hasta el vino del santo sacrificio desaparece de las vinajeras y esto se permite tener opinión y disputar conmigo asegurando que si cae o no cae el dignísimo el eminentísimo oígalo usted bien el incomparabilísimo príncipe de la paz pues y nada más como que no le van a arrastrar por las calles de Aranjuez como el gigantón de Pascua Florida que abominaciones salen por esa boca Dios de Israel Santurrias tan pronto ahuecaba la voz para cantar gravemente un trozo de la misa o del oficio de difuntos como la atiplaba entonando con grotescos gestos una seguidilla luego imitaba el son de las campanas y hasta llegó en su irrespetuoso desparpajo a remedar la voz gangosa de mi amigo el cual todo turbado variaba de color a cada instante sin poder sobreponerse a las zumbas de su miserable subalterno pero en resumen dijo al fin qué es lo que mi señor sacristán espera cuenta sin duda con ordenarse de menores para que le hagan cardenal subdiácono allá veremos señor d. Celestino contestó el bufón esta noche o mañana veremos lo que hace Santurrias no tema nada mi curita que ya le pondremos en salvo tuba mirum spargens sonum persepulcra rigionum coget omnes ante tronum esta sí que es tira tirana ojo alerta cuidado señores que aunque tengan las caras de plata muchas tienen las manos de cobre eso es mezcle usted los cantos divinos con los mundanos me gusta pero se me acaba la paciencia señor rapabelas oh Gabriel estoy sofocadísimo yo bien sé que no hay nada que no ocurre nada bien sé que de ese monigote no hay que hacer caso sabe Dios cuántos cuartillos de lo de Yepes tendrá en el bendito estómago pero conviene averiguar mira hijito sal tú por ahí entérate bien y tráeme noticias de lo que se dice en el pueblo puede que esos tunantes tengan el propósito a leve si así fuese haz lo que te digo que aquí quedo yo esperándote y en cuanto descabece un sueñecito iré a prevenir al príncipe para que se ande con cuidado pues no me lo agradecerá poco el buen señor no sólo por obedecerle sino también por satisfacer mi curiosidad salí de la casa y recorrí las calles del pueblo el gentío aumentaba en todas partes y especialmente en la plaza de San Antonio no era preciso molestar a nadie con preguntas para saber que el generoso pueblo enojado con la noticia verdadera o falsa de que los reyes iban a partir para Andalucía parecía dispuesto a impedir el viaje que se consideraba como una combinación infernal fraguada por Godoy de acuerdo con Bonaparte en todos los grupos se hablaba del generalísimo como es de suponer y en verdad digo que no hubiera querido encontrarme en el pellejo de aquel señor a quien poco antes había visto tan fastuoso y espléndido pero sabido es que la fortuna suele ser la más traidora de las diosas con aquellos mismos que favoreció demasiado y no hay que fiarse mucho de esta ruin cortesana decía pues que a los vasallos del buen Carlos no les parecía muy bien el viaje y aunque hasta entonces no se les había dado el derecho a influir en los destinos de esta nuestra bondadosa madre España ello es que guiados sin duda por su instinto y buen ingenio aquellos benditos se disponían a probar que para algo respiraban 12 millones de seres humanos el aire de la península más de dos horas estuve paseándome por las calles como a cada instante llegaba gente de la corte traté de encontrar alguna persona conocida pero no hallé ningún amigo ya me retiraba a la casa del cura cercana a la noche cuando de un grupo se apartó un joven de más edad que yo y llegándose a mí con aparatosa oficiosidad me saludó llamándome por mi nombre y pidiéndome informes acerca de mi importantísima salud al pronto no le conocí mas cuando cambiamos algunas palabras caí en la cuenta de que era un señor pinche de las reales cocinas con quien yo había trabado conocimiento cinco meses antes en el palacio del escorial no te acuerdas de quién te daba de cenar todas las noches me dijo no te acuerdas del que te contestaba a tus mil preguntas ah sí repuse ya reconozco al señor lopito has engordado sin duda la buena vida amigo dijo con petulancia terciando airosamente la capa en que se envolvía ya no estoy en las cocinas he pasado a la montería del señor infante don Antonio Pascual donde no hay mucho que hacer y se divierte uno velaí ahora nos han mandado que nos quitemos las libreas y paseemos por el pueblo en fin esto no se puede decir pues yo por nada serviría en palacio tres días fui paje de la señora condesa amaranta y quedé harto quita allá en ninguna parte se vive como en palacio porque después que le dan a uno buena cama buen plato y buena ropa cuando llega una ocasión como esta no falta un dobloncito en el bolsillo pero esto no es paradicho aquí entre tanta gente y allí está la taberna del tío mala hierba que parece llamarnos para que refrescando en ella nos contemos nuestras vidas lopito era un chicuelo de esos que prematuramente se quieren hacer pasar por hombres pues también entonces existía esta casta no conociendo para tal objeto otros medios que beber a porrillo y dar de puñetazos en las mesas desvergonzarse con todo el mundo mirar con aire matachín y con tardes y propios inverosímiles aventuras pero con estas cualidades y otras muchas el expinche no dejaba de ser simpático sin duda porque unía a su vanidosa desenvoltura la generosidad y el rumbo que acompañan por lo regular a los pocos años convidome a cenar en la taberna charlamos luego hasta las nueve y nos separamos tan homigotes cual si hubiéramos aprendido a leer en la misma cartilla al día siguiente como no era posible volverme a Madrid a causa de que los trajineros pedían fabulosos precios por el viaje nos reunimos otra vez lopito estaba tan desocupado como yo y entre la taberna del tío mala hierba y los jardines del príncipe nos pasamos la mayor parte del día conferenciando sobre cuanto nos ocurría y especialmente acerca de acontecimientos públicos asunto en que él se daba extraordinaria importancia al principio se mostraba algo reservado en esta cuestión pero por último no pudiendo resistir dentro de su alma el sofocante peso de un secreto se franqueó conmigo generosamente si quieres me dijo puedes ganarte unos cuartos yo te llevaré a casa del señor Pedro Collado criado de su alteza el príncipe Fernando y verás como te dan soldada ves esos paletos manchegos que andan por ahí pues todos cobran 8, 10 o 12 reales diarios con viaje pagado y vino a discreción y por qué es eso lopito yo creí que esa gente gritaba y chillaba porque así era su gusto de modo que todo eso de vivan nuestros reyes y lo demuera el choricero es porque corre el dinero no, te diré los españoles todos aborrecen a ese hombre mas para que dejen sus casas y tierras y sus caballerías por venir aquí a gritar es preciso que alguien les dé el jornal que pierden en un día como este todos los que servimos al infante don Antonio Pascual y los criados del príncipe de Asturias hemos estado por ahí buscando gente de Madrid hemos traído medio barrio de maravillas y en los pueblos de Ocaña Titulcia Villatovas Corral de Almaguer Villamejor y Romeral creo que no han quedado más que las mujeres y los viejos pues hasta un racimo de chiquillos trajo el señor Collado pero tonto dije yo creyendo presentar un argumento decisivo ¿qué importa que toda esa gente chille a las puertas de palacio pidiendo lo que no les han de dar? pues no tiene ahí su majestad sus reales tropas para hacerse respetar porque o somos o no somos si con un puñado de gente gritona atraída de los pueblos y de las vistillas de Madrid se puede obligar al rey a que haga una cosa no sé para qué se toma a ese señor el trabajo de llevar corona en la cabeza dices bien Gabrielillo y si el condenado generalísimo estuviera seguro de que la tropa le sostenía ya podían volverse a sus casas todos esos caballeros que han venido a darle una serenata pero tú no sabes de la misa la media también han repartido dinero a la tropa añadió bajando la voz y como el príncipe de Asturias tiene no sé cuántas arcas llenas de onzas de oro que le ha ido dando su padre para juguetes ya ves su alteza hará lo que le dé la gana porque le ayudan todos los señores de la grandeza muchos obispos muchos generales y hasta los mismos ministros que ahora tiene el rey eso sí que es una grandísima picardía exclamé con ira los ministros del rey son compañeros del otro a quien sin duda deben los zapatos con que se calzan y al mismo tiempo le hacen la mamola al niño Fernando porque ven que el pueblo le quiere y dicen por fas o nefas por la mano derecha o por la izquierda no ha de tardar en sentarse en el trono con este diálogo llegamos a la taberna y allí nos sentamos pidiendo lopito para sí aguardiente de chinchón y yo tintillo de arganda no estábamos solos en aquella academia de buenas costumbres porque cerca de la mesa en que nosotros perfeccionábamos nuestra naturaleza física y moral se veían hasta dos docenas de caballeros en cuyas fisonomías reconocí a algunos famosos hércules y teseos de lavapies de aquellos que invocó con épico acento el poeta al decir grandes invencibles héroes que en los ejércitos diestros de borrachera rapiña gatería y vituperio fatigáis las faltriqueras entre estos hombres vi otros de figura extraña y tan astrosos y con tanto andrajo cubiertos que daba lástima verlos estos me dijo Lopito satisfaciendo mi curiosidad son lo mejorcito de izocodover de Toledo donde ejercitan su destreza en el aligeramiento de bolsillos y alivio de caminantes también entraron en las tabernas muchos soldados de caballería y al poco rato se había entablado conversación tan viva que no era posible entender ni una palabra si palabras pueden llamarse las vociferaciones y juramentos de aquella gente unos sostenían que la familia real partiría aquella misma tarde y otros que el rey no había pensado en tal viaje pronto se disiparon las dudas porque corrió la voz de que su majestad dirigía la voz a sus súbditos por medio de una proclama que al punto se fijó en todos los sitios públicos en ella después de llamar vasallos a los españoles decía el buen Carlos IV que la noticia del viaje era invención de la malicia que no había que temer nada de los franceses nuestros queridos amigos y aliados y que él era muy dichoso en el seno de su familia y de su pueblo al cual conceptuaba a sí mismo como empachado de prosperidad y bienaventuranza al amparo de paternales instituciones la mayor parte de los héroes de Zocodover y las Vistillas no parecían inclinados a dar crédito a la regia palabra antes bien se burlaban de cuantos acudían a leerla añadiendo no se nos engañará a mí con esas aspacito señor don Carlos que ya lo arreglaremos cuando fui a casa encontré a don Celestino loco de alegría paseaba con la sultana suelta por su habitación y aunque no estaba presente ni aún en sombra el pícaro sacristán mi amigo prefería con desafarado acento estas palabras ¿lo ves malvados anturrias? ¿lo ves tunante borracho mal acólito que no sabes más que juntar gotas de aceite y mocos de vela para venderlo en pelotillas? ¿ves como yo tenía razón? ¿ves como los reyes no han pensado nunca en semejante viaje? sí que ahí están esos señores en el trono para darte gusto a ti perfidio sacristán escurridor de lámparas y ganzúa de cepillos ¿no bastaba que lo dijera yo que soy amigo de su alteza serenísima y tengo estudios para comprender lo que conviene al interés de la nación? vengase usted ahora con bromitas amenáceme con tocar las campanas sin mi permiso ¡ah! agradezcame el muy tunante que no me cale ahora mismo el manteo y teja para ir en persona a contarle a su alteza qué clase de pajarraco es usted con lo cual dicho que está que el señor patriarca me lo pondría de patillas en la calle pero no señor santurrias soy un hombre generoso y no iré no quiero quitarle el pan a un viudo con cuatro hijos pero vengase usted ahora con bromitas diciendo que mi paisano acá y allá y que le van a arrastrar y repita aquello de viva fernando kiri eleison muera godoy criste eleison con que me despierta todos los días a este punto llegaba cuando advirtió que yo estaba delante y echándome los brazos al cuello me dijo al fin hemos salido de dudas todo era invención de santurrias qué hay por el pueblo estará la gente contentísima no ahora cuando salga el señor príncipe de la paz a paseo supongo que le vitorearán ay qué susto me he llevado hijito de veras creí que íbamos a tener un motín un motín sabes tú lo que es eso en mi vida he visto tal cosa y sírvase Dios llevarme a su seno antes que lo vea un motín no es ni más ni menos que salirse todos a la calle gritando viva esto o muera lo otro y romper alguna vidriera y hasta si se ofrece golpear algún desgraciado qué horror gracias a Dios no tendremos ahora nada de esto y sin duda la prudencia y tino de aquel hombre sabes que estuve en su palacio a prevenirle de lo que pasaba y no me recibió lo creo en estos días no tendrá su alteza humor para recibir porque como dijo el otro no está la magdalena para tafetanes tal vez él tenga noticias de las picardías de santurrias y de los otros perdidos con quien se junta en la taberna del tío malayerba continuó el cura pero en dónde está ese demoniado sacristán no parece por aquí porque sabe que le he de poner más colorado que un pimiento riojano no había acabado de decirlo cuando entreabriéndose la puerta dejó ver los dientes la plegada y siempre risueña boca la exprimida cara y arrugada frente el sacristán venga acá exclamó don celestino con albrozo venga el sapientísimo señor santurrias presunto cardenal metropolitano venga acá para que nos ilustre con su saber para que nos aconseje con su prudencia puede decirnos cuándo es el viaje porque yo tengo para mí que la proclama de su majestad es una tiñería y qué crédito merece el rey de las españas de las indias de jerusalén de rodas etcétera cuando habla el excelentísimo señor don gregorio de las santurrias sacristán que fue de monjas bernardas y hoy de mi parroquia a ver nos sacará de dudas su señoría mañana mañana mañanita señor cura contestó el sacristán dígame su paternidad saca o no las botellicas y luego sin desconcertarse ante la ironía de su superior sino por el contrario burlándose de los graves gestos con que se le interpelaba empezó a entonar los singulares cantos de su repertorio haciendo mil grotescos visajes y moviendo los brazos ya en ademán de replicar ya aparentando recorrer el teclado de un órgano ya en fin con la postura propia de tocar la guitarra sin dejar de cantar en la forma siguiente domine neifurore tuo arguas me es la corte la mapa de ambas castillas y la flor de la corte las maravillas anda moreno que no hay cosa en el mundo como tu pelo de profundis clamabia te domine domine exaudi boquen meam don di london don don fin del capítulo 7 capítulo 8 del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al día siguiente no hallé tampoco quien me llevase a Madrid pero deseando vivamente saber de Inés y curioso por oír de sus propios labios si era verdad o mentira la bienaventuranza que le habían ofrecido los requejos determiné marcharme a pie lo cual si no era muy cómodo era más barato don Celestino y yo hablábamos de esto cuando Lopito entró a buscarme esta noche me dijo al bajar la escalera tendremos fiesta no lo digas ni a tu camisa Gabrielillo pues verás aquel papelote que escribió ayer el rey es una farsa bien decía yo que don Carlitos con su carita de pascua nos está engañando de modo que hay viaje tan cierto como que ahora es día pero como no queremos que se vayan porque esto es enjuague de Napoleón con Godoy para luego repartirse a España entre los dos como no queremos que se vayan el viaje se prepara ocultamente para esta noche si fuera verdad que no pensaban salir ¿por qué no se ha retirado la tropa? ¿por qué ha venido más tropa y más tropa y más tropa? ¿ves? ahora está entrando un batallón por la calle de la reina confieso que a mí no me importaba gran cosa que saliese un batallón o entrar a Anciento ni tampoco me ponía en cuidado el que mi señor don Carlos se marchara a Andalucía o a donde mejor le conviniese así se lo manifesté a mi amigo pero hallándose el alma de Lopito inundada de generoso entusiasmo por el bien del reino me hizo ver que mi indiferencia era censurable y hasta criminal largas horas pasamos discurriendo por el pueblo y matando el tiempo con amenas conversaciones él se empeñó en llevarme a la taberna y a la taberna fuimos la concurrencia era la misma aunque el panorama de caras había variado viéndose entre ellas la de Santurrias que no era la menos animada también estaba allí muy macilento y meditabundo con los agujereados codos sobre la mesa el poeta calagurritano que tres años antes capitaneaba la turba de Silbantes en el estreno de El sí de las niñas y con él livaba el néctar de esquivias en el mismo vaso otro de los dioses menores del Olimpo comellesco el famoso cuarta y media calderero y poeta pobres hijos de Apolo el pinche me dijo que todos aquellos personajes habían venido de Madrid traídos por los confeccionadores de la conjuración y añadió esto para que se vea que también toman parte los hombres que se llaman científicos no puedo menos de decir que toda aquella gente me repugnaba y en cuanto a sus intenciones y propósitos todo me parecía absurdo sin explicarme por qué estúpidos decía para mí ¿pensáis que semejante gatería es capaz de quitar y poner reyes a su antojo? pero en la noche de aquel mismo día fue cuando pude medir en toda su inexplorada profundidad el abismo de ignorancia y fanatismo de aquel puñado de revolucionarios no hallando otro alivio a mi aburrimiento que la asistencia a la taberna en compañía de Lopito en cuanto cerró la noche procuré tranquilizar a don Celestino y me fui allá Lopito que me aguardaba con impaciencia me dijo al verme a su lado me alegro de que hayas venido pues con eso no perderás lo mejor aquí está reunida toda la gente y después después veremos la taberna del tío mala hierba estaba llena de bote en bote y también disfrutaba el honor de una desmesurada concurrencia un patio interior destinado de ordinario a paradero y taller de carretería no puedo haceros formar idea de la variedad de trajes que allí vi pues creo que había cuantos han cortado la historia la costumbre y el hambre con su triple tijera veíanse muchos hombres envueltos en mantas con sombrero manchego y abarcas de cuero otros tantos cuyas cabezas negras y redondas adornaba un pingajo enrollado última gradación de turbante oriental otros muchos calzados con la silenciosa alpargata en ese pie de gato que también cuadra al ladrón muchos con chalecos botonados de moneditas se ceñían la faja morada que parece el último girón de la bandera de las comunidades y entre esta mezcolanza de paños pardos sombreros negros y mantas amarillas se destacaban multitud de capas encarnadas cubriendo cuerpos famosos de las vistillas del ave maría del carnero de la paloma del águila del humilladero de la arganzuela de mira el río de los cojos del oso del tribulete de ministriles de los tres peces y otros célebres faubourg permítasenos la palabrota donde siempre germinó al beso del sol de castilla la flor de la granujería en cuanto a la variedad de las voces nada puedo decir porque todos hablaban a un tiempo pero al fin de aquella reunión como en todas las de igual naturaleza resonó una voz para dominar a las demás la multitud sabe a veces callar para oír sin duda porque se marea con sus propios gritos algunos de los presentes dijeron que hable pujitos y al instante pujitos cediendo a los reiterados ruegos de sus amigos políticos dispensadme este anacronismo salió al mostrador de la taberna rompiendo tres vasos y dos botellas que sin duda le cargarían en cuenta al heredero de la corona de dos mundos pujitos era lo que en los sainetes de don ramón de la cruz se señala con la denominación de majo decente es decir un majo que lo era más por afición que por clase personaje sublimado por el oficio de obra prima el de carpintero o el de platero y que no necesitaba vender hierro viejo en el rastro ni acarrear aguas de las fuentes suburbanas ni cortar carne en las plazuelas ni degollar reses en el matadero ni vender aguardiente en las américas ni machacar cacao en santa cruz ni vender torrados en la verbena de san antonio ni lavar tripas allá por el portillo de gilimón ni freír buñuelos en la esquina del hospital de la v o t ni menos se degradaba viviendo holgadamente a expensas de ninguna mondonguera o castañera o de alguna de las muchas venus salidas de la jabonosa espuma del manzanares Pujitos estaba con un pie en la clase media era un artesano honrado un hábil maestro de obra prima pero tan hecho desde su tierna y bulliciosa infancia a las trapisondas y jaleos manolescos que ni en el traje ni en las costumbres se le distinguía de los famosos tres pelos el ronquito majoma y otras notabilidades de las que frecuentemente salían a visitar las cortes y sitios reales de ceuta melilla etc Pujitos era español y como es fácil comprender tenía su poco de imaginación pues alguno de los granos de sal pródigamente esparcidos por mano divina sobre esta tierra había de caer en su cerebro no sabía leer y tenía ese don particular también español neto que consiste en asimilarse fácilmente a lo que se oye pero exagerando o trastornando de tal manera las ideas que las repudiaría el mismo que por primera vez las echó al mundo Pujitos era además bullanguero era de esos que en todas épocas se distinguen por creer que los gritos públicos sirven de alguna cosa gustaba de hablar cuando le oían más de cuatro personas y tenía todos los marcados instintos del personaje de club pero como entonces no había tales clubs ni milicias nacionales fue preciso que pasaran catorce años para que Pujitos entrara con distinto nombre en el uso pleno de sus extraordinarias facultades 70 años más tarde Pujitos hubiera sido un zapatero suscrito a dos o tres periódicos teniente de un batallón de voluntarios vicepresidente de algún círculo propagandista elector diestro y activo vocal de una comisión para la compra de armas inventor de algún figurín de uniforme hubiera hablado quizás del derecho al trabajo y del colectivismo y en vez de empezar sus discursos así señores den que los buenos españoles los comenzaría de este otro modo ciudadanos a raíz de la revolución pero entonces no se había hablado de los derechos del hombre y lo poco que de la soberanía nacional dijeron algunos no llegó a las tapiadas orejas de aquel personaje ni entonces había asociaciones de obreros ni derecho al trabajo ni batallones de milicias ni gorros encarnados ni había periódicos ni más discursos que los de la academia por cuyas razones pujitos no era más que pujitos de pie sobre el mostrador con la capa terciada el sombrero echado sobre la ceja derecha aquel personaje hombre pequeño de cuerpo si bien de alma grande morenito con sus ojuelos abrillantados por los vapores que le subían del estómago habló de esta manera señores den que los buenos españoles volvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendió el reino a napoleón resolvimos ir en ca el palacio de su saca real majestad pa' decirle como estemos cansados de que nos gobierne como nos está gobernando y que nada más sino que nos han de poner al príncipe de asturias para que el pueblo contento diga el kirie eleison cantando viva el príncipe fernando fuertes gritos y patadas ansina se ha de hacer que ínterin que el otro se guarda el dinero de la nación el pueblo no come y madrid no quiere al ministro con que juera el ministro que aquí semos todos españoles y si quieren verlo urgennos un tantico y verando tenemos las manos señales de asentimiento pues sigo diciendo que ese hombre nos ha robado nos ha perdido y esta noche nos ha de dar cuenta de to y hemos de decirle al rey que le mande a presillo y que nos ponga al príncipe fernando a quien por esta y besó la cruz juro que le defenderemos contra to el que venga man que tenga ejércitos y más ejércitos señores estamos ya hasta el gañote y ahora no hay na más sino dejarse de pedricar y coger las armas pa acabar con godoy y digamos tos con el ángel el kiri eleison cantando viva el príncipe fernando un alarido un colosal valido resonó en la taberna y el orador bajó de su escabel rompiendo otro vaso mientras limpiaba el sudor de su frente coronada con los laureles oratorios la moza de la taberna se acercaba a escanciarle vino es ebe la gallarda copera de los dioses que vierte el néctar de chipre en el vaso de oro del joven de los rubios cabellos al regresar de la diurna carrera no es mariminguilla la ninfa de peracles de tajuña a quien trajo desde las riberas de aquel florido río el señor malayerba dándole el cargo de escanciador de los dora mayor que desempeña entre pellizcos y requiebros lopito que tiene con ella alguna aventura pendiente la llama la pellizca también dícele mil niñerías pero a todas estas la multitud que ocupa la taberna se levanta obedeciendo a la orden de un hombre que allí se presentó de improviso salieron todos y yo no queriendo perder el final de una función que parecía ser divertida les seguí silencio todo el mundo dijo una voz perteneciente según comprendí a persona resuelta a hacerse obedecer y la turba se puso en marcha con cierto orden la noche era oscurísima pero serena a dónde vamos lopito pregunté a mi compañero a dónde nos lleven me contestó por lo bajo a que no sabes quién es ese que nos manda quién aquel palurdo que va delante con montera garrote chaqueta de paño pardo y polainas que se para a ratos mira por las bocacalles y se vuelve hacia acá para mandar que callen sí, pues ese es el señor conde de montijo con que figúrate chiquillo si no podemos decir aquel refrán de cuando los santos hablan será porque dios les habrá dado licencia fin del capítulo octavo capítulo noveno del 19 de marzo y el 2 de mayo de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público el grupo recorrió algunas calles y unióse a otro más numeroso que encontramos al cuarto de hora de haber salido lopito señalándome las tapias que se veían en el fondo del largo callejón me dijo aquellas son las cocheras y la huerta del príncipe de la paz pasamos de largo y vimos de lejos las dos cúpulas del palacio cerca del mercado se nos unieron otras muchas personas que según lopito eran cocheros, palafreneros, pinches, mozos de cuadra y lacayos del infante don Antonio y del príncipe de Asturias ¿pero qué vamos a hacer aquí? pregunté a mi amigo ¿vamos a impedir que los reyes salgan del pueblo o vamos simplemente a tomar el fresco? eso lo hemos de ver pronto me contestó yo, si he de decirte la verdad no sé lo que se ha de hacer porque Salvador, el cochero, no me ha dicho más sino que vaya a donde van los demás y grite lo que los demás griten ¿ves? ahí enfrente tenemos el palacio no hay luces en las ventanas ni se oye ruido alguno como no sea el de las ranas que cantan en los charcos del río la voz del que nos mandaba dijo ¡alto! y no dimos un paso más es raro dije a lopito muy quedamente que no hayamos encontrado centinelas que nos detengan ni siquiera una ronda de tropa que nos pregunte a dónde vamos a estas horas necio me contestó si sabrá la tropa lo que se pesca pues qué hacen ellos si no estarse quietecitos en sus cuarteles esperando a que les digan caballeros, esto se acabó dime por convencido y callé durante un rato bastante largo no se oyó más que el sordo murmullo de diálogos sostenidos en voz baja algunos sordos ronquidos sofocadas toses y a lo lejos el canto de las discutidoras ranas y el rumor de leves movimientos del aire sacudiendo las ramas de los olmos que empezaban a reverdecer la noche era tranquila triste impregnada de ese perfume extraño que emiten las primeras germinaciones de la primavera el cielo estaba atachonado de estrellas a cuya pálida claridad se dibujaban las espesas y negras arboledas la silueta cortada del real palacio y más allá la figura del anteo de mármol levantado del suelo por Hércules en el grupo de la fuente monumental que limita el llamado parterre el sitio y la hora eran más propios para la meditación que para la asonada de improviso aquel silencio profundo y aquella oscuridad intensa se interrumpieron por el relámpago de un fogonazo y el estrépito de un tiro que no sé de dónde partió la turba de que yo formaba parte lanzó mil gritos desparramándose en todas direcciones parecía que reventaba una mina pues no a otra cosa puedo comparar la erupción de aquel rencor contenido todos corrían yo corría también lucieron antorchas y linternas se alzaron al aire nudosos garrotes muchas escopetas se dispararon oyóse un son vivísimo de cornetas militares y multitud de piedras despedidas por manos muy diestras fueron a despedazar produciendo horribles chasquidos los cristales de una gran casa era la del príncipe de la paz la historia dice que el tumulto empezó porque la turba se empeñó en conocer a una dama encubierta que acompañada de dos guardias de honor salía en coche de la casa del generalísimo aseguran algunos que en una de las ventanas del palacio se vio una luz considerada como señal para empezar la gresca del tiro y toque de corneta no tengo duda porque los oí perfectamente en cuanto a la luz yo no la vi pero creo haber oído decir a Lopito que él la vio aunque no estoy muy seguro de ello poco importa que apareciera o no lo primero es si no cierto muy verosímil porque el centro de la conjuración estaba en el alcázar y los principales conspiradores eran como todo el mundo sabe el príncipe de Asturias su tío su hermano sus amigos y atláteres muchos gentiles hombres altos funcionarios de la casa del rey y algunos ministros los alborotadores se multiplicaban a cada momento pues nuevas oleadas de gente engrosaban la masa principal sin que un soldado se presentase a contener el paisanaje no tardó en caer al suelo destrozada por repetidos golpes y hachazos la puerta del palacio del príncipe de la paz cuyo nombre pronunciaba el irritado vulgo entre horribles juramentos y amenazas la turba siempre es valiente en presencia de estos ídolos indefensos para quienes ha sonado la hora de la caída tienen estos en contra suya la fatalidad de verse abandonados de improviso por los amigos tibios por los servidores asalariados y hasta por los que todo lo deben al infeliz que cae de modo que a las manos del odio justo o injusto se unen para rematar la víctima las manos de la ingratitud el más canalla de todos los vicios sintiendo el auxilio de la ingratitud la turba se envalentona se cree omnipotente e inspirada por un astro divino y después se atribuye orgullosamente la victoria la verdad es que todas las caídas repentinas así como las elevaciones de la misma clase tienen un manubrio interior manejado por manos más expertas que las del vulgo cuando la puerta de la casa se abrió precipitose la turba en lo interior bramando de coraje su salvaje resoplido me causaba terror e indignación mayormente cuando considere que iba a saciar su sed de venganza en la persona de un hombre indefenso era aquella la primera vez que se veía al pueblo haciendo justicia por sí mismo y desde entonces le aborrezco como juez a los gritos de muera Godoy se mezclaban preguntas de feroz impaciencia ¿le han cogido? ¿le han matado? todos querían entrar pero no era posible porque la casa estaba ya atestada de gente desde fuera y a través de los balcones de paren para abiertos se veía el resplandor de las hachas siniestros gritos y ruidos de muebles o vasos que se quebraban bajo las garras de la fiera salían de la casa a mezclarse con el concierto exterior en un instante se encendió una gran hoguera que iluminó la calle las campanas de todas las iglesias y conventos del pueblo tocaban sin cesar pero no podía definirse si aquellos tañidos eran toques de alarma o repiques de triunfo Lopito que bailaba como un demonio adolescente junto a la hoguera se acercó a mí y me dijo Gabriel no te entusiasmas ¿qué haces ahí tan friote? ven subamos al palacio alguna vez ha de ser para nosotros no dicen que todo lo ha robado a la nación casi arrastrado por mi joven amigo entré en el palacio y subí a las habitaciones altas abriéndonos paso por entre los energúmenos que bajaban y subían recorrí todas las salas por las cuales había transitado dos días antes llegué al mismo despacho del príncipe y vi la mesa donde escribí mi nombre la multitud subía y bajaba abría alacenas rompía tapices volcaba sofás y sillones creyendo encontrar tras alguno de estos muebles al objeto de su ira violentaba las puertas a puñetazos hacía trizas a puntapiés los biombos pintados desahogaba su indignación en inocentes vasos de china esparcía lujosos uniformes por el suelo desgarraba ropas miraba con estúpido asombro su espantosa faz en los espejos y después los rompía llevaba a la boca los restos de cena que existían aún calientes en la mesa del comedor se arrojaba sobre los finos muebles para quebrarlos escupía en los cuadros de goya golpeaba todo por el simple placer de descargar sus puños en alguna parte tenía la voluptuosidad de la destrucción el brutal instinto tan propio de los niños por la edad como de los que lo son por la ignorancia rompía con fruición los objetos de arte como rompe el rapaz en su despecho la cartilla que no entiende y en esta tarea de exterminio la terrible fiera empleaba a la vez y en espantosa coalición todas sus herramientas las manos las patas las garras las uñas y los dientes repartiendo puñetazos patadas coces rasguños dentelladas testarazos y mordiscos la rabia del monstruo aumentó cuando corrieron de boca en boca estas frases no está ese perro el endino se ha escapado efectivamente el príncipe no parecía por ninguna parte de lo cual me alegre cuando la turba no puede saciar su hambre de destrucción en el objeto humano de su rencor suele darse el gustazo de tomar venganza en los cuerpos inocentes de los muebles que a aquel pertenecieron así ha ocurrido en todos los motines de nuestro repertorio y así ocurrió en aquel más que ninguno famoso por las diversas causas que lo ocasionaron convencidos pues los conjurados de que no abrían a las manos ni un pelo del príncipe de la paz concibieron el heroico pensamiento de quemar todas las preciosidades del palacio recién saqueado con gozo sin igual con la embriaguez del triunfo y la conciencia de su fuerza irresistible comenzaron los nuevos huéspedes del palacio a arrojar por los balcones sillas sofás tapices vasos cuadros candelabros espejos ropas papeles vajillas y otros mil perversos cómplices de la infame política de Godoy la fiera cumplía este cometido con cierto orden sin dejar de decir muera ese tunante ladrón y viva el rey viva el príncipe de Asturias pero antes de que empezara esta operación y cuando los exploradores se convencieron de que el príncipe había huido la princesa de la paz que estaba hasta entonces oculta se presentó pidiendo socorro e implorando la compasión de la multitud el miedo hacía temblar a la infeliz señora lo mismo que a su hija niña de corta edad que con ambos puños en los ojos lloraba sin consuelo no sé si los ruegos de la madre o de la hija ablandaron a los amotinados o si las personas de categoría que dirigían la fiesta determinaron poner en salvo con todo miramiento y consideración a la infeliz princesa lo cierto fue que lejos de maltratarla de obra o de palabra sacaron la de la casa y puesta en una berlina fue llevada en caa del palacio de los reyes como decía Pujitos quien sin que nadie se lo ordenara se encargó de tan caballeresca comisión ustedes comprenderán que todo lo que fuese figurar en primer término agradaba a Pujitos así es que si se reunía un pelotón para marchar a cualquier parte allí estaba él para mandarlo complaciéndose en decir marchen media vuelta a Lisquielda con tanta marcialidad como un coronel de guardias balonas no me cansaré de repetirlo Pujitos tenía en su cráneo entre un lobanillo y un chichón la protuberancia como lo diré la protuberancia de la tenientividad como Napoleón el genio de la guerra poseía él el instinto de la milicia nacional mas los hados no quisieron que llegase a mandar ninguna compañía de aquella honrada fuerza porque antes de 1820 la parca cruel lo arrebató de este mundo privando a nuestro planeta de tan grande y simpática figura cuando los infatigables trabajadores del motín comenzaron a arrojar por ventanas y balcones los muebles del palacio Lopito que llevaba a cuestas una maravillosa obra de porcelana producto de los talleres de la Moncloa se llegó a mí y díjome Gabrielillo cuidado como coges nada el tío Pedro que está allí observando lo que hacemos tiene en la mano una pistola y dice que levantará la tapa de los sesos al que robe cualquier chuchería no es el único gran caballero que anda entre nosotros ves aquel hombre vestido de majo que está dando de patadas a un retrato de cuerpo entero pues es un gentil hombre del cuarto del príncipe ves ya pasó el pie del otro lado de la tela tremendo agujero le han hecho al fuego al fuego la hoguera alimentada con tanto combustible subía en enorme altura y las llamas oscilantes iluminaban de un modo pavoroso la calle toda y también el interior del palacio parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua y digo parecíamos porque yo también temiendo que mi falta de entusiasmo fuera sospechosa y me proporcionase algún porrazo puse manos a la obra y cogiendo una armadura milanesa en cuyo peto y casco se veían batallas microscópicas trabajadas con finísimo cincel di con ella en la calle y en la hoguera ni por un momento cesaban los gritos de muera Godoy y sin duda querían matarle a voces ya que de otra manera les fue imposible conseguirlo pero es de advertir que entre nosotros es muy común el intento de arreglar las más difíciles cuestiones mandando vivir o morir a quien se nos antoja y somos tan dados a los gritos que repetidas veces hemos creído hacer con ellos alguna cosa yo no sé si los asaltadores de la casa del príncipe de la paz creían estar quemando algo más que muebles muy finos y primerosas obras de arte pero por lo que en boca de alguno de aquellos héroes oí se me figura que estaban convencidos de que hacían un gran papel político de que con la llama de los espinos y de los brezos sin cesar alimentada por ébanos tallados y bordadas telas estaban cauterizando las más feas llegas de la doliente España ahí he presenciado después la misma escena repetida cada pocos años ya por esta idea ya por la otra y he dicho algunas veces puedo conseguirlo la espada en manos de un hombre de genio pero el fuego en manos del vulgo jamás tras la armadura cogí un reloj de bronce y al llevarlo sobre mí sentía el palpitar de su máquina el pobrecillo andaba vivía aquel artificio que tanto se parece a un ser animado aquella obra de los hombres que parece obra de Dios y que ha sido inventada por la ciencia y adornada por las artes para uno de los más útiles empleos de la vida iba a perecer a manos del hombre mismo sin haber cometido más crimen que el de marcar las horas pero ¿a qué vienen estas consideraciones hechas ante la hoguera del rencor? aunque me daba lástima del relojito y lo estrechaba contra mi pecho escuchando su latido que iba a extinguirse arrojelo al fin y las mil piezas de su máquina ingeniosa repercutieron sobre el suelo al reloj siguieron cuantas baratijas encontré a mano entre ellas guantes perfumados un estuche de marfil pequeñas estatuas de alabastro y después unos mapas del Asia libros lujosamente encuadernados que sin duda los muy necios se creían libres de la inquisición unas pantuflas cuatro casacas con galones de plata y oro y el pupitre en que dos días antes se había extendido mi recomendación fortuna vil prostituta ¿por qué te invocan los hombres? fin del capítulo noveno capítulo décimo del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público cuando revolvía uno de los armarios aparecieron varias cruces pero algunos de los presentes ni aún me permitieron tocarlas y pusieron las todas en una bandeja de plata para entregarlas según decían al rey en persona lo más singular de la determinación de aquellos cortesanos tiznados con el hollín de la demagogia era que disputaban sobre quién debía llevarlas pues ninguno quería ceder a los demás semejante honor uno de ellos venció al fin y no quisiera equivocarme pero me pareció reconocer al señor de Mañara con el crecer de la llama parecía que acobraban nuevos bríos los quemadores si bien puede si bien puede atribuirse este fenómeno a que algunos zaques dieron vuelta a la redonda humedeciendo los secos paladares y alegrando los ánimos que un trabajo tan penoso como patriótico había comenzado a abatir creí oír la voz de Pujitos obligado nuevamente por sus amigos políticos a tomar la palabra pero no era Santurrias que teniendo en la izquierda la bota y en la derecha mano un leño encendido pronunciaba sentidas frases en lo or del pueblo y del rey ambos en buen amor y compañía para bien del reino y añadía que el endino príncipe de la paz estaba bien castigado puesto que eran ya cenizas todos los muebles que robó al reino y que de aquí palante es decir en lo sucesivo no habría más ministros pillos y lairones las hogueras cuando ya no había nada que echarles se aplacaron el populacho mientras el tío mala hierba tuvo vino y pujitos y santurrias elocuencia seguía ardiendo y chisporroteando algunos quisieron trasladar el teatro de sus ingeniosas proezas a las puertas de palacio no siendo extraños los dos oradores a un proyecto que ensanchaba la esfera de sus triunfos pero debió oponerse a esto el tío Pedro y compañeros de Polaina mayormente cuando tenían la seguridad de que el motín de las calles no era más que una sucursal de la grana sonada que en los mismos momentos estallaba en palacio y en la cámara del rey Carlos IV era ya la madrugada cuando quise retirarme sin que lograra detenerme Lopito que decía aún falta lo mejor que te parece Gabrielillo lo que hemos hecho pues en Tavía hemos de hacer mucho más ya habrá visto el rey si se puede o no se puede pónganos otra vez ministros malos y verá como en menos que canta un gallo los despabilamos lo que es Lopito jeje ya habrán visto que tiene malas moscas y como yo hubiera encontrado Godoy en cualquiera parte de la casa le juro que no sale vivo de mis manos diciendo esto el valiente pinche sacó una navajilla con la cual le vi describir heroicas curvas en el aire y si llegamos a ir a palacio prosiguió alzando el arma homicida yo yo mesmito soy el que me presento al rey y a la reina para decirles que si no nos ponen al príncipe Fernando en el trono lo pondremos nosotros lo que es al rey no le haré nada porque es el rey pero a la reina man que se ponga de rodillas delante no la perdono dijo y guardó el arma a todas estas llegó una compañía de guardias para custodiar la casa después de saqueada fácil era comprender la inteligente dirección del motín de que había sido brutal instrumento un pueblo sencillo este no hubiera podido dar un paso más allá de la línea que se le marcaba sin sentir encima la fuerte mano de la autoridad no necesito decir que cuando se montó la guardia el predestinado pujitos quiso formar parte de ella aunque no era militar y su genio organizador se entretuvo en reunir en pelotón hasta una docena de hombres con los cuales se ocupó en patrullar por las inmediaciones de la casa mandándoles marchar a compás y supliendo él mismo con su voz la falta de tambor al fin me marché no sólo porque tenía sueño sino porque cuanto había visto y oído me repugnaba con exceso llegué a la casa del cura y no puedo haceros formar idea del estado de agitación y fiebre en que le encontré envuelta en un pañuelo la cabeza puesta la sotana vieja y con un antiguo gabán de paño burdo echado sobre los hombros y sus anchos pantuflos en los pies estaba mi buen eclesiástico recorriendo de largo a largo los corredores y pasillos de su casa su aspecto era semejante al de los que sufren un terrible dolor de muelas a cada instante se llevaba las manos a las orejas como para resguardarlas del ruido que hacían aún las campanas de la iglesia vecina de vez en cuando golpeaba el suelo con fuerte patada y a lo mejor daba media vuelta cambiando de dirección en su calenturiento paseo entre tanto no cesaba de hablar un solo momento con quien con las paredes con la luna con la parra que enredándose en los maderos del corredor extendía sus flacos y secos brazos para coger alguna cosa cuando me vio hablóme sin aguardar a que llegase a su lado estoy loco gabrielillo que pasa que ocurre oyes las campanas de la parroquia por los mártires de alcalá juro no jurar no que es pecado prometo que santurrias me las ha de pagar todas juntas pero has visto como se burla de mí ese condenado no es él el que toca que si fuera mira estaba yo descabezando el primer sueño cuando me hizo saltar de la cama el ruido de las campanas dios mío que algazara plin plan plin plan parecía que el cielo se venía abajo lleno de indignación subía la torre pero santurrias no estaba y en su lugar sus cuatro hijos tocaban las campanas tal era mi cólera que resolví mostrar la mayor energía y les dije pillos granujas váyanse de aquí no era mala pero ellos se rieron de mí y siguieron tocando plin plan plin plan si hubieras visto a los cuatro condenados muchachos con qué alegría con qué frenesí tiraban de las cuerdas malditos sean pues uno de ellos el mayor es listillo y muy mono y ayuda a misa como un zarapico pero me dio tal enfado que les mandé salir de la torre tú me obedeciste pues ellos tampoco el más chico me dijo paregorio juea matal a godoy y nos puso a que tocálamos fuerte fuerte desde las once hasta ahora no han cesado ni un momento pero dime qué ocurre en el pueblo he visto el resplandor de una llamarada he sentido gritos la tía gila fue por orden mía a ver lo que pasaba y volvió horrorizada diciendo que estaban quemando todo el palacio real de punta a punta y los jardines y el tajo y la cascada cuéntame hijito que estoy sin sosiego contéle lo que había pasado en casa del príncipe su amigo pero a estas horas habrán salido las tropas para castigar a esa vil plebe me dijo que ha si entre la multitud había muchos soldados la tropa debe de estar sobornada pero a estas horas el príncipe ha de estar tomando sus disposiciones para arreglarlo todo porque él no es hombre que se anda con chiquitas y si les sienta la mano cuánto deploro no haber podido advertirle ayer lo que se preparaba ya ves hubiéramos podido evitar ese tumulto miserable de mí yo yo tengo la culpa de lo que está pasando si no fuera por ese genio corto que dios me ha dado el príncipe ha huido y debe estar a estas horas muy lejos de aranjuez que ha huido no puede ser no puede ser exclamó con cierta enajenación gabriel para qué mientes o eres tú también de los que creen las majaderías y simplezas de santurrias a este punto llegábamos de nuestro coloquio cuando sentimos una voz ronca y desapacible que gritaba en el portal ah dijo el cura me parece que siento a santurrias ahora va a ser ella no intercedas por él estoy decidido ahora sí que es preciso ser enérgico la voz se acercaba era efectivamente el sacristán que cantaba así subiendo por la escalera vale una seguidilla de las manchegas por veinticinco pares de las boleras solbet saeclum infabilla teste david cum sivilla vaya a su usted señor santurrias exclamó el cura no le quiero ver a usted no quiero oír sus necedades el sacristán que hasta entonces no nos había visto se paró ante nosotros y lanzando una carcajada de estupidez habló así con lengua estropajosa el kirialaison cantando viva el príncipe fernando luego dio fuertes golpes en el suelo con un garrote medio quemado que en la mano traía y acto continuo empezó a marchar militarmente por el corredor imitando con la boca el ruido del tambor está borracho dijo el cura pero miserable ¿no ves que el vino se te sale por los ojos? santurrias apoyado en su palo para no caer al suelo alargó su cuello fijó en nosotros los encandilados ojos arrugose su cara más aún que de ordinario y dijo señor paternia el príncipe ha juío viva el rey muera el choricero muera ese pillo el airón oh salutaris oh hostia si me habían dejado le hago porbo con este palo prun prun marchen media vuelta viva el comendante pujitos oh espectáculo lastimoso dijo don celestino está como una cuba ya no le aguanto más a la calle a la calle mañana mismo se lo diré al señor patriarca pero no ahora me acuerdo de que es un viudo con cuatro hijos a todas estas las campanas seguían tocando con igual furia prueba evidente de que el entusiasmo de los cuatro muchachos no había disminuido santurrias se agarró al antepecho del corredor para no caer después de haber dicho mil herejías que a don celestino le pusieron el cabello de puntas dijo que nos iba a contar lo que había hecho calle de una vez deshonra de la santa iglesia borracho hereje blasfemo le dijo don celestino empujándole yo te aseguro que si no fueras un viudo con cuatro hijos pos pos balbuceó santurrias lo que hemos hecho se llama rigolución que si vamos a palacio que si no vamos yo quería ir pa pedir la aldicación como exclamó el cura con espanto ha abdicado su majestad el rey carlos cuarto nones entavía nones cuantus tremor es futurus cuantos iudex est venturus viva quien baila que merece la moza mejor de España muera Godoy marchen señor cura ya el ministro no es ministro porque el rey creo que el rey dije yo para sacar de su ansiedad al buen anciano ha firmado ya la destitución del príncipe de la paz según allí se dijo los ministros que estaban en palacio se lo pedían así eso eso fuimos a palacio continuó santurrias que no pudiendo sostenerse ya había caído al suelo y salió un gentilón con un papel escrito y leyó y decía y decía queriendo mandar por mi mesma mesmedad en el ejército y la marina he venido en ex 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 en exonerar dijo el cura dirigiendo sus ojos al cielo santurrias murmuró algunas palabras más entre latinas y castellanas y cayó al fin un fuerte ronquido anunció el aplanamiento de aquel elevado espíritu conturbado por el vino de la conjuración observé que don celestino enjugaba una lágrima con la punta del mismo pañuelo que tenía arrollado en la cabeza amanecía y una turba de pájaros procedentes de los árboles cercanos pasaron por sobre el patio cantando un himno de paz las primeras luces de la mañana iluminaron la casa y el cura se retiró a su cuarto diciendo dentro de un rato diré la misa y la aplicaré por la salvación de mi amigo el príncipe de la paz ay si yo le hubiera avisado con tiempo pero no oyes esas condenadas campanas me tienen loco en efecto los cuatro muchachos seguían tocando fin del capítulo décimo capítulo décimo primero del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público pasé todo aquel día durmiendo al caer de la tarde salí para observar el aspecto del pueblo y en la taberna encontré a Lopito que hacía con su navajita mil rubricas en el aire para que le viera mariminguilla después guardando el arma me dijo le he caído en gracia a la muchacha y si el tío Malayerma no me la deja sacar de aquí ya sabrá quién es Lopito qué bien me porté anoche Gabriel todos están entusiasmados conmigo y para cuando tengamos al príncipe en el trono ya me han prometido darme una plaza de ocho mil reales en la contaduría del consejo de hacienda chico si tienes buena letra ni buena ni mala porque no sé escribir pero eso será lo de menos me ha dicho Juan el cochero que ahora van a quitar de las oficinas a todos los que puso el príncipe de la paz y como son cientos de miles quedarán muchas plazas vacantes con que a tos nos han de poner porque chico esto de la montería me cansa y para algo más que para cuidar perros y machos de perdiz me parece que nos echaron nuestras madres al mundo pero ponen al príncipe de Asturias o no le ponen nos lo pondrán y si no para qué vienen aquí las tropas de Napoleón qué bueno estuvo lo de anoche dicen que el rey temblaba como un chiquillo y quería venir a calmarnos pero parece que los ministrillos no le dejaron la reina decía que nos debían matar a todos para que no pasara aquí otra como la de Francia donde le cortaron la cabeza a los reyes con un instrumento que llaman la tía guillotina así me lo contó esta mañana Pujitos que sabe de todas estas cosas y lo ha leído en un papel que tiene nosotros queremos al rey porque es el rey y esta mañana cuando salió al balcón gritamos mucho y le aclamamos él se llevaba la mano a los ojos para secarse las lágrimas pero la condenada reina estaba allí como un palo y no nos saludó Pujitos que lo sabe todo dice que es porque está afligida con lo que hemos hecho en casa del choricero y asegura que ella lo tiene escondido en su camarín puede ser pues yo me he lucido continuó Lopito alzando la voz para que lo oyera Marimenguilla esta mañana cuando prendieron a don Diego Godoy hermano del ministro íbamos todos gritando detrás y yo le tiré una piedra que si le llega a dar en meta la cara lo deja en el sitio ¿y qué había hecho ese señor? ¿te parece poco ser hermano de ese pillastrón? era coronel de guardias pero sus mismos soldados le quitaron las insignias y ahora me lo van a llevar a un castillo aquella noche oí un nuevo discurso de Pujitos pero haré a mis lectores el señalado favor de no copiarlo aquí el poeta calagurritano que antes mencioné jefe de la conspiración literaria afraguada contra el sí de las niñas se arrimó a nosotros acompañado de cuarta y media y entre uno y otro nos descerrajaron la cabeza con media docena de sonetos y otros proyectiles fundidos en sus cerebros pero después que nos molieron a sonetazos Lopito trabó cierta pendencia con el poeta porque a este se le antojó requebrar a mariminguilla llamándola ninfa de no sé qué aguas o poéticos charcos la navaja de Lopito salió a relucir y si el poeta no hubiera sido el más cobarde de los cabalgantes del Pegaso habría corrido mezclada en espantoso río la sangre de un futuro empleado de Hacienda y la de un pretérito émulo del viejo Homero nada más ocurrió en aquella noche digno de ser transmitido a la posteridad pero a la mañana siguiente se esparció con la rapidez del rayo por todo el pueblo la voz de que el príncipe de la paz había sido encontrado en su propia casa la taberna del tío Malayerba se vació en dos minutos y de todas partes cundió en gran masa la gente para verle salir era cierto Godoy se había refugiado en un desván donde le encerró uno de sus sirvientes el cual preso después no pudo acudir a sacarle a las 36 horas de encierro el príncipe prefiriendo sin duda la muerte a la angustia hambre y sed que le devoraban bajó de su escondite presentándose a los guardias que custodiaban su morada estos lejos de amparar al que un día antes era su jefe alborotaron al vecindario y la misma turbamulta de la noche del 17 acudió con heroico entusiasmo a apoderarse de él ya apareció ya le cogimos ya es nuestro exclamaban muchas voces fuimos todos allá y en la puerta del palacio el agolpado gentío formaba una muralla los feroces gritos los aullidos de cólera componían espantoso y discor de concierto sorprendió me oír entre tanta algarabía las voces de algunas mujeres chillonas que deshonraban a su sexo pidiendo venganza lopito no cabía en sí de satisfacción y la navajilla fue blandida sobre nuestras cabezas como si quisiera partir el firmamento en dos pedazos empujábamos todos pugnando cada cual por acercarse y codazo por aquí codazo por allí lopito y yo pudimos aproximarnos bastante a la puerta el poeta y cuarta y media estaban en primera fila el segundo de estos personajes se volvió a mí y me dijo con gozo creo que no saldrá vivo de manos del pueblo y a usted que le ha hecho ese caballero me pregunté oh me contestó ese hombre es un infame un pícaro que se ha hecho rico a costa del reino yo le aborrezco le detesto yo soy una víctima de sus picardías ha de saber usted que la tienda de calderería que tengo me la puso él por ser yo hijo de la que le lavaba la ropa al año de tener la tienda me arruiné y él me dio unos cuartos para seguir adelante pero como le pidiese un destino donde con descanso y sin trabajar me ganase la vida tuvo la poca vergüenza de contestarme que yo no debía ser empleado sino calderero y añadió que yo era un animal vea usted decir que yo soy un animal no quise oírle más y me volví de otro lado la turba chillaba no he podido olvidar nunca aquellos gritos que relaciono siempre con la voz de los seres más innobles de la creación y mientras aquel gatazo de mil voces mallaba extendía determinadamente su garra con la decisión irrevocable y parecida al valor que resulta de la superioridad física con la fuerte entereza que da el sentirse gato en presencia del ratón la tropa contenía al pueblo anheloso de entrar y algunos jinetes de la guardia se colocaron a derecha e izquierda de la puerta no lejos de allí Pujitos que tenía como hemos dicho el instinto el genio de la reglamentación del desorden mandaba a la turba que se pusiese en fila y decía alzando su garrote señores a un laíto de dos en dos formen en batallón y no empujen de pronto un clamor inmenso compuesto de declamaciones groseras de torpes dichos de gritos rencorosos resonó en la calle en la puerta había aparecido un hombre de mediana estatura con el pelo en desorden el rostro blanco como el mármol los ojos hundidos y amoratados los brazos caídos en mangas de camisa y con un capote echado sobre los hombros era el ministro de ayer el jefe de los ejércitos de mar y tierra el árbitro del gobierno el opulento príncipe y prócer señor de inmensos estados el amigo íntimo de los reyes el dispensador de gracias el dueño de España y de los españoles pues de aquella y de estos disponía como de hacienda propia el coloso de la fortuna el que de nada se convirtió en todo y de pobre en millonario el guardia que los veinticinco años subió desde las cuadras de su regimiento al trono de los reyes el conde de Boramonte y duque de Sueca y duque de la Alcudia y príncipe de la paz y alteza serenísima que en un día en un instante en un soplo había caído desde la cumbre de su grandeza y poder al charco de la miseria y de la nulidad más espantosas cuando apareció mil puños cerrados se extendieron hacia él los caballos tuvieron que recular y los jinetes que hacer uso de sus sables para que el cuerpo del príncipe no desapareciera arista devorada por aquel gran fuego del odio humano el favorito dirigió al pueblo una mirada que imploraba con miseración pero el pueblo que en tales momentos es siempre una fiera más se irritaba cuanto más le veía sin duda el mayor placer de esa bestia que se llama vulgo consiste en ver descender hasta su nivel a los que por mucho tiempo vio a mayor altura el piquete de guardias a caballo trató de conducir al príncipe al cuartel para lo cual fue preciso que él se colocase entre dos caballos apoyando sus brazos en los arzones y siguiendo el paso de aquellos que si al principio era lento después fue muy acelerado con objeto de terminar pronto tan fatal vía crucis entre tanto la multitud pugnaba por apartar los caballos por aquí se alargaba un brazo por allí una pierna los garrotes se blandían bajo la barriga de los corceles y las piedras llovían por encima tanto menudeaban estas que los jinetes empezaron a amoscarse y repartieron algunos linternazos Lopito ebrio de gozo me dijo he sido más listo que todos porque me escurrí por entre las patas de los caballos y le pinché con mi navaja mírala entavía tiene sangre cuarta y media vociferaba diciendo es una iniquidad lo que hacen con nosotros esos guardias debían ser fusilados ¿por qué no nos dejan acercar? Pujitos que en su petulancia no carecía de generosidad fue el único de los por mí conocidos en quien advertí señales de compasión hubo momentos angustiosos en que la turba se arremolinaba estrechándose y parecía próxima a devorar al prisionero y a los jinetes que le custodiaban pero éstos sabían abrirse paso y aclarándose el grupo volvía a aparecer la cara del mártir asido con convulsas manos a los arzones cerrados sus ojos la frente herida y cubierta de sangre las piernas flojas y trémulas llevado casi en volandas y casi arrastrando con la respiración jadeante la boca espumosa las ropas desgarradas parecíame mentira que fuese aquel el mismo hombre que dos días antes me recibió en su palacio el mismo a quien vi asediado por los pretendientes agitado y receloso sin duda pero seguro aún de su poder y muy ajeno a aquella tan repentina y traidora y alevosa mudanza del destino y los chicos más desarrapados se aventuraban entre los pies de las cabalgaduras para golpearle y las mujeres le arrojaban el fango de las calles menos repugnante que las exclamaciones de los hombres y estos no disparaban sus escopetas por temor de herir a los soldados no creo que haya ocurrido jamás caída tan degradante sin duda está escrito que la caída sea tan ignominiosa como la elevación los favoritos que dejaron su cabeza sobre el tajo de un cadalso fueron sin disputa menos mártires que don Manuel Godoy llevado en vergonzosa procesión entre feroces risas y torpes dicharachos sin morir porque no matan los arañazos y pellizcos fin del capítulo decimoprimero capítulo decimosegundo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al fin entró en el cuartel la comitiva y el populacho azuzado sin cesar por los lacayos palaciegos tuvo el sentimiento de no poder mostrar su heroísmo con el éxito que deseara alguno de los más celosos entre tan bravos campeones salió malherido a consecuencia de que todas las piedras lanzadas contra el ministro no seguían la dirección dada por la mano que las tiraba digo esto porque en el momento en que Santurrias se encaramaba sobre los hombros de dos palurdos para poder asestar un golpe certero al infeliz mártir recibió una peladilla de arroyo sobre la ceja derecha con tanta fuerza que el benemérito sacristán cayó al suelo sin sentido al punto los que más cerca estábamos Lopito y yo corrimos en su ayuda y en unión de otras dos personas caritativas llevamos aquel talego a su casa pues Santurrias vivía pared por medio con mi buen amigo don Celestino del Malvar luego que este vio entrar a su subalterno tan mal parado cruzó las manos y dijo castigo de Dios ha sido por las muchas blasfemias de este hombre y su abominable complicidad con los enemigos del estado no es esta ocasión de demostrar cólera sino blandura aquí estoy yo para curarle y asistirle pues prójimo es aunque un grandísimo bribón dejadle ahí sobre una estera que yo prepararé las vizmas y el ungüento con lo cual quedará como nuevo ánimo amigos Santurrias ¿estáis engandilado todavía? ¿queréis que saque una de aquellas botellas que tanto deseáis? Tia Gila añadió dando una llave a la mujer que le servía abra usted la alacena y saque al punto una de las que dice en la nava seco para ver si con la perspectiva de ella se reanima un tantico este hombre y vosotros chiquillos prosiguió dirigiéndose a los cuatro hijos de Santurrias que exhalaban plañideros y pidos en torno al desmayado cuerpo de su padre no lloréis que esto no es más que un rasguño alcanzado por este buen hombre en alguna disputa no lloréis que vuestro padre vive y estará sano dentro de una hora y si muriese yo os prometo que no quedaréis huérfanos porque aquí me tenéis a mí que os he de amparar como un padre vamos chiquillos aquí no servís más que de estorbo idos a jugar vaya para que os quitéis de en medio os permito que toquéis un poquito las campanas picarones id a la torre pero no toquéis fuerte tocada sermón o a completas como se levanta la bandada de pájaros sorprendida por el cazador así volaron fuera del cuarto los cuatro muchachos y un instante después todas las viejas del pueblo salían a sus puertas y balcones diciéndose unas a otras señora doña Blasa esta tarde tenemos sermón y completas buena falta hace a ver si se acaban pronto estas herejías santurrias que había perdido mucha sangre recobró algo tarde el completo uso de sus eminentes facultades y al abrir a la luz del día sus ojos permaneció como atontado por un buen rato hasta que fue de vuelta a su lengua el don de la facundia que lo ahorquen dijo que nos lo den que lo echen hacia acá y nosotros le injusticiaremos despachemos primero a los guardias de a caballo y de impués a él no arre empujar señores darle donde le duela pincha tú por abajo agustinillo que yo con esta almendra le echo la puntería en metal a nariz mil demonios ¿quién tira piedras? muerto soy no yerbarruín vivo estás dijo don celestino aplicándole una venda a la herida mira esto que te he puesto adelante es una botella de aquellas que deseabas borracho tuya será cuando te pongas bueno si prometes no decir disparates después nos preguntó que en qué refriega había acontecido tan funesto percance y Lopito y yo cada cual con distinta manera y estilo le contamos lo que había sucedido el encuentro del príncipe su prisión y su suplicio por las calles del pueblo corro allá voy al instante exclamó fuera de sí don celestino es mi bienhechor mi amigo mi paisano y aún creo que pariente cómo he de desampararle en su desventura quisimos disuadirle de tan peligroso intento pero él no reparaba en obstáculos ni menos en el riesgo que corría haciendo pública ostentación de sus sentimientos humanitarios en favor del desgraciado valido nada le convencía y después que dejó a Santurrias muy bien vendado y ya algo repuesto de su malestar tomó el manteo vistióse a toda prisa y fue en dirección del cuartel no se exponga usted le decía yo por el camino mire que son unos bárbaros y en cuanto usted demuestre que es amigo del príncipe no respetarán ni sus canas ni su traje que me maten contestó quiero ver al príncipe cuando me acuerdo de lo que me quería ese buen señor ah gabrielillo lo que está pasando es espantoso y clama al cielo pase que algunos estén descontentos de su gobierno pase que le tengan otros por mal ministro aunque yo creo que es el mejor que hemos tenido desde hace mucho tiempo se puede perdonar que sus enemigos le quieran derribar y le insulten se comprende que dichos enemigos en un momento de coraje le prendan le arrastren le ahorquen pero hijo que esto lo hagan los mismos a quienes ha favorecido tanto los que sacó de la miseria los que de furrieles trocó él en capitanas y de covachuelos en ministros los que han vivido a su arrimo y han comido sobre sus manteles y le han adulado en verso y en prosa ah esto no tiene perdón de dios y menos si se considera que se han valido para esto de los mismos lacayos cocineros y criados de los infantes hijo mío me parece que veo la corona de españa paseada por los patanes y los majos en la punta de sus innobles garrotes llegamos llegamos al cuartel cuya puerta estaba bloqueada por el populacho don celestino se abrió paso difícilmente algunos preguntaron con sorna ¿a dónde va el padrito? y él dando codazos a diestra y siniestra repetía quiero ver a ese desgraciado mi amigo y bienhechor muy mal recibidas fueron estas palabras pero al fin más que la exaltada pasión pudo el tradicional respeto que al pueblo español infundían los sacerdotes hijos míos les decía sed caritativos no seáis crueles ni aún con vuestros enemigos la turba se amansó y don celestino pudo abrirse calle por entre dos filas de garrotes navajas escopetas sables y puños vigorosos que se apartaban para darle paso yo estaba muy asustado viéndole entre aquella gente y mi viva inquietud no se calmó hasta que le consideré sano y salvo dentro del cuartel y los cuatro hijos de santurrias seguían tocando a sermón y completas y la iglesia se llenaba de viejas que al tomar agua bendita se saludaban diciendo creo que aún no ha concluido todo y que tendremos esta tarde otra jaranita y el segundo acólito creyendo que la cosa iba de veras encendió el altar y preparó las ropas y abrió los libros santos y dieron las tres las tres y media las cuatro las cuatro y media y el cura no aparecía y las viejas se impacientaban y el segundo acólito se volvía loco y los cuatro hijos de santurrias seguían tocando y yo fui también a la iglesia y sentado en un banco reflexioné detenidamente sobre la inestabilidad de las glorias humanas hasta que al fin observando que la impaciencia de las viejas llegaba a su último extremo y que empezaban a entablar diálogos pintorescos para matar el fastidio salí en busca de mi amigo encontréle muy a punto en el momento en que regresaba del cuartel su rostro era cadavérico su habla trémula ah, Gabriel me dijo vengo traspasado de dolor allí sobre unas fétidas pajas cubierta de sangre y pidiendo a voces la muerte está el que ayer gobernaba dos mundos ni un alma compasiva se acerca a darle consuelo ayer cien mil soldados le obedecían y hoy hasta los furrieles se ríen de su miseria no creí que todo se pudiera perder tan pronto pero ay, hijo el hombre es así gusta mucho de las caídas y el día en que un poderoso de la tierra viene al suelo siempre es un día feliz sosieguese usted le dije usted no recordará que mandó tocar a sermonia completas la iglesia está llena de gente no hay más remedio sino subir al púlpito hable con él prosiguió sin hacerme caso el corazón se me parte recordándolo desde anteanoche hasta esta mañana estuve en un desván envuelto en un saco de esteras muerto de hambre y de sed la horrorosa calentura le devoraba de tal modo que prefirió la muerte por eso salió el infeliz pobre amigo mío yo le dije señor si cada uno de los que han recibido un beneficio de vuestra alteza le hubiera echado una gota de agua en la boca su sed se habría apagado él me miró con expresión de agradecimiento y no dijo nada pero a mí se me caían las lágrimas todo esto ha sido obra del príncipe de asturias y de sus amigos bien claro se ve cuando el príncipe fue de orden de su padre a calmar al pueblo para que no despedazara al infeliz prisionero los amotinados le aclamaban y obedecían y esto no ha de parar aquí ellos quieren la abdicación del rey y viendo que esto no es fácil de conseguir tratan de irritar más al populacho para que don carlos coja miedo y suelte la corona ahora pusieron en la puerta del cuartel un coche de colleras con lo cual ese bestia de pueblo creyó que el preso iba a ser puesto en salvo de orden del rey que fácilmente se engaña a esos desgraciados el ardid salió bien porque la turba destrozó el carruaje y después ha corrido hacia palacio dando vivas a fernando séptimo ya me lo explicará usted detenidamente repuse ahora prepárese usted para ir a la iglesia donde le aguarda una multitud de respetables señoras que dices si no hay sermón esta tarde usted mandó a los cuatro muchachos que tocaran a es verdad que inadvertencia dijo muy confundido y están allí esas buenas señoras doña robustiana doña gumersinda doña nicolasa la del escribano o qué dirá nicolasa si no predico es preciso que usted haga un esfuerzo si no tengo ideas si no sé qué decir no puedo apartar mi mente del espectáculo que he visto ah cuánto me quería si vieras cómo me apretó la mano yo lloraba a moco y baba si a él se lo debo todo él fue mi amparo él me dio este beneficio a los catorce años de haberlo solicitado enseguida como quien dice y lo mejor es que sin merecimientos por parte mía no no puedo predicar estoy atontado esos endiablados muchachos todavía no cesan de tocar a sermón o tendré que hacer un esfuerzo don celestino comprendiendo la necesidad de no desairar a sus feligresas entró en su iglesia y oró un poco recogiendo su espíritu después subió al púlpito y predicó un sermón sobre la ingratitud todas las viejas lloraron fin del capítulo decimosegundo capítulo decimotercero del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público ya era de noche cuando me avisaron que a las diez salía un coche para Madrid resolví partir y por hacer tiempo hasta que llegase la hora de la marcha fui a la taberna como en los días anteriores el gentío era inmenso los trajes pintorescos y variados las voces animadas aunque ya enroquecidas por el patriotismo los gestos elocuentes las patadas clásicas los pellizcos propinados a la mariminguilla infinitos el vino más aguado que el día anterior pues por algo disfrutaran juez el beneficio de dos copiosos ríos Lopito y Cuarta y Media me convidaron a beber con demostraciones de entusiasmo y el primero de aquellos consecuentes hombres políticos me dijo hoy sí que nos hemos lucido Gabrielillo aquí me está diciendo el señor Cuarta y Media que esta noche ponen al príncipe de Asturias de modo que hemos de ir a darle vivas al balcón Pujitos distrajo mi atención hablándome de que pensaba organizar una compañía de buenos españoles que desfilaran por delante del palacio en marcial formación como la tropa con objeto de hacer ver a los reyes que el pueblo sabe dar media vuelta a la izquierda lo mismo que el ejército qué predestinación qué genio qué mirada al porvenir yo contesté a Pujitos excusándome de formar parte de tan brillante ejército por serme indispensable marchar del sitio aquella misma noche había oscurecido mariminguilla colgó el candil de cuatro mecheros para la completa aunque pálida iluminación de la escena y aún me encontraba yo allí cuando llegó la feliz la anhelada noticia algunos entraron diciéndolo y no se les dio crédito otros salieron a averiguarlo y tornaron al poco rato confirmando tan fausto suceso y por fin un grupo el más bullicioso el más maleante el más entrometido de todos los grupos de aquellos días la comparsa de los cocineros vestidos de patanes manchegos y de pinches convertidos en majos entró anunciando con patadas manoplazos berridos y coces que la corona de España había pasado de las sienes del padre a las del hijo no dejaban de tener razón al entusiasmarse aquellos angelitos porque en apariencia ellos lo habían hecho todo comunicada por tan brillante playa de la noticia no podía menos de ser cierta y en prueba de que los patres conscripti la creyeron allí estaban los mil cascos de los vasos rotos en el momento en que se convencieron del cambio de monarca también mariminguilla tenía en sus brazos señales evidentes del alborozo fernandista pues se redoblaron los pellizcos la multitud espoleada por pujitos partió a los alrededores de palacio a pedir que saliese el nuevo rey para victorearle y la taberna quedó desocupada en dos minutos pueblo y soldados mujeres y chiquillos todos se unieron al alegre escuadrón su paso era marcha y baile y carrera a un mismo tiempo y su alarido de gozo me habría aterrado si hubiese yo sido el príncipe en cuyo loor entonaba en himno tan discorde las gargantas humedecidas por el fraudulento vino del tío mala hierba no quise ver ni oír más aquello y fui a despedirme del incomparable don Celestino a quien hallé en el cuarto de Santurrias ocupado aún en bizmarle y curar sus heridas luego que puso fin a esta operación se ocupó en acostar a los cuatro muchachos campaneros los cuales fatigados de la bataola de aquel día yacían medio dormidos sobre el suelo era preciso desnudarles como a cuerpos muertos y al mismo tiempo hacerles comer las sopas de ajo que la tía Gila había traído en una gran cazuela don Celestino teniendo sobre sus rodillas al más pequeño de aquellos diablillos le acercaba la cuchara a la boca esforzándose en introducirla por entre los apretados dientes después procurando despabilarle decía vamos ahora a rezar todos el padre nuestro si vieras Gabrielillo añadió dirigiéndose a mí cómo me han mortificado estos cuatro enemigos uno me ponía rabos de papel en la sotana otro tendía una cuerda desde la cama a la mesa para que al pasar me enredara las piernas y cayese al suelo otro calentó la llave de la alacena y me abracé los dedos cuando fui a abrir y por último con mi sombrero hicieron un muñeco que decían era el príncipe de la paz y después de arrastrarle por el patio iban a meterle en el fogón para quemarlo afortunadamente la tía Gila acudió a tiempo pero qué han de hacer si ya no hay autoridad ni se obedece a los superiores me parece que ahora van a venir tiempos muy calamitosos si cada vez que se les antoje quitar a un ministro salen gritando los cocheros de los príncipes con unas cuantas docenas de labriegos y soldados de la guarnición de antemano seducidos vamos a estar con el alma en un hilo Gabriel aquí para entre los dos no es indecoroso y humillante e indigno que un príncipe de Asturias arranque la corona de las sienes de su padre amedrentándole con los ladridos de torpes lacayos de ignorantes patanes de bárbaros chisperos y de una soldadesca estúpida y sobornada ay si yo no fuera un hombre corto de ingenio y lo hubiera tenido para decirle al príncipe de la paz lo que se fraguaba si él siguiendo mis consejos hubiera puesto a la sombra a tres o cuatro pícaros como santurrias y otros porque créelo hijo este borrachón es según me han dicho el que ha embaucado a medio pueblo para hacerle tomar parte en el alboroto por supuesto que ha corrido dinero de largo yo de buena gana castigaría a este hombre execrable a este pérfido sacristán pero como he de dejar sin pan a un viudo con cuatro hijos ya ves se me parte el corazón al considerar que estos angelitos andarán por las calles pidiendo una limosna lo que antes te he dicho es cierto el vulgo esa turba que pide las cosas sin saber lo que pide y grita viva esto y lo otro sin haber estudiado la cartilla es una calamidad de las naciones y yo a ser rey haría siempre lo contrario de lo que el vulgo quiere la mejor cosa hecha por el vulgo resulta mala por eso repito yo siempre con el gran latino odi profanum vulgus etarqueo etarqueo y lo aparto etarqueo y lo he hecho lejos de mí etarqueo y no quiero nada con él concluida esta filípica me abrazó deseándome mil felicidades y haciéndome jurar que le enteraría puntualmente de la situación de Inés salí al fin de su casa y del pueblo y cuando el coche que me conducía pasó por la plaza de San Antonio sentí la algazara del pueblo agolpado delante de Palacio sus gritos formaban un clamor estrepitoso que hacía enmudecer de estupor a las ranas de los estanques y asustaba a los grillos pues unas y otros desconocían aquella monstruosidad sonora que tan de improviso les había quitado la palabra el pueblo victoreaba al nuevo rey el plan concebido en las antecámaras de Palacio había sido puesto en ejecución con el éxito más lisonjero todo estaba hecho y los cortesanos que desde los balcones contemplaban con desprecio el entusiasmo de la fiera tan brutal en su odio como en su alegría no cabían en sí de satisfacción creyendo haber realizado un gran prodigio en su ignorancia y necedad no se les alcanzaba que habían envilecido el trono haciendo creer a Napoleón que una nación donde príncipes y reyes jugaban la corona a cara y cruz sobre la capa rota del populacho no podía ser inexpugnable hasta que nuestro coche no se internó mucho por la calle larga no dejamos de oír los gritos aquel fue el primer motín que he presenciado en mi vida y a pesar de mis pocos años entonces tengo la satisfacción de no haber simpatizado con él después he visto muchos casi todos puestos en ejecución por los mismos elementos que aquel famosísimo primera página del libro de nuestros trastornos contemporáneos y es preciso confesar que sin estos divertimentos periódicos que cuestan mucha sangre y no poco dinero la historia moderna de la heroica España sería esencialmente fastidiosa pasan años y más años las revoluciones se suceden hechas en comandita por los grandes hombres y por el vulgo sin que todo lo demás que existe en medio de estas dos extremidades se tome el trabajo de hacer sentir su existencia así lo digo yo a los 82 años de mi edad a varios amigos que nos reunimos en el café pombo y oigo con satisfacción que ellos piensan lo mismo que yo don Antero progresista blindado cuenta la picardía de O'Donnell el 56 don Buenaventura Luchana progresista fósil hace depender todos los males de España de la caída de Espartero el 43 don Aniceto Burguillos que fue de la guardia real en tiempo de María Cristina se lamenta de la caída del estatuto reúnense junto a nuestra mesa algunos jóvenes estudiantes varios capitanes y tenientes de infantería y no pocos parásitos de esos que pueblan los cafés probándonos que son tan pesados de pretendientes como de cesantes todos nos ruegan que les contemos algo de las felicidades pasadas para edificación de la edad presente y sin hacerse de rogar cuenta don Antero la del 56 don Buenaventura se conmueve un poco y relata la del 43 don Aniceto da 12 puñetazos sobre la mesa mientras narra la del 36 y yo mojando un terroncito de azúcar y chupándomelo después les digo con este tonillo zumbón que no puedo remediar ustedes han visto muchas cosas buenas ustedes han visto la de los grandes militares la de los grandes civiles y la de los sargentos pero no han visto la de los lacayos y cocheros que fue la primera la primerita y sin disputa la más salada de todas fin del capítulo décimo tercero capítulo décimo cuarto del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público me siento fatigado pero es preciso seguir contando ustedes están impacientes por saber de Inés lo conozco y justo es que no lo olvidemos llegué pues a Madrid muy temprano y después de haber acomodado mi equipaje en la casa que tenía el honor de albergarme calle de San José número 12 frente al parque de Monteleón me arreglé y salí a la calle resuelto a visitar a Inés en casa de sus tíos mas por el camino ocurrióme que no debía presentarme en casa de tales señores sin informarme primero de su verdadera condición y carácter por fortuna yo conocí a un maestro guarnicionero instalado en la calle de la zapatería de Viejo muy contigua a la de la sal y resolví dirigirme a él para pedir informes del señor Requejo cuando entré por la calle de Postas mi emoción era violentísima y cuando vi la casa en que moraba Inés me flaqueaban las piernas porque toda la vida se me fue de improviso al corazón la tienda de los Requejos estaba en la calle de la sal esquina a la de Postas con dos puertas una en cada calle en la muestra verde se leía Mauro Requejo inscripción pintada con letras amarillas y de ambos lados de la entrada así como del andrajoso toldo pendían piezas de tela fajas de lana medias de lo mismo pañuelos de diversos tamaños y colores como la puerta no tenía vidrieras dirigí con disimulo una mirada al interior y vi varias mujeres a quienes mostraba telas un hombre amarillo y flaco que era de seguro el mancebo de la lonja en el fondo de la tienda había un San Antonio patrón sin duda de aquel comercio con dos velas apagadas y a la derecha mano del mostrador una como balaustrada de madera algo semejante a una reja detrás de la cual estaba un hombre en mangas de camisa y que parecía hacer cuentas en un libro era Requejo visto a través de los barrotes parecía un oso en su jaula apartéme de la puerta y alzando la vista observé otra muestra colocada en la ventana del entresuelo la cual decía préstamos sobre alhajas en la ventanilla donde campeaba tan consolador llamamiento no había flores ni jaulas de pájaros sino una multitud de capas que respiraban higiénicamente el aire matutino por entre los agujeros de sus remiendos y apolilladuras tras los vidrios pendía una mugrienta cortineja observé que una mano apartó la cortina vi la mano luego un brazo y después una cara Dios mío era Inés yo la vi y ella me vio parecióme que sus ojos expresaban no sé si terror o alegría aquel rayo de luz duró un segundo cayó la cortinilla y ya no la vi más esto avivó en mí el deseo de entrar ¿cómo podían encontrarse en aquella vivienda las comodidades los lujos las riquezas que ponderaban los requejos en su visita inolvidable? para salir de dudas doblé la esquina y molía preguntas al guarnicionero ese requejo me dijo es el bicho de peores trazas que ha venido al mundo está rico pero ya se ve en casa donde no se come no ha de haber dinero porque has de saber que en el barrio corre la voz de que él se alimenta con las carnes de su hermana y su hermana con las del mancebo que por eso está como una vela y cuidado si tienen dinero esas dos ratas con la tienda y la casa de préstamos se han puesto las botas verdad que por las prendas de vestir no dan más que la cuarta parte de su valor con interés de dos pesetas en duro por cada mes cuando toman sábanas finas y vajillas dan una onza con interés de cuatro duros al mes en la tienda dan al fiado a los vendedores que van por los pueblos pero les cobran cuatro pesetas y media por cada duro que venden dicen que cuando doña restituta entra en la iglesia roba los cabos de vela para alumbrarse de noche y cuando va a la plaza que es cada tercer día compra una cabeza de carnero y sebo del mismo animal con la cual pringa la olla y con esto y legumbres van viviendo una vez al año van a la botillería y allí piden dos cafés beben un poquito y lo demás lo echa ella disimuladamente en un cantarillo que deja escondido bajo las faldas cuyo café traen a casa y echándole agua lo alargan hasta ocho días lo mismo hacen con el chocolate don mauro es vanidoso y gastaría algo más si su hermana no le tuviera en un puño como quien dice ella tiene las llaves de todo y no sale nunca de la casa por miedo a que les roben y la casa es bocado apetitoso para los ladrones porque se dice que en el sótano está la caja del dinero estas noticias confirmaron la opinión que acerca de los tíos de Inés había yo formado la primera pena que sentí al oír el panegírico de los dos personajes consistió en la certidumbre de que me sería muy difícil introducirme y menos trabar amistad con sus dueños en esto pensaba tristemente cuando vino a mi memoria un anuncio que varias veces había compuesto en la imprenta del diario el cual decía se necesita un mozo de 17 a 18 años que sepa de cuentas afeitar algo de peinar aunque sólo sea de hombre y guisar si se ofreciere el que tenga estas partes y además buenos informes diríjase a la calle de la sal esquina a la de postas frente a los peineros lonja de lencería y pañolería de don Mauro Requexo donde se tratará del salario y demás corría la imprenta del diario a ver si aún se insertaba aquel anuncio y tuve el gusto de saber que los requejos no habían encontrado quien les sirviera abandoné mi profesión de cajista y sin consultarlo con nadie pues nadie me hubiera comprendido presentéme en la casa de la calle de la sal declarándome poseedor de las cualidades consignadas en el anuncio mi único temor consistía en que los requejos recordasen haberme visto en Aranjuez con lo cual recelarían de tomarme a su servicio pero Dios que sin duda protegía mi buena obra permitió que ni uno ni otro me reconocieran y si doña Restituta me miró al pronto con cierta expresión sospechosa y como diciendo yo he visto esta cara en alguna parte fue sin duda un fugaz pensamiento que no la decidió a poner obstáculos a mi admisión cuando entré en la tienda la primera persona a quien expuse mis pretensiones fue don Mauro el cual dejando un rancio librote donde escribía torcidos números se rascó los codos y me dijo veremos si sirves para el caso de un mes acá han venido más de cincuenta pero piden mucho dinero como ahora quieren todos ser señoritos llamada por su hermano presentose doña Restituta y entonces fue cuando me miró como más arriba he dicho tú sabes me preguntó la tía de Inés lo que damos aquí al mozo pues damos la manutención y doce reales al mes en otras partes dan mucho menos sí señor pues en casa de Cobos después de matarles de hambre danles ocho reales y gracias con que muchacho te quedas yo fingí que me parecía poco hasta intenté regatear para que no se descubriera mi propósito y al fin dije que hallándome sin acomodo aceptaba lo que me ofrecían en cuanto a los informes que me exigieron fácil me fue conseguir la merced de una recomendación del regente del diario doce reales al mes y la mantención repitió doña Restituta creyendo sin duda vista mi conformidad que había ofrecido demasiado la mantención sí que es lo principal ay el lector no conoce aún todo el sarcasmo que allí encerraba la palabra mantención por supuesto dijo Requejo que aquí se viene a trabajar veremos si sabes tú de todos los menesteres que se necesitan y aquí hay que andar derechito sí señor porque si no mírame a mí yo era un jambrera lo mismo que tú y en fin con mi honradez y mi la economía es lo principal añadió la hermana Gabriel coge la escoba y barre todo el almacén interior después irás a llevar estos fardos a la posada de la calle del carnero luego copiarás las cuentas más tarde lavarás la loza de la cocina antes de mondar las patatas y así te quedará tiempo para apalear las capas encender el fuego y soplarlo devanar el hilo de la costura poner los números a las papeletas aviar la lamparilla limpiar el polvo dar lustre a los zapatos de mi hermano y todo lo demás que se vaya ofreciendo fin del capítulo décimo cuarto capítulo décimo quinto del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al punto empecé las indicadas operaciones cuidando de poner en ellas todo el celo posible para contentar a mis generosos patronos debo ante todo dar a conocer la casa en que me encontraba la tienda sin dejar de ser pequeñísima era lo más espacioso y claro de aquella triste morada uno de los muchos escondrijos en que realizaba sus operaciones el comercio del Madrid antiguo la trastienda era almacén y al mismo tiempo comedor y los fardos de pañuelos y lanas servían de aparador a la cacharrería cuyo brillo se empañaba diariamente con repetidas capas de polvo todos los artículos del comercio estaban allí reunidos y hacinados con cierto orden los requejo vendían telas de lana y algodones a saber pañuelos de bearne género muy común entonces percales ingleses que desafiaban en la frontera portuguesa las aduanas del bloqueo continental artículos de lana de las fábricas de Béjar y Segovia algunas cederías de talavera y Toledo y por último viendo don Mauro que sus negocios iban siempre a pedir de boca se metió en los mares de la perfumería artículo eminentemente lucrativo así es que además de los géneros citados había en la trascienda multitud de cajas que encerraban polvos finos pomadas y aguas de olor en su variedad infinita verbigratia de lima tomillo bergamota macuba clavel almizcle lavanda del carmen del cachirulo y otras muchas como el local donde se guardaban todos estos géneros servía de comedor ya pueden ustedes figurarse la repugnante mezcolanza de olores desprendidos de sustancias tan diversas como son una pieza de lana teñida con rubia un frasco de vinagrillo del príncipe y una cazuela de migas pero los requejos estaban hechos de antiguo a esta repugnante asociación de olores inarmónicos de la trascienda se subía al entresuelo por una escalera que presumo fue construida por algún sapientísimo maestro de gimnasia pues no pueden ustedes figurarse las contorsiones los dobleces las planchas las mil torturas a que tenía que someterse para subirla el frágil barro de nuestro cuerpo sólo la escurridiza doña restituta pasaba por aquellos aéreos escollos sin tropiezo alguno subía y bajaba con singular ligereza y como por un don especial a ella sola concedido no se le sentía el andar siempre que la veía deslizarse por aquella problemática escalera sus pasos no me parecían pasos sino los ondulantes y resbaladizos arqueos de una culebra cuando franqueada la escalera se llegaba al entresuelo era preciso hacer un cálculo matemático para saber qué dirección debía tomarse pues el viajero se encontraba en el centro de un pasillo tan oscuro que ni en pleno día entraba por él una vergonzante luz tentando aquí y allí se hallaba la puerta de la sala con ventana a la calle de postas y por cierto que allí no vi ninguna cortina verde con ramos amarillos sino un descolorido papel que en mil jirones se desternillaba de risa sobre las paredes un mostrador negro y muy semejante a las mesillas en que piden limosna para los ajusticiados los hermanos de la paz y caridad indicaba que allí estaba el cadalso de la miseria y el altar de la usura efectivamente un tintero de pluma de ganso cortada de ocho meses servía para extender las papeletas algunas de las cuales esperaban sobre la mesa la anhelada víctima una cómoda y varios cofres resguardados con barrotes eran bastilla de las alhajas y argel de las ropas finas las capas sábanas y vestidos estaban en una habitación inmediata que además tenía la preeminencia de proteger el casto sueño del amo de la casa además de esta sala había otra con ventana a la calle de la sal cuya elegante pieza no desmerecía de la anterior en lujo ni en exquisitos muebles pues su sillería de paja adornada con vistosos festones y tan aéreas que cada pieza parecía dispuesta a caer por su lado no hubieran hallado compradores en el rastro en esta sala estaba el taller el taller de qué los requejos tenían tres industrias la venta los préstamos y la confección de camisas que en los días a que me refiero eran cortadas por doña restituta y cosidas por Inés allí estaba Inés desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando sin cesar en beneficio de la sórdida tacañería de sus tíos una orden expresa de doña restituta le impedía salir de aquel cuarto no bajaba a la trastienda sino a la hora de comer no se le permitía asomarse a la ventana no se le permitía cantar ni leer un libro no se le permitía distraerse de su obra perenne ni mencionar a su tío ni recordar a su madre ni hablar de cosa alguna que no fuera la honradez de los requejos y la longanimidad de los requejos pero sigamos la descripción de la casa en una habitación interior mejor dicho en una caverna estaba el dormitorio de la tía y la sobrina y en el fondo del pasillo y junto a la cocina se abría mi cuarto el cual era una vasta pieza como de tres varas de largo por dos de ancho con una espaciosísima abertura no menos chica que la palma de mi mano por esta claraboya entraban procedentes del patio medianero algunos intrusos rayos de sol que se marchaban al cuarto de hora después de pasearse como unos caballeros por la pared de enfrente mis muebles eran un mullido jergón de hoja de maíz y un cajón vacío que me servía de pupitre mesa silla cómoda y sofá semejante a juar era para mí en realidad más que suficiente y en cuanto a la densa y providencial lobreguez que envolvía la casa como nube perpetua me parecía hecha de encargo para mi objeto el entresuelo se comunicaba con la escalera general de la casa la cual partía majestuosamente desde la misma puerta de la calle y en su grandioso arranque de tres cuartas tenía espacio suficiente para que fuera matemáticamente imposible que una persona subiese mientras otra se ocupaba fatigosamente en la tarea de bajar por ese túnel ascendente tenían que introducirse los que iban a empeñar alguna cosa siendo en cierto modo simbólico aquel tránsito y expresión arquitectónica muy exacta de las angustias del alma miserable en los momentos críticos de la vida bien podía llamarse la escalera de los suspiros no debo pasar en silencio que en la casa de los requejos había cierto aseo aunque bien considerado el problema aquella limpieza era la limpieza propia de todos los sitios donde no existe nada exempli gratia la limpieza de la mesa donde no se come de la cocina donde no se guisa del pasillo donde no se corre de la sala donde no entran visitas la diafanidad del vaso donde no entra más que agua allí no había perros ni gatos ni animal alguno si se exceptúan los ratones para cuya persecución don Mauro tenía un gato de hierro es decir una ratonera los infelices que caían en ella eran tan flacos que bien se conocía estaban alimentados con perfumes un perro hubiera comido mucho un jilguero habría necesitado más rentas que un obispo una codorniz hubiera echado la casa por la ventana las flores cuestan caras y además el agua la fauna y la flora fueron por estas razones proscritas y para admirar las obras del ser supremo los requejos se recreaban en sí mismos me falta ahora hacerme cargo de otro ser que habitaba en la casa durante el día me refiero al mancebo el cual era un hombre cuajado quiero decir que parecía haberse detenido en un punto de su existencia renunciando a las transformaciones progresivas del cuerpo y del alma Juan de Dios ofrecía el aspecto de los 30 años aunque frisaba en los 40 su cara amarilla tenía gran semejanza con la de doña restituta pero jamás se notaron en ella las contracciones los enrojecimientos repentinos propios de aquella señora era en sus modales lento y acompasado su movilidad tenía límites fijos como la de una máquina y si el método puede llegar a establecerse de un modo perfecto en los actos del organismo humano Juan de Dios había realizado este prodigio llegar abrir la tienda barrerla cortar las plumas colgar las piezas de tela en la puerta recibir al compra comparador decirle los precios regatear siempre con las mismas palabras medir y cortar el género cobrarlo contar por las noches el dinero apartando el oro la plata y el cobre tales eran sus funciones y tales habían sido por espacio de 20 años Juan de Dios comía en casa de los requejos que le trataban como un hermano servíales él con fidelidad incomparable y si en algo nacido tenían ellos confianza era en su mancebo cinco años de mi entrada en la casa la organizadora y genial cabeza de don Mauro Requejo concibió un proyecto gigantesco semejante a esos que de siglo en siglo transforman la faz del humano linaje don Mauro después de hacer la cuenta del día se rascó los codos diose un golpe en la serena frente puso los ojos en blanco ríose con estupidez y llamando aparte a su hermana le dijo ¿sabes lo que estoy pensando? pues pienso que tú debes casarte con Juan de Dios es fama que doña Restituta arqueó las cejas llevose un dedo a la barba e inclinó hacia el suelo la luminosa mirada y pensó pues sí continuó Requejo Juan de Dios es trabajador es ahorrativo entiende del comercio y en cuanto a honradez creo que no siendo nosotros no habrá en el mundo quien le iguale yo no pienso volver a casarme y si hemos de tener herederos no sé cómo nos las vamos a componer el mancebo fue enterado del proyecto y desde entonces se trabó entre ambos prometidos una comunicación amorosa de la cual no hablo a mis lectores porque no puedo figurarme como sería aunque cabilo en ello debieron ellos sin duda tratar de aquel asunto como si el matrimonio no fuera la unión de dos cuerpos Restituta pensaría en casarse y Juan de Dios pensaría en casarse ambos sin pena ni alegría de tal modo que pasados cinco años hablaban del asunto con indiferencia y dándolo como cosa cercana parecía que no les importaba el rápido paso de los años y aquellos seres encerrados en una tienda sin duda medían la vida por varas no considerando que alguna vez llegarían al fin de la pieza ambos novios eran de esos que se aprestan a casarse y se casan al fin sin que los hombres ni Dios ni el demonio sepan nunca por qué fin del capítulo decimoquinto capítulo decimosexto del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público por las noches después de cenar rezábamos el rosario que llevaba el amo de la casa con voz becerrona y concluida la oración al patrono bendito permanecían en la trascienda en plácida tertulia que sólo duraba hora y media y a la cual solía concurrir algún antiguo amigo o vecino cercano la noche de mi inauguración no se alteró tan santa costumbre don Mauro su hermana Juan de Dios Inés y yo decíamos el último hora pronobis cuando sonó la campanilla del entresuelo y mandaronme que abriese es el vecino lobo dijo mi ama figúrense mis lectores cuál sería mi confusión cuando al abrir la puerta encaré con la espantable fisonomía del licenciado de los espejuelos verdes que había querido prenderme cinco meses antes en el escorial el temor de que me conociera diome gran turbación pero tuve la suerte de que el ilustre leguleyo no parara mientes en mi persona no sé si he dicho que en mí se estaba verificando la transformación propia de la edad y que un repentino desarrollo había engrosado mi cuerpo y redondeado mi cara donde ya me apuntaba ligero bozo esta fue la causa de que el licenciado lobo no me reconociera como yo temía señores dijo lobo sentándose en un cajón de medias hoy es día de universal enhorabuena ya tenemos a nuestro rey en el trono no han salido ustedes pues está Madrid que parece un asco a de oro que luminarias que banderas que gentío por esas calles de dios nosotros no salimos a ver luminarias contestó requejo que harto tenemos que hacer en casa ay señor de lobo que trabajo aquí no hay araganes y se gana el pan de cada día como dios manda loado sea dios añadió el leguleyo y vivan los hombres ricos como don mauro requejo que a fuerza de inteligencia la honradez nada más que la honradez dijo requejo rascándose los codos viva el comercio exclamó lobo lo que es la pluma señor don mauro no da ni para zapatos ahí estoy yo hace veintidós años en mi placita del consejo y cámara de castilla y dios sabe que hasta hoy no he salido de pobre mucho romper de zapatos para andar en las actuaciones y nada más lo que hay es que ahora espero que me den una de las escribanías de cámara que harto la merece este cuerpo que se ha de comer la tierra como usted ha servido al favorito no diría usted yo no me he andado en dibujos y serví al gobierno anterior con buena fe y lealtad pero amigo es preciso hacer algo por este perro garbanzo que tanto cuesta en cuanto vi que el generalísimo estaba en manos de la paz y caridad he hecho un memorial al de asturias y escrito ocho cartas a don juan escoiquiz para ver si me cae la escribanía de cámara yo les perseguí cuando la famosa causa pero ellos no se acuerdan de eso y por si se acuerdan ya he redactado una retractación en forma donde digo que me obligaron a hacer aquellas actuaciones poniéndome una pistola en el pecho no he visto jormiguita como el señor de lobo y que entusiasmado está el pueblo español con su nuevo rey continuó el curial da ganas de llorar señora doña restituta ahora salí a llevar a mi angustias con las niñas a la novena del señor san jose y después que rezamos el rosario en san felipe fuimos a dar una vuelta por las calles ay que risa parece que están quemando la casa de godoy la de su madre y su hermano don diego lo cual está muy rete bien hecho porque los tres han robado tanto que no se ve una peseta por ningún lado después que nos entretuvimos un poco volvimos allá ellas se han quedado en el trece en casa de corchuelo y yo me he venido aquí para charlar un poquito pero me había olvidado inesita como va y usted señor don juan de dios inés contestó brevemente al saludo está un poco holgazana dijo restituta mirando con desdén a la huérfana hoy no ha cosido más que camisa y media lo cual es un asco pues me parece bastante ay señor de lobo no diga usted que es bastante mi abuela según me contaba mi madre echaba en un día la friolera de dos camisas pero esta chica está acostumbrada a la holgazanería ya se ve su madre no hacía más que arrastrar el guardapiés por las calles y la niñita se andaba todo el día de ceca en meca aquí te pongo aquí te dejo pues es preciso trabajar dijo requejo porque chiquilla el garbanzo y el tocino y el pan y las patatas no caen del cielo y el que viene a esta casa a sacar el vientre de malaño no se puede estar mano sobre mano y si no aprendan todos de mí que me he ganado lo que tengo ochavo por ochavo y cuando era mozo fardo por la mañana fardo por la noche fardo a todas horas y siempre tan gordo y tan guapote ella es habilidosilla afirmó restituta y sabe coser solo que le falta voluntad no es ya ninguna chiquilla que tiene sus 15 años cumplidos y ya puede comprender las cosas a su edad yo gobernaba la casa de mis padres verdad es que como yo había pocas y me llamaban el lucero de Santiago Millas pues yo creo que Inesita es una muchacha que no tiene pero declaró benevolamente Lobo y tan calladita tan modesta que no se puede menos de quererla ya le dije cuando entró aquí continuó restituta que los tiempos están muy malos que no se gana nada que se vende poco y en lo de arriba no cae más que miseria ella comprenderá que nos hemos echado encima una carga muy pesada al recogerla porque si viera usted señor de Lobo que miseria había en aquella casa del cura de Aranjuez donde estaba mi sobrina ¡ay! partía el corazón pues es preciso que trabaje dijo don Mauro mi sobrina es una muchacha muy buena y ya he dicho a usted cuanto la quiero como que al fin y al cabo para ella ha de ser cuanto hay en esta casa ya le he dicho prosiguió restituta que mañana tiene que lavar toda la ropa de la casa porque ya que ella está aquí ¿para qué se ha de gastar en la bandera? por supuesto que no ha de dejar la costura y si pasa mañana de las veinte varas la echaré en el pañuelo unas gotitas de agua de bergamota de la de los frascos averiados lo bueno que tiene esta muchacha señor de Lobo es que nunca da malas contestaciones verdad que no le faltan luces y harto conoce lo que nos debe pues ha encontrado en nosotros su santo ángel de la guarda ah no puede usted figurarse la miseria que había en aquella casa del cura de Aranjuez le conozco sí dijo Lobo enseñando con feroz sonrisa sus dientes verdes es un pobre hombre que hacía versos latinos al príncipe de la paz ya se lo dirán de misas está probado que ese don Celestino con su capita de hombre de bien era el confidente del favorito y el que le llevaba la correspondencia con Napoleón para repartirse a España Jesús qué iniquidad bien decía yo que aquel hombre tenía cara de malo pero ya le daremos cordelejo continuó Lobo como la parroquia de Aranjuez la pretende un primo mío ya se la tenemos armada a don Celestino y entre yo y un compañero pensamos escribir ocho resmas de papel sellado para probar que el señor Curita es reo de lesa nación mientras esto hablaban yo hacía esfuerzos por contener mi indignación Inés aterrada por la verbosidad de sus tíos no se atrevía a decir una palabra lo mismo hacía Juan de Dios pero por un fenómeno singular las facciones heladas y quietas del mancebo indicaban aquella noche que lo que oía no le era indiferente así lo haremos contestó Lobo frotándose las manos pero qué hace ahí tan callado el señor don Juan de Dios ay restituta qué marido tan mudo va usted a tener y lo que es por palabra de más o por palabra de menos no armarán ustedes camorra y para cuándo dejan ustedes la boda animarse señores y anímese usted también señor don Mauro de mis entrañas porque mire usted que la niñita lo merece nada el mes que entra a la vicaría restituta con mi señor Juan y usted con su querida sobrinita Inés que si no me engaño le ha rezado ya algún padre nuestro a San Antonio para que esto se realice todas las miradas se dirigieron hacia Inés don Mauro estiró los brazos en cruz luego cerrando los puños levantólos hacia arriba como si quisiera coger el techo descoyuntose las quijadas cayeron luego ambas manos sobre la mesa con estruendosa pesadez y habló así yo se lo he dicho ya y por cierto que la niñita no tuvo a bien contestarme pues que quiere decir el silencio en esos casos como quiere usted que una niña bien criada diga me quiero casar si señor venga marido al contrario es ley que hasta el último momento hagan mil ascos al matrimonio diciendo que les da vergüenza ya te dije hermano indicó doña restituta que aunque ese es el destino de la muchacha si se porta bien y trabaja no conviene tratar todavía de tal asunto ya sabes lo que son las muchachas y si les entra el entusiasmo y el aquel del casorio no hay quien las aguante ella bien sé yo que se chupará los dedos pero haces mal en manifestarle tan pronto tu generosidad porque puede echarse a perder pensando todos los días en el amorcito en la palabrilla en el regalito ah bien sabe ella lo que se hace la picarona bien sabe que un hombre como tú no lo catan las muchachas de Madrid todos los días y por qué no he de decírselo desde luego contestó Requejo riendo es decir moviendo la tecla de la risa en su brutal organismo mi sobrina me gusta y aunque conocemos todos a una porción de señoras muy principales que me pretenden y se beben los cuatro vientos por mí yo dije vale más que todo se quede en casa ¿por qué no se le ha de decir de una vez que quiero casarme con ella? bien sé que del alegrón se estará ocho noches sin dormir y se trastornará toda y no dará una puntada y si fuera por ella mañana mismo pero váyaselo uno por lo otro pues digo si ella viera el collar y los pendientes de oro que tengo apalabrados con el platero del arco de manguiteros dale dale dijo Restituta ¿a qué viene hablar de esas cosas? ¿a qué sacar de quicio a la muchacha trastornándole el seso? nada no hay collar ni pendientes ni cómo quieres que la niña lave la ropa ni cosa las camisas cuando le dicen que va a ser como si dijéramos princesa nada nada yo la quiero y la estimo afirmó Requejo ¿por qué la hemos de privar de ese gusto? que lo sepa y digo más señora hermana y es que aunque a mí no me gusta la holgazanería porque ya ven ustedes yo desde la edad de 14 años quiero decir que aunque no me gusta la holgazanería lo que es por estos días y de aquí a que nos casemos si Inés quiere trabajar que trabaje y si no que no trabaje don Mauro volvió a reír y alargando el brazo hacia Inés le tocó la barba estremecióse la muchacha como al contacto de un animal asqueroso y rechazó bruscamente la caricia de su impertinente tío ¿qué es eso niña? ¿qué modales son esos? dijo don Mauro frunciendo el ceño después que me caso contigo ¿conmigo? exclamó la huérfana sin poder disimular su horror contigo sí déjala a Mauro ya sabes que es un poco malcriada niña no se contesta de ese modo pues no tiene tan bien su orgullo la paz puerca yo no me caso con usted yo no quiero casarme dijo enérgicamente Inés recobrando su aplomo una vez dicha la primera palabra ¿que no? preguntó Restituta con un chillido de rabia pues indiona mocosa ¿cuándo has podido tú soñar con tener semejante marido un Mauro Requejo un hombre como mi hermano? y eso después que te hemos sacado de la miseria a mí me han sacado ustedes del bienestar y de la felicidad para traerme a esta miseria a esta mortificación en que vivo dijo la huérfana llorando pero mi tío vendrá por mí y me marcharé para no volver aquí ni verles más casarme yo con semejante hombre prefiero la muerte oh al oírla me la hubiera comido Inés estaba sublime yo lloraba cuando los requejos oyeron en la boca de su víctima tan absoluta negativa se encendió de un modo espantoso la ira de sus protervas almas Restituta se quedó lívida y levantóse don Mauro balbuciendo palabrotas soeces ¿cómo es eso? venir a comer mi pan venir aquí a lavarse la sarna venir aquí después de haber andado por los caminos pidiendo limosna y portarse de esa manera ¿pero eres tú un arrequejo o de qué endiablada casta eres? cuidado con la señorita panza en trote niñita ¿sabes tú quién soy yo? ¿sabes que tengo cinco dedos en la mano? ¿sabes que me llamo Mauro Requejo? ¿sabes que de mí no se ríe ninguna piojosa? ¿sabes que a mí no me pican pulgas de tulaya? tengamos la fiesta en paz y ten por sabido que has de hacer lo que yo mando y nada más diciendo esto agarró con su mano de hierro el brazo de la muchacha y la sacudió con mucha fuerza quiso poner más alto aún el principio de autoridad y lanzó a Inés contra la pared avanzando sobre ella en actitud rabiosa cuando tal vi parecióme que se me nublaban los ojos y sentí saltar mi sangre toda del corazón a la cabeza yo estaba en pie junto a la mesa y al alcance de mi mano había un cuchillo de punta afilada el lector comprenderá aquella situación terrible y no es posible que vitupere mi conducta si es que tales hechos hijos de la ciega cólera y la impremeditación pueden llamarse conducta ¿quién al ver una huérfana inocente e indefensa maltratada por el más necio y suez de los hombres hubiera podido permanecer en calma durante aquella escena de un segundo alargué la mano hasta tocar la empuñadura del cuchillo y con rápida mirada observé el cuerpo deforme de don Mauro Requejo pero afortunadamente para mí y para todos éste sin duda aterrado ante la debilidad de la víctima se contuvo y no se atrevió a tocarla en un movimiento insignificante en un paso atrás en una mirada en una idea que pasa y huye estriba la perdición de personas honradas y un grano de arena hace tropezar nuestro pie precipitándonos en el abismo del crimen por aquella vez Dios apartó del camino de mi vida el cadalso o el presidio el licenciado lobo y el mancebo contribuyeron a calmar la enconada soberbia de su amigo en el semblante del segundo noté una alteración vivísima y su piel amarilla se encendió con inusitado enrojecimiento que yo no sabía si atribuir la indignación o a la vergüenza doña restituta queriendo poner fin a una escena que no podía tener buenas consecuencias cortó la cuestión diciendo no te acalores hermano yo la haré entrar en razón ya sabes que es un poco malcriada vamos arriba niña y ajustaremos cuentas esta fue la orden de retirada Juan de Dios salió de la tienda para irse a su casa y doña restituta e Inés subieron seguidas por mí pues también se me dio la orden de que me acostara entraron las dos mujeres en su cuarto y yo en el mío mas no pudiendo dominar mi inquietud y recelando que en el dormitorio vecino se repetiría entre tía y sobrina la violenta escena de la trascienda luego que pasó un rato salí muy quedamente de mi escondrijo y deslíceme por el pasillo conteniendo la respiración para no ser sentido puesto cerca de la puerta del dormitorio sentí la voz de doña restituta que decía no llores duérmete mi hermano es una persona muy amable solo que de pronto si él te quiere mucho niñita esta afabilidad de la culebra me sorprendió mas al punto comprendí que debía ser puro artificio también llegaban confusamente a mí las voces de don Mauro y de Lobo que habían quedado en la trascienda avancé un poco más hasta llegar a la escalera y echándome en tierra apliqué el oído cuando yo le doy a usted mi palabra de que es así decía el leguleyo Inesita fue abandonada y recogida por doña Juana su madre que es una de las principales señoras de la corte desea encontrarla y protegerla yo poseo los papeles con que se puede identificar la personalidad de la muchacha de modo que si usted se casa con ella amiguito la señora condesa tiene los mejores olivares de Jaén las mejores lleguadas de Córdoba los mejores prados del Jarama y más de 30.000 fanegadas de pan en tierra de Olmedo y de Don Benito sin herederos directos que se lo disputen a esa Barbie linda que hace poco estaba haciendo pucheros aquí mismo pero ya usted la ha visto dijo Don Mauro midiendo con grandes zancadas el piso de la trascienda la muchacha es un puerco espín le hago una caricia y me da una manotada le digo que la quiero y me escupe la cara amigo Don Mauro repuso el licenciado el sistema que ustedes siguen no es el más a propósito para hacerse querer de la niña ustedes debían traerla en palmitas y la están maltratando haciéndola trabajar hasta que reviente ¿a quién se le ocurre que una princesa como esta friegue los platos y lave la ropa? por este camino aborrecerá a mi señor Don Mauro como si fuera el demonio pues me parece dijo mi amo dándose un golpe en la majestuosa cerviz que el señor licenciado tiene muchísima razón eso mismo dije yo a mi hermana pero como restituta es tan ambiciosa que se dejaría de sollar por uno chavo ha dado en sacarle el cuero a la muchacha ¿no somos ricos señor lobo? pues si somos ricos ¿a qué viene el de escajillarse por un maravedí? pero con mi hermana no hay quien pueda ¿le parece a usted? aquí vivimos como en el hospicio mi padre se llama Ogaza y yo me muero de hambre como dijo el otro pues digo que ha de ser lo que yo mando y mi hermana que se case con Juan de Dios y se lleve lo suyo y nada más Inesita no trabajará más porque si se me muere además dijo lobo procure usted ser amable con ella cuide algo más de lo exterior y no se le presente con esa facha de mozo de cordel porque las niñas son niñas señor don Mauro y no se entra en el templo del amor sino por la puerta del buen parecer eso está muy bien parlado si fuera por mí yo quiero vestirme bien pero esa langostilla de restituta no me deja y dice que no me he de poner el traje bonito más que el día de San Corpus Christi nada nada aquí mando yo me pondré guapote porque yo a Dios gracias no soy de esos que necesitan afeites y menjurges para parecer bien y cuanto me cae encima está que ni pintado trataré a Inesita como ella se merece y Dios por delante antes de un mes la llevo a la parroquia ese es el mejor sistema señor don Mauro con las amenazas con el encierro con las privaciones con el trabajo excesivo no conseguirán ustedes sino que la muchacha les odie y se enamorisque del primer pelafustán que pase por la calle así hablaron el comerciante y el leguleyo despidieronse después y el segundo salió a la calle por la tienda retireme a toda prisa pero aunque no hice ruido doña restituta con su sutilísimo órgano auditivo debió sentir no sé si mi aliento o el ligero rumor de un ladrillo roto que se movió bajo mis pisadas esto produjo cierta alarma en su vigilante espíritu y saliendo al encuentro de su hermano que subía le dijo me parece que he sentido ruido tendremos ladroncitos anoche hicieron un robo en la calle imperial metiéndose por los tejados registraron toda la casa mientras yo metido entre mis sábanas fingía dormir como un talego al fin convencidos de que no había ladrones se acostaron mucho más tarde advertí que doña restituta registraba la casa segunda vez hasta que todo quedó en silencio cerca ya de la madrugada oí ruido de monedas era doña restituta contando su dinero después la sentí salir de su cuarto bajar a la trastienda y de allí al sótano donde estuvo más de una hora fin del capítulo decimosexto capítulo decimoseptimo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público al día siguiente don Mauro se desvivió obsequiando a su sobrina pero tan ramplonamente lo hacía que cada una de sus finezas era una gansada y cada movimiento una coz restituta decía no quiero que trabaje la muchacha oyeslo hermana Inés es mi sobrinita y todo es para ella si hace falta coser aquí tengo yo mi dinero para pagar costureras sácame el vestido nuevo que me lo quiero poner todos los días y quiero estar en la tienda con él y no me pongas más olla con cabezas de carnero sino que quiero carne de vaca para mí y para este angelito de mi sobrina y lo que es el collar que tengo apalabrado lo compro hoy mismo y aquí no manda nadie más que yo y voy a traer un fortepiano para que Inés aprenda a tocar y la voy a llevar en coche a la Florida y si entra mañana el nuevo rey como dicen hemos de ir todos a verle y yo con mi vestido nuevo y mi sobrinita agarrada del brazo ¿no verdad prenda? Restituta quiso protestar contra estos despilfarros pero amoscose su hermano y no hubo más remedio que obedecer aunque a regañadientes merced a la enérgica resolución del amo de la casa viose la trastienda honrada con inusitados y allí nunca vistos platos aunque doña Restituta firme en su adhesión al antiguo régimen no probó de ninguno hermana le decía don Mauro ya estoy de miserias hasta aquí nada no más trabajar ¿ves esta gallina Inesilla? pues se la tienes que comer toda sin dejar ni una tripa que para eso la he comprado con mi dinero y aquí te tengo un guardapiés de raso verde con heces de terciopelo amarillo que te has de poner mañana si vamos a ver entrar al rey y también te pondrás unos zapatos azules y unas mediecitas encarnadas con rayas negras y también le tengo echado el ojo a una escofieta que lo menos tiene catorce varas de cinta de varios colores con que a ponerse guapa porque lo mando yo buenas cosas le estás enseñando a la niña dijo doña Restituta dirigiendo oblicuamente los ojos a las prendas indicadas que acababan de traer a la tienda en efecto señores la generosidad de don Mauro era tan bestial como su tacañería y salvajismo así es que su empeño en que Inés se vistiera con tan chavacano y ridículo traje fue uno de los mayores tormentos que padeció la huérfana durante su encierro esta tarde continuó el tío voy a traer dos ciegos para que toquen y puedas bailar cuanto quieras Inesilla yo quiero que bailes lo menos tres horas seguidas y así has de hacerlo porque yo lo mando y aquellos pendientes de a cuarta que están arriba y son nuestros porque no han venido a desempeñarlos te los pondrás en tus lindas orejitas sí para ella estaban dijo con abinagrado gesto restituta dos pendientes de filigrana de oro largos como badajos de campana y que pertenecieron a una camarista de la reina doña Isabel de Farnesio hermano tengamos la fiesta en paz aquí no manda nadie más que yo manifestó Requejo haciendo retemblar de un puñetazo el cajón que servía de mesa como es de suponer Inés se resistió a ponerse los vestidos de Sainete comprados por don Mauro lo cual puso de mal humor al buen comerciante quien no tuvo sosiego durante todo aquel día y se quitó y puso repetidas veces el traje nuevo jurando que en su casa nadie mandaba más que él al lector habrá sorprendido una circunstancia y es que en tres días que llevaba yo de permanencia en la funesta casa no pudiese ni una vez tan solo hablar con Inés la suspicacia del ama era tan atroz y tan previsora que siempre que bajaba del entresuelo a la trastienda como no fuera en la hora tristísima de la comida la dejaba encerrada guardando la llave en su profundo bolsillo esto me desesperaba quitándome toda esperanza de salvar a la pobre huérfana hasta que un día resuelto a comunicarme con ella aceché la ocasión en que doña restituta estaba desplumando a unos infelices en el despacho de los préstamos y acercándome a la puerta del encierro la llamé muíquedamente sentí el roce de su vestido y su voz me preguntó Gabriel ¿eres tú? sí Inesilla de mi corazón hablemos un poquito pero no alces la voz haré mucho ruido con la escoba para que no nos oigan ¿cómo has venido aquí? di Gabrielillo ¿me sacarás tú? reina aunque aquí hubiera cien mil requejos y ochocientas mil restitutas te sacaría no llores ni te apures pero di picarona ¿me quieres ahora menos que antes? no Gabriel me contestó te quiero más mucho más hice mucho ruido y di mil besos a la puerta toca con tus dedos en la puerta para que yo te sienta Inés dio algunos golpecitos en la madera y después me interrogó ¿tardarás mucho en sacarme? escribe a mi tío para que venga por mí tu tío no conseguirá nada de estos cafres espera y confía en mí chiquilla hazme el favor de besar la puerta Inés besó la puerta yo te sacaré de esta casa prenda mía o no soy Gabriel le dije haz por no disgustarles si te quieren sacar de paseo no te resistas oyes bien déjame a mí lo demás adiós que viene la culebra adiós Gabriel estoy contenta ambos besamos la barrera que nos separaba y el diálogo acabó porque consumado en el despacho de los préstamos el asesinato pecuniario salieron las víctimas y tras ella doña Restituta radiante de ferocidad avariciosa en su cara se conocía que había hecho un buen negocio fin del capítulo decimoséptimo capítulo décimo octavo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público aquella noche vino la tertulia de la trastienda además del señor de lobo doña Ambrosia de los Linos tendera de la calle del príncipe a quien mis lectores si no me engaño tienen el honor de conocer pues algo me parece que figuró en los sucesos que conté anteriormente su difunto esposo había sido compañero de don Mauro en el cargamento y arrastre de fardos y mercancías y desde entonces entre ambas familias quedó establecida cordial amistad reconocióme doña Ambrosia mas no dijo nada que pudiese desfavorecerme en el concepto de mis nuevos amos y cuando se hubo sentado operación no muy fácil dados su volumen y la estrechez de los asientos soltó la sin hueso en estos términos ¿cómo es eso restituta? ¿cómo es eso don Mauro? ¿con que no han ido ustedes a ver la entrada de los franceses? pues hijos les aseguro que era cosa de ver qué majos son válgame el santo ángel de la guarda pues digo si da gloria ver tan buenos mozos y son tantos que parece que no caben en Madrid si vera usted don Mauro unos que andan vestidos al modo de moros con calzones como los maragatos pero hasta el tobillo y unos turbantes en la cabeza con un plumacho muy largo si vieras restituta qué bigotazos qué sables qué morriones peludos y qué entorchados y cruces te digo que se me cae la baba pues a esos de los turbantes creo que los llaman los zamacucos también vienen unos que son según me dijo don Lino Paniagua los tragones de la guardia imperial y llevan unas corazas como espejos detrás de todos venía el general que los manda y dicen está casado con la hermana de Napoleón es ese que llaman el duque de Murraz o no sé qué es el mozo más guapo que he visto y cómo se sonreía el picarón mirando a los balcones de la calle de Fuencarral yo estaba en casa de las primas y creo que se fijó en mí ay hija qué hojazos me puse más encarnada por ahí andan pidiendo alojamiento a mí no me ha tocado ninguno y lo siento porque la verdad hija esos señores me gustan gracias a dios que tenemos rey dijo don Mauro y usted doña Ambrosia ha vendido mucho estos días porque lo que es de aquí no ha salido ni una hilacha en mi casa ni un botón contestó la tendera ay hijito mío ahora cuando ese saladísimo rey que tenemos arregle las cosas hay esperanzas de hacer algo qué tiempos restituta qué tiempos pero no saben ustedes lo mejor no saben ustedes la gran noticia qué que mañana hará su entrada triunfal en Madrid el nuevo rey de España señor don Fernando el séptimo ya lo sabe todo Madrid pues no nos quedaremos sin ir a verle óyelo tú restituta óyelo tú Inés dijo Requejo mañana no se trabaja yo primero me aspan que dejar de ir a verlo afirmó doña Ambrosia los primos han salido esta noche al camino de Aranjuez para esperarle hay que alegría señor don Mauro si viviera mi esposo para verlo él que me decía mientras duren este rey y esta reina de tres al cuarto no tendremos un gobierno ilustrado mañana va a ser un día de alegría yo tengo un balcón en la calle de Alcalá y ya hemos encargado al valenciano media decena de ramos de flores para apedrear a su majestad cuando pase nada lo dicho dicho exclamó don Mauro si esta no quiere ir que se quede en la tienda Inés me coserá la manga del casaquín que se me rompió ayer cuando me lo quité veremos qué tal sabe hacer Gabriel el coleto por supuesto Inesilla si quieres coger uno de esos frascos de agua de clavel que tienes a mano derecha puedes hacerlo todo es para ti así siguió la conversación sin ningún incidente notable en lo sucesivo por lo cual la omito pues supongo al lector poco interesado en conocer la historia de la enfermedad que padeció el esposo de doña Ambrosia trágico acontecimiento que ella refirió los únicos personajes siempre mudos en aquellas tertulias además de un servidor de ustedes eran Inés y el señor Juan de Dios este último por ser hombre de pocas palabras como he dicho llegó el 24 de marzo y la cabeza de don Mauro peinada por mí salió a competir con el sol en brillo y hermosura doña Restituta que no pudo resistir a las súplicas de su hermano frotose con una toalla el apergaminado forro de su cara hasta sacarse lustre y después se puso el mismo clásico traje con que por primera vez se presentó a mis ojos en Aranjuez por más que don Mauro atronó la casa no pudo conseguir que Inés se disfrazara con el guardapies verde las medias encarnadas las azules botas y la escofieta que su vanidoso tío compró para adornar dignamente a la que consideraba como futura esposa negóse la muchacha ser objeto de una fiesta pública y al fin para decidirla a salir la permitieron vestirse con su ropa de luto luego que los tres estuvieron apercibidos encargaron a Juan de Dios el cuidado de la casa y don Mauro me dijo gravemente Gabriel hoy es día de descanso vente con nosotros con eso me enderezarás el rabo del coleto si se me tuerce y me ayudarás a ponerme los guantes cuando pase su majestad pues hasta ese momento no quiero meter mis manos en tal inquisición ¿qué te parece? voy bien tira de ese faldón que está arrugado mira chiquillo haz el favor de meter bonitamente tu mano por entre la casaca y la chupa hacia la espalda y rascarme en esa paletilla derecha que no parece sino que se ha juntado ahí un regimiento de pulgas así y así basta ya dicho esto y rascado el asno tomé mi gorra y salimos ay Dios mío cómo estaba esa puerta del sol y esa calle mayor y esa calle de Alcalá mis lectores cualquiera que sea su edad habrán visto alguna de las solemnes entradas con que nos obsequia cada pocos años la historia contemporánea de modo que para hacerles formar una idea de aquel gentío de aquella algazara y de aquel júbilo me bastará decirles que lo del 24 de marzo de 1808 no se diferenció de lo visto en años posteriores sino en la exageración del delirio de los balcones de las casas nobles pendían las ricas colgaduras de Damasco con su ancho escudo y brillantes flecos prendas vinculadas que hasta hace poco han lucido ya marchitas y mermadas como el patrimonio de sus dueños en alguna fiesta del corpus las demás casas se engalanaban con lo que el entusiasmo de sus inquilinos había encontrado a mano siendo considerable la cantidad de piezas de musolineta que un pueblo loco lanzó al aire de balcón a balcón en aquel memorable día la multitud infinita de abanicos con que resguardaban del sol su cara los millares de damas asomadas a los balcones ofrecía un aspecto sorprendente y cuando la vista recorría panorama tan encantador causábale cierto desvanecimiento el incesante ondular de los que se movían dando aire a sus dueñas aquel parlante dije español en tan inmenso número reproducido presentando alternativamente al sol una de sus caras ya blanca ya azul ya roja y adornado con lentejuelas de plata y oro remedaba el aleteo de millares de pájaros pugnando por levantar el vuelo era un día de marzo de esos que parecen días de junio privilegio de la corte de las españas que suele abrasarse en febrero y helarse en mayo la naturaleza sonreía como la nación el abigarrado gentío que poblaba las calles se componía de todas las clases de la sociedad abundando principalmente la manolería y chispería hombres y mujeres viejos y muchachos los ancianos impálidos y gotosos habían dejado el lecho y sostenidos por sus nietos habrían sepas las viejas santurronas que durante tantos años olvidaron todo camino que no fuera el de sus casas a la cercana iglesia acudían también llevadas de la devoción al nuevo rey y felicitándose unas a otras aturdían a los demás con el cotorreo de sus bocas sin dientes los niños no habían asistido a la escuela ni los jornaleros al trabajo ni los frailes al coro ni los empleados a la cobachuela ni los mendigos a las puertas de las iglesias ni las cigarreras a la fábrica ni los profesores de las vistillas dieron clase ni hubo tertulia en las boticas ni meriendas en la pradera del corregidor ni jaleo en el rastro ni colisión de carreteros en la calle de Toledo la muchedumbre obligada por su colosal corpulencia a estarse quieta se arremolinaba y estremecía como un monstruo atado agrietábase a veces aquella gran masa pero el surco abierto era invadido por la corriente de pronto crecía la aglomeración en un punto y se aclaraba en otro el empuje era tremendo y el retroceso tan peligroso que había riesgo de ser hallado por las mil patas de la bestia el zumbido con que aquel enjambre manifestaba sus impresiones trastornaba el cerebro más fuerte exclamaciones de alegría diálogos entusiastas seguidos de abrazos generosos gritos de dolor a consecuencia de los callos aplastados o de indignación por cada sombrero que perdía su hechura se unían a las donosidades de las majas que arrojaban cáscaras de naranja sobre los petimetres y a los lamentos de los mendigos haraposos y mutilados que escurriéndose entre la multitud aún allí imploraban la caridad enseñando una pierna leprosa o una mano deforme nosotros tuvimos que quedarnos en la puerta del sol una de las oscilaciones del gentío nos llevó hacia la acera que hoy une las calles de espos y mina y carretas otra oscilación nos arrastró hacia la inclusa que estaba entre las calles del carmen y de preciados y por último un nuevo sacudimiento haciéndonos pasar por ante mar y blanca nos encaminó hacia el buen suceso a cuya verja nos agarramos don mauro y yo para no ser nuevamente arrastrados a merced de aquel oleaje yo me alegraba de que esto sucediera por si en alguna evolución quedábamos Inés y yo apartados de los requejos pero buen cuidado tenía don mauro de no separarse de la muchacha y antes le hubiera roto el brazo que soltarla tal era la fuerza con que su mano en la gratijera tenía aprisionados los olivares de Jaén y las yeguadas de Córdoba situados donde he dicho aguardamos la aparición de aquel sol espérico de aquel iris de paz de aquel príncipe Fernando que este pueblo a ser pagano hubiera puesto en la jerarquía de sus dioses más queridos enrededor nuestro zumbaban algunas viejas ay mi señora doña Gumersinda decía una esta antigua Dios y mi patrono San Serapio ese bendito fraile de la merced que es abogado contra los dolores de coyunturas han querido que yo no mordiera la tierra sin ver este día ay mi señora doña María Facunda contestaba otra desde que entró en Madrid al venir de Nápoles el señor don Carlos III a quien vi desde este mismo sitio no ha habido en Madrid una alegría semejante pero usted no llora pues no me ve usted señora doña Gumersinda bendito sea el señor que nos ha permitido ver este día al menos se morirá una con la alegría de que España sea feliz con ese gran rey que Dios nos ha dado pues pocos rosarios he rezado yo para que esto sucediera al fin la Virgen nos ha oído y si nosotras no nos estuviéramos en la iglesia rogando día y noche ya podía la nación esperar sentada su felicidad pero no ha visto al príncipe señora doña María Facunda si es el más rozagante el más lindo mozo que hay en toda España y sus indias yo lo vi el día de la jura y me parece que le tengo delante no le he visto ya sabe usted señora doña Gumersinda que desde que reñí con aquel oficial de balonas que me quería tanto allá cuando echaron a los jesuitas no he vuelto a mirar a la cara a ningún hombre pero oiga usted dicen que viene ya está cerca en efecto si oían las exclamaciones del gentío apelmazado en la calle de Alcalá y muchos gritaban ya viene por la Cibeles ya viene por el Carmen Descalzo ya viene por las varonesas ya viene por los cartujos una voz conocida me hizo volver la cara Paco Rochinitas el famoso amolador cuyas opiniones no habrán olvidado ustedes estaba detrás de mí disputando acaloradamente con una mujer del pueblo gruesa garbosa de ojos vivos lengua expedita y expeditísimas manos que en todas partes has de meter camorra condenada mujer decía Chinitas vete callando que ya se me sube la mostaza a la nariz no me da gana de callar contestó la primorosa cruzándose en la cintura las puntas del pañuelo que le cubría los hombros pues qué estamos en misa si ese señorito del tupé no se nos quita delante un petimetre que olía a jazmín volvió la compungida cara pidiendo mil perdones a la emperatriz del rastro eh tío catacaldos continuó la primorosa tirando por los faldones al currutaco quítese de ahí que me estorba mujer deja en paz a ese caballero mira que la armo sopa sin sal en dino exclamó la manola mostrando sus dedos cuajados de anillos con piedras falsas pues pa qué quiero estas cinco manos de almidez enriten a la primorosa y verán lo bueno eh señor marqués del barrilete añadió dirigiéndose a don mauro que me está usted metiendo por los ojos el rabo de su peluquín mujer insistió Chinitas que donde quiera que vamos me has de avergonzar el petimetre se volvió hacia nosotros y dijo infestándonos con los perfumes de su ropa no se puede estar donde hay gente ordinaria ¿qué es eso de gente ordinaria? exclamó la primorosa atropellando a los que tenía al lado para abalanzarse hacia el almibarado joven ya a mí con esas pero si es el señor don Narciso Pluma eh Nicolasa Bastiana Polonia mira al señor de Pluma al que la otra noche le emprestamos dos reales pa' osequiar a las madasmas que llevó a su casa señor marquesito de la olla vacía menos facha y más convenencia con las señoras porque yo soy muy reseñorona y muy requeteusía y sé dar pa' el pelo y vivan los farolones de Madrid a este punto llegaba cuando un rumor cercano indicó que el príncipe estaba cerca la primorosa con las majas que la seguían trató de atravesar el gentío dando codazos y manotadas a derecha e izquierda ea desepártense tos que viene el sol del mundo a un lao a un laito señores Bastiana Nicolasa quitaros las flores del pelo y vengan acá que yo se las daré al lucero de las Españas míralo allá viene a caballo por la aduana a fuerza de empujones la primorosa logró cosa inaudita despejar en torno suyo un breve espacio donde campeaba sin obstáculo pero queriendo avanzar aún más halló insuperable barrera en la persona de un majo decente que con la capa en cuadril y el sombrero sobre la ceja rechazaba varonilmente a cuantos intentaban adelantar hacia el centro de la carrera como dijo la maja con centelleante ira que no se pasa y quien lo hice tu Pujitos anda y que bueno me sabe no se pasa dijo Pujitos que se esforzaba en poner a la multitud en fondo en filas en compañías en batallones y en brigadas póngase cauna en su puesto y no ladrar orden señores tose en fila primorosa las mujeres a sus casas y aquí denguna me levante el chillío Pujitos de mi corazón dijo la primorosa con terrible ironía clavando ambas manos en la cintura si te requiero si he venido por verte si aquí vengo a pedirte de rodillas que me dejes pasar y traigo un irgumento pa tu cara de peine viejo quieres verlo pues toma aún no lo había dicho cuando rápida fuerte y destructora como un ariete romano la mano derecha de la maja voló en dirección de la cara de Pujitos y el carrillo de este resonó con tremendo chasquido una risotada general fue el himno con que los circunstantes celebraron la desgracia de Pujitos el cual vacilando primero y desplomado después fue a caer sobre un fraile rompiéndole la escofieta a doña María Facunda y la excusa baraja a doña Gumersinda la multitud hizo un movimiento el oleaje corrió de un lado a otro y Pujitos desapareció ante nuestra vista como un cuerpo que cae al mar la causa de aquel movimiento de la muchedumbre fue una nueva irrupción de carne humana en aquel recinto estrecho donde ya había tanta un destacamento de la guardia imperial con Murat a la cabeza apareció por la calle del Arenal figuraos un pie que se empeña en entrar en una bota donde ya hay otro pie el gran duque de Berg petulante y vanidoso se obstinó en presentarse con sus tropas en la carrera por donde había de pasar el rey lo cual no tenía nada de culpable pero lo hizo tan inoportunamente y sus mamelucos y dragones vejaron de tal modo al pueblo madrileño que algunos historiadores hacen datar desde aquella hora la general antipatía de que los franceses fueron objeto la multitud es un río cuyo nivel no puede subir cuando recibe el caudal de otro río y tiene que acomodarse juntando carne con carne y hueso con hueso hasta que desaparece la personalidad humana en el informe conjunto esto pasó cuando los franceses penetraron en la estrecha plaza y una tempestad de silbidos reconvenciones e insultos fue la primera manifestación del pueblo español contra los invasores entre tanto el desconcierto crecía la sofocación iba en aumento don Mauro bramó como un toro doña Restituta lanzó un gemido desde el fondo de su angosto pecho pero la multitud olvidó sus penas porque ya estaba cerca ya venía ya le veíamos en su caballo blanco que apenas podía dar un paso ya invocaba en la puerta del sol ya se agitaban los abanicos llovían ramos de flores alzabase de la superficie de aquel inquieto mar un rumor espantoso cruzaba en el aire como pájaros desbandados millares de gorras y los brazos convulsos sobresalían de las cabezas descubiertas los pañuelos no eran bastante expresivos y las capas eran desplegadas como banderas de triunfo entonces la masa de gente que estaba en torno mío avanzó con irresistible empuje don Mauro y Restituta clavaron las uñas en las mangas del vestido de Inés que se les escapaba pero un girón de tela se quedó en sus manos e Inés en mis brazos miré a la derecha y vi entre una aglomeración de cabezas el coleto de don Mauro y el moño de doña Restituta que huían llevados como despojos de naufragio sobre la espuma de aquel mar alborotado estábamos solos Inés y yo nos abrazamos y el gentío comprimiéndose después estrechaba a Inés contra mí como si de nuestros dos cuerpos hubiera querido hacer uno solo fin del capítulo décimo octavo capítulo décimo nono del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público estamos solos Inés le dije ahora podemos hablarnos y vernos en efecto estábamos solos yo no veía ni rey ni pueblo ni guardia imperial ni balcones ni quitasoles ni abanicos ni capas ni gorras ni flores ni nada yo no veía más que a Inés e Inés no veía más que a mí aprisionados entre un pueblo inmenso nos creíamos en un desierto olvidamos que existía un rey recién coronado y una nación alegre y una ciudad feliz y una multitud ebria y no pensamos más que en nosotros mismos no oíamos nada el clamor de la gente los vivas los mueras las felicitaciones aquella borrachera de entusiasmo no producía en nuestros oídos más impresión que el vuelo de un insignificante insecto gracias a Dios que nos han dejado solos dijo Inés estrechándose más contra mí Inés de mi corazón dije yo cuánto deseaba hablarte cuántas cosas tengo que decirte tus tíos se han ido y no volverán y si vuelven no estaremos aquí somos libres oye lo que voy a decirte estamos fuera de esa maldita casa Inés mía y serás feliz y rica y poderosa y tendrás todo lo que es tuyo yo no tengo yo no tengo nada me contestó sí tú no sabes un cuento que yo te voy a contar un cuento que sé y que me hace feliz y desgraciado al mismo tiempo ¿qué estás diciendo loquillo? que tú no eres lo que pareces yo te devolveré a tus padres que son muy ricos ¿padres? ¿acaso yo tengo padres? sí tú no eres hija de doña Juana pero esto te lo explicaré en otra ocasión ah amiga mía estoy alegre y estoy triste porque deseo que seas feliz y rica y señora y poderosa y duquesa y princesa pero al mismo tiempo considero que cuando llegues al puesto que te corresponde no me has de querer no entiendo una palabra de lo que dices ya veremos tú no me querrás ¿cómo has de querer a un desgraciado como yo sin padres sin fortuna sin educación te avergonzarás de mí que soy un criado un infeliz de las calles pero ay no temas que yo te llevaré a donde debes estar y te pondré en tu verdadero puesto y serás lo que debes ser yo no quiero nada para mí dime ¿me dejarás que sea tu criado y que viva en tu casa lo mismo que vivo ahora mismo en la de tus condenados tíos? de veras te digo que pareces un loco Gabriel esto me recuerda cuando tú decías que ibas a ser ministro generalísimo y príncipe yo no tengo esas ideas no es lo mismo niñita aquello era una necedad mía y esto es cierto ya no volveremos a casa de los requejos huiremos por la calle de Alcalá cuando se despeje buscando refugio en Aranjuez hasta tanto que yo te lleve a donde debo llevarte aunque sé que no lo has de cumplir júrame que me querrás siempre yo no necesito jurarlo prométeme tú no decir disparates dijo ella mientras la presión de la embriagada multitud estrechaba su cabeza contra mi pecho no son disparates pronto te convencerás de ello pero me querrás siempre como me quieres ahora no te avergonzarás de mí no me despreciarás seré siempre para ti lo mismo que soy ahora tu único amigo tu salvación y tu amparo siempre siempre al pronunciar estas palabras Inés sintió que la cogían un pie miró ella miré yo y vimos que clavaba en el pie sus flacos dedos una mano correspondiente a un brazo negro que extendiéndose entre las piernas de los circunstantes estaba unido al cuerpo de restituta quien estiraba el otro brazo hasta tocar la mano que pertenecía a una de las extremidades de don Mauro Requejo el cual don Mauro Requejo colocado como a dos bars de nosotros pugnaba por abrirse paso entre piernas de hombre y faldas de mujer recibiendo aquí una pisada allá una coz sucedió que encontrándose los dos hermanos tan separados de nosotros perdían el tino buscándonos y mientras ella se encaramaba anhelando divisar por algún lado nuestras cabezas él a causa de su corpulencia alcanzó a distinguir mi gorro forcejeaban hasta alcanzarnos cuando doña restituta cayó al suelo diole don Mauro la mano y ella alargó la otra para asir el pie de Inés temiendo que en un nuevo vaivén o sacudimiento se le escapara nuestro proyecto de fuga quedó frustrado y ambos requejos hicieron presa en los olivares de Jaén haciéndoles cada uno por un brazo para estar más seguros pobrecita mía dijo don Mauro creímos que te nos perdías si no es por ti Gabriel se nos pierde a causa del revolcón quedaron ambos hermanos tan lastimosamente magullados que daba compasión verles del casaquín de mi amo se habían hecho dos sin intervención de ningún sastre y su hermana veía con ojos furibundos los flotantes jirones de su vestido negro rasgado de arriba a abajo ¿ves? decía restituta a su hermano al regresar a la casa ¿ves lo que sacamos de ir a donde nadie nos llama? has perdido un guante lástima de guante que costó un dineral en el rastro pues ¿y la casaca? ya tengo costura para tres días sí que está barata la seda ¿y tú niña? ¿has perdido algo? ¡ay! ¿dónde está mi pañuelo? pues ¿y mi pañuelo? lo he perdido Dios me favorezca Jesús mil veces y yo que le eché tres gotas de agua de bergamota fin del capítulo decimonono capítulo vigésimo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público transcurrieron muchos días desde aquel famoso por la entrada de nuestro soberano sin que se alterara con ningún accidente la uniformidad de la casa de los requejos largo tiempo estuve sin poder hablar con Inés aunque vivíamos tan cerca el uno del otro pero el encierro en que la guardaba restituta era cada vez más inaccesible y la vigilancia llegó a ser un acecho implacable don Mauro estaba furioso algunas veces otras triste y sin duda en su rudeza no dejaba de comprender que era incapaz de hacerse amar por Inés su cólera no podía menos de derivarse de la conciencia de su brutalidad si no hubiera mediado el ambicioso interés que era su alma quizás don Mauro habría sido naturalmente afable y hasta cariñoso con la que pasaba por su sobrina pero la falta de educación de delicadeza de modales y de sentido común le perdía haciéndole no sólo aborrecible sino espantoso a los ojos de la misma a quien deseaba interesar las dificultades para sacar a Inés del poder de los requejos aumentaban de día en día con la suspicaz vigilancia de restituta pero esto no me desanimaba y firme en mi honrado propósito procuré por todos los medios posibles conquistar la benevolencia de los dos hermanos fingiendo en mí gustos e inclinaciones iguales a las suyas yo aspiraba a una empresa más difícil que las doce de Hércules aspiraba a conquistar el inexpugnable castillo de su confianza donde jamás entrara persona alguna para llegar a este fin principié fingiéndome mezquino y avaro cual si me consumiera como a ellos la mísera pasión del ahorro en su último delirio un día después después de haber barrido los pasillos y cuartos me ocupaba en reunir el polvo y la tierra recogiendo y guardando aquellos ingredientes en un gran cucurucho como esta operación la hacía yo de modo que doña restituta me observase preguntóme un día cuál era mi objeto y le contesté pues qué señora se ha de desperdiciar esta sustancia alimenticia como el polvo y la basura de los ladrillos con las telarañas de los techos y el lodo de los zapatos forman una sustancia alimenticia ya lo creo y me asombra que usted no sepa que hay en Madrid un jardinero francés que compra todo esto para criar unas endemoniadas hierbas farmacéuticas que han inventado ahora qué me dices Gabriel pues yo no sabía nada pues cuando yo estaba en la casa del señor duque de Torregorda la señora duquesa vendía esto todas las semanas y por un paquete así le daban sus cuatro cuartos como cuatro soles ella se regocijaba tanto con esto que cuando yo después de arrojar a un muladar el paquete volvía entregándole los cuatro cuartos de mi fingida venta me decía eres un chico de disposición Gabriel no he conocido otro como tú también fingía vender los cráneos de carnero que allí se consumían con frecuencia los huesos de toda clase de frutas los pedazos de papel los cascos de vidrio y hasta los pezones de los higos pasados diciéndole que un boticario los compraba para hacer cierta droga venenosa cuando llegó el 20 de abril y me dieron los 10 reales de mi salario dije a doña restituta señora ¿para qué quiero yo todo ese dineral? puesto que tengo todas mis necesidades satisfechas y no me falta nada guárdemelo y si algún día salgo de esta bendita casa lo que ojalá no suceda nunca me lo entregará junto guardadito quiero que esté como oro en paño y primero me dejaré cortar las orejas que consentir en el gasto de un maravedí ¡ay Gabriel! me contestó rebosando satisfacción no he visto nunca un chico como tú bien es verdad que no en vano se pisa esta casa donde reinan el orden y la economía eres un rapaz de provecho si sigues trabajando a vuelta de 10 años tendrás reunidos 60 duros y si siempre persistes en tan buenas ideas llegarás al fin de tu vida pongamos que vives 60 años más con un capital de 360 duros que tendrás guardaditos y los enterrarás antes de morirte para que ningún heredero holgazán se divierta con tu dinero con estas y otras artimañas me hacía querer de mis amos hasta el punto de que confiaban mucho en mí pero a pesar de todo no logré nunca adquirir la confianza suprema que consistía para mí en ser encargado de la custodia de Inés mientras ellos estaban fuera ay cuando alguna vez permitían los hados que doña Restituta se ahuyentara del hogar doméstico siempre era depositario de todas las llaves el impasible el mecánico el glacial mancebo pero he hablado poco de este personaje cuando en realidad debiera ocuparnos mucho y urge dar de él completa idea Juan de Dios era sin género de duda un excéntrico pues también en aquella época había excéntricos un hombre que no habla que ignora lo que es risa que no da un paso más de los necesarios para trasladarse al punto donde está la pieza de tela que ha de vender la vara con que la ha de medir y la hortera en que ha de guardar el dinero un hombre que en todas las ocasiones de la vida parece una máquina cubierta con la humana piel para remedar mejor nuestra libre, móvil e impresionable naturaleza ha de llevar dentro de sí algo ignorado y excepcional sin embargo al poco tiempo de conocer yo a Juan de Dios ocurrió algún percance en el misterioso engranaje de las piezas de aquel mueble animado por aquellos días don Mauro y doña Restituta habían se comunicado con asombro su extrañeza por las frecuentes distracciones de Juan de Dios Juan de Dios que en veinte años no se equivocara nunca midiendo o cortando contaba y medía como un mancebillo recién venido de la Alcarria aún había algo más alarmante Juan de Dios se paseaba por la tienda sin hacer nada lo cual era tan extraordinario como el choque de un planeta con otro Juan de Dios preguntaba al parroquiano si quería poplín cotepalis organdís madapolanes o muselinetas y en vez de traerlo pedido daba media vuelta rascándose la cabeza iba a la trastienda y salía después a preguntar de nuevo porque se le había olvidado al mismo tiempo Juan de Dios estaba más amarillo y más flaco lo cual parecía imposible al que en sus buenos tiempos le hubiese conocido y su mirada siempre mortecina y tristona como la llama de un candil que se apaga indicaba últimamente una resignación un dolor que no son susceptibles de descripción ni pintura un día salieron los amos encargándole como de costumbre la custodia de la casa Inés encerrada en su aposento habló conmigo como tisbe a través del muro y en mi desesperación no pudiendo ni verla ni sacarla de allí discurrí que convenía explorar el corazón del mancebo por si era posible ablandarle para que protegiera nuestra fuga bajé a la tienda y después que hablamos un poco de cosas indiferentes dije a Juan de Dios ¿no es un dolor señor don Juan que esa muchacha se muera de tristeza en ese cuartucho? ¿por qué no la dejan suelta por la casa? ¿acaso es alguna fiera? advertí en el semblante del mancebo un como estremecimiento o vislumbre después pareció que la poca sangre de su cuerpo se le agolpaba en la frente y me habló así Gabriel tienes razón ¿por qué la encierran así siendo tan buena y tan humilde? ya estará libre dijo Juan de Dios como hablando consigo mismo estas palabras despertaron mucho mi curiosidad y resolví hacerle hablar sobre el asunto fingiendo poco interés por la muchacha ¿verdad es? dije que como está tan mal criada ¿mal criada? exclamó el dependiente con viveza tú sí que eres un mal criado y un bruto cuando la veo tan dulce tan modesta tan guapa me da lástima que aquí la tratan de un modo que da compasión pero los amos son muy buenos con ella la han comprado un vestido y don Mauro quiere que sea su mujer al oírlo Juan de Dios se inmutó de tal modo que le tuve miedo casarse con ella exclamó no no eso no puede ser bien es verdad que si la muchacha no quiere ¿por qué han de obligarla? es verdad no no la obligarán comprendí que convenía variar de táctica demostrando mucho interés por la prisionera pues si ella no quiere dije será una obra de caridad sacarla de aquí ¿tú crees lo mismo? me preguntó con ansiedad sí me da tanta lástima de la pobrecita que si en mí consistiera ya le hubiera abierto las puertas para que volara como un pajarito Gabriel me dijo Juan de Dios solemnemente poniendo su mano sobre mi brazo si tú fueras un chico prudente y discreto yo te confiaría un proyectillo no había más remedio que fingir gran indignación contra los requejos y así lo hice diciendo pues no he de serlo a mí puede usted confiarme lo que quiera sobre todo si se refiere a esa niña porque la tengo compasión y si mi amo se empeña en maltratarla no lo podré aguantar y el mejor día nuestros patronos son muy crueles dijo él con la gravedad de quien revela importante secreto ¿qué dice usted crueles? bárbaros y tacaños que serían capaces de vender a Cristo por dos cuartos el semblante de Juan de Dios expresó cierto entusiasmo después de vacilar un momento entre la seriedad y una sonrisa se apretó el corazón con ambas manos y me dijo Gabriel yo estoy enamorado yo estoy loco ¿de quién? ¿por quién? no me lo preguntes y adivínalo a ti solo te lo digo quiero que me ayudes veo que tienes buenos sentimientos y que aborreces a los carceleros de Inés pero tú no te has fijado bien en ella ¿no te admira su resignación? ¿no te admira su modestia? y sobre todo Gabriel ¿has visto alguna vez mujer más linda? dime ¿te ha mirado alguna vez y no te has vuelto loco? Juan de Dios lo parecía al decir estas palabras Inés es una gran personita respondí hace usted bien en quererla y mucho mejor en sacarla de aquí pero no dicen que se casa usted con doña restituta ¿yo? estás loco antes de ahora he sido tan estúpido que llegué a creerme capaz de semejante desgracia pero ahora ¿has conocido mujer más repugnante que esa? no no hay otra que la iguale en toda la tierra pero hablemos de Inés que es lo que a usted le interesa sí hablemos ay no sabes qué desahogo siento al confiarte este secreto yo necesitaba decírselo a alguien para no desesperarme desde que Inés entró en esta casa yo experimenté una sensación desconocida yo había dicho muchas veces tanto como oigo hablar del amor y yo no sé lo que es pero ya sé lo que es ay he pasado toda mi vida trabajando como una bestia hace veinte años tuve algo con una mujer que vivía en mi casa pero aquello no pasó de tres días yo nací en Francia de padres españoles me crié en un convento y cuando salí de él a los veinte años estaba muy persuadido de que las mujeres todas eran el demonio pues así me lo decían los padres del convento de Getaria así es que cuando pasaba alguna cerca de mí yo bajaba los ojos cuidando de no mirarla siempre he sido melancólico y no sé por qué me han disgustado las mujeres nunca voy a bailes ni a tertulias y con tan uniforme vida me he vuelto tan triston que me aburro de mí mismo los domingos he hecho un paseo allá por los melancólicos y esto un año y otro hasta que ahora te contaré punto por punto cuando llegó Inés aquí me pareció que no era como las mujeres que yo he visto siempre quedéme asombrado contemplándola y hasta se me figuró que la había visto en alguna parte ¿dónde? qué sé yo sin duda dentro de mí mismo todo aquel día pensé en ella y al día siguiente que era domingo me fui después de oír misa a mi paseo de los melancólicos allí di mil vueltas figurándome que hablaba con ella y fueron tantas las cosas que le dije que de seguro no cabrían en este libro grande pasó algún tiempo Inés no me había mirado nunca hasta que una noche estábamos comiendo yo fui a coger un plato y como me temblaba la mano le dejé caer al suelo y se rompió Restituta se puso a dar gritos y don Mauro me dijo no sé qué barbaridades entonces Inés alzó los ojos y me miró cuando esto decía Juan de Dios mostraba la incomparable satisfacción del amante que ha recibido favor muy lisonjero de su dama pues ánimo le dije la muchacha es linda y buena sáquela usted de aquí que si la saco pues no la he de sacar exclamó con decisión resuelto estoy a ello pero necesito hablarla Gabriel necesito decirle lo que siento por ella me corresponderá crees tú que me corresponderá pero tonto si quiere usted hablarla que más tiene que ir a su cuarto y entrar los amos no le dejan las llaves varias veces he intentado hablar con ella he subido la escalera he llegado junto a la puerta y al fin me he vuelto sin valor para decirle Inés oye usted una palabra pues de esa manera no consigue usted nada le contesté ah vea usted lo que me ocurre en este instante yo me pinto solo para esas comisiones me da usted la llave abro entro y le digo que usted la quiere y discurre el modo de sacarla de aquí ¿qué le parece mi invención? te equivocas si crees que tengo la llave de su cuarto todas me las dejan menos esa entonces todo está perdido no porque voy a que un cerrajero me haga una por modelo de cera enteramente igual por de pronto ya que te ofreces a servirme mira lo que he pensado aquí tengo un ramito de violetas que he comprado esta mañana se lo llevas arrojándolo dentro por el tragaluz que está sobre la puerta y le dices esto le manda a usted una persona que la ama pero sin mentarle quién es luego otro día que los amos salgan le llevas una carta que estoy escribiendo en mi casa y que tiene ya ocho pliegos de papel con una letra como el sol lo harás así todo lo que usted me mande ay Gabriel desde que ella está en esta casa me he vuelto todo del revés pero di ¿crees tú que Inés me querrá? ¿lo crees tú? ay yo de veras te digo que por verme amado de ella por todo el día de hoy consentiría mañana en perder la vida te juro que si supiera de cierto que no me puede querer moriría si Inés me ama seré tan feliz que no sé lo que me pasará y tiene que ser tiene que amarme yo me la llevaré a una parte del mundo donde no haya gente y allí solitos los dos ¿no es verdad que tendrá que quererme? estoy ahora averiguando por qué camino se va a una de esas islas desiertas que según dicen hay no sé dónde la sacaré de aquí Gabriel nos iremos ella y yo si quiere bien y si no también cuando llegue el caso me creo capaz de todo de matar al que quiera impedírmelo de vencer cuantas dificultades se me opongan de echarme a cuestas toda la tierra y beberme todo el mar si es preciso para mi fin Gabriel ¿llevarás a Inés el ramo de violetas? yo tengo miedo de ir cuando le hable una vez se me quitará esta turbación ¿no es verdad? ¿crees tú que ella me amará? la pasión de Juan de Dios tenía cierta ferocidad junto con la timidez más ingenua el corazón de aquel hombre abrigaba una determinación impetuosa y una energía suficiente para llevar adelante el más difícil propósito el secreto confiado causóme tanto asombro como miedo porque si bien el amor del mancebo podía ser un gran auxilio para la evasión de Inés también podía ser obstáculo pensando en esto me separé de él para llevar las violetas sacadas de un cajón donde guardaba sus plumas subí y puseme al habla con mi desgraciada amiga Inés le dije arrojando el ramillete por el tragaluz toma esas flores que he comprado para ti gracias me contestó niñita mía continué mételas en tu seno para que la bruja de tu tía no las descubra ¿las has guardado ya? en eso estoy repuso la dulce voz dentro del cuarto vaya ya están mira Inesilla pon la mano sobre tu corazón y júrame que no has de querer a nadie a nadie más que a mí ni a don Mauro ni a Juan de quiero decir a nadie ¿qué estás ahí hablando? júramelo pronto estarás libre paloma pero cuando seas señora rica y condesa y tengas palacio y lacayos y tierras me olvidarás despreciarás al pobre Gabriel júrame que no me despreciarás la prisionera rió en su cárcel vaya adiós ponte frente al agujero de la llave para verte qué guapa estás adiós me parece que ahí están tus simpáticos tíos sí ya siento la voz del buitre de don Mauro adiós fin del capítulo vigésimo capítulo vigésimo primero del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público aquella noche nos favorecieron doña Ambrosia de los Linos y el licenciado Lobo la primera se quejó de no haber vendido ni una vara de cinta en toda la semana porque decía la gente anda tan azorada con lo que pasa que nadie compra y el dinero que hay se guarda por temor de que de la noche a la mañana nos quedemos todos en camisa pues aquí nada se ha hecho tampoco dijo Requejo y si ahora no trajera yo entre ceja y ceja un proyecto para quedarme con la contrata del abastecimiento de las tropas francesas puede que tuviéramos que pedir limosna y usted va a dar de comer a esa gente preguntó con inquietud doña Ambrosia porque no les echa usted veneno para que revienten todos pero no era usted preguntó Lobo tan amiga del francés y decía que si Murat la miró o no la miró vamos señora doña Ambrosia ha habido algo con ese caballero ahí le juro a usted por mi salvación que no he vuelto a ver a ese señor ni ganas demonios de franceses pues no salen ahora con que vuelve a ser rey mi señor don Carlos IV y que el príncipe se queda otra vez príncipe y todo porque así se le antoja al emperadorcillo bah dijo Lobo pues a qué ha ido a Burgos nuestro rey sino a que le reconozca Napoleón no ha ido a Burgos sino a Vitoria y puede ser que a estas horas me le tengan en Francia cargado de cadenas si lo que quieren es quitarle la corona buen chasco nos hemos llevado pues cuando creímos que el señor de buena parte venía a arreglarlo todo resulta que lo echa a perder parece mentira deseábamos tanto que vinieran esos señores y ahora si se los llevara patillas con dos mil pares de los suyos nos daríamos con un canto en los pechos no que se estén aquí los franceses mil años es lo que yo deseo dijo Requejo como me quede con la contrata ay mi señora doña Ambrosia puede ser que el que está dentro de esta camisa salga de pobre quite usted allá ni para que queremos aquí franceses ni zamacucos ni tragones ni nada de toda esa canalla que no viene aquí más que a comer pues que cree usted muertos de hambre están ellos en su tierra y harto saben los muy pillastres donde lo hay si es lo que yo he dicho siempre dicen que si Napoleón tiene esta intención o la otra lo que tiene es hambre mucha hambre yo creo que tenemos franceses por mucho tiempo afirmó el licenciado porque ahora luego que nuestro rey se ha reconocido vienen acá juntos para marchar después sobre Portugal qué majadería exclamó la señora de los linos aquí nos están haciendo la gran jugarreta esta mañana estuve en casa a tomarme medida de unos zapatos el maestro de una obra prima ese que llaman pujitos dijome que en el rastro y en las vistillas todos están muy alarmados y que cuando ven un francés le silban y le arrojan cáscaras de fruta dijome también que él está furioso y que así como fue uno de los principales para derribar a Godoy será también ahora el primero en alzarles el gallo a los franceses a lo que es pujitos mete miedo y es persona que ha de hacer lo que dice si me quedo con la contrata dios quiera que no se levanten contra los franceses dijo requejo si hay levantamiento afirmó restituta y mueren unos cuantos cientos de docenas esos menos serán a comer siempre son algunas bocas menos y la contrata no disminuirá por eso has pensado como una doctora dijo don Mauro pero ¿y si se van? se irán cuando nos hayan molido bastante añadió doña Ambrosia pues no tienen poca facha esos señores van por las calles dando unos taconazos y metiendo con sus espuelas sables carteras chacós y demás ferretería más ruido que una matraca y cómo miran a la gente parece que se quieren comer los niños crudos por supuesto que ya les verá usted correr el día en que el español diga por ahí me pica y me quiero rascar eso es música dijo Lobo deje usted que vuelvan a Madrid el rey y el emperador y verá cómo todo se arregla don Juan de Escoiquiz que es amigo mío y el primer diplomático de toda Europa me dijo antes de irse que son unos bobos los que creen que Napoleón intenta destronar al rey de acá descuiden ustedes que como haya dificultades mi canónigo las arreglará todas que para eso le dio el señor aquel talentazo que asusta Napoleón no viene acá sino con la espada en la mano continuó doña Ambrosia el padre salmón de la orden de la merced que estuvo esta mañana en casa y por cierto que se llevó media docena de huevos como puños me dijo que a él no se le escapa nada y que tendremos guerra con los franceses Napoleón nos está engañando como a unos dominguillos ya ve usted hace quince días se dijo que venía y en palacio enseñaron las botas y el sombrero que había mandado por delante don Lino Paniagua que vio aquellas prendas y las tuvo en su mano me dijo que las botas eran grandísimas y casi tan altas como este cuarto en cuanto al sombrero dice que era tan grasiento que un cochero simón no se le pondría lo cual prueba que este emperador es un grandísimo gorrino con perdón se ha dicho veinte mil franceses tenemos aquí dijo don Mauro con expresión meditabunda mucho pan mucho tocino muchas patatas mucho pimentón mucha sal mucha berza han de entrar por veinticinco mil bocas y dicen que traen hambre atrasada por supuesto hermano dijo restituta el dinerito por adelantado don Mauro tomó un papel y con profunda abstracción hizo cuentas y de lo que sobre en el almacén no se podrá traer lo necesario para el gasto de la casa preguntó la digna hermana porque están unos tiempos hay señora doña Ambrosia no se gana nada vaya vaya dijo doña Ambrosia poco mal y bien quejado más dinero tienen ustedes que las arcas del tesoro y a propósito restituta cuando se casa usted Jesús quien piensa ahora en eso no corre prisa no pensará lo mismo Juan de Dios y usted Inesita cuando se decide ya está decidida dijo vivamente restituta la pícara harto disimula su satisfacción este la tiene muy mimosa esto está muy bien una niña bien criada debe hacer ascos al matrimonio hasta que llegue el momento crítico pero hija con la conversación se me ha ido el tiempo son las diez adiós adiós fuese doña Ambrosia desfiló al poco rato lobo y habiendo subido a acostarse las dos mujeres quedaron solos en la trastienda el patrono y el mancebo haciendo las cuentas de la contrata yo me acosté y dormí profundamente pero a eso de la medianoche y cuando recogido también el amo reinaban en la casa el sosiego y la tranquilidad me desvelaron unos agudos gritos que al punto reconocí como procedentes la exprimida laringe de Restituta sin duda hay ladrones en la casa dije levantándome Restituta llamaba angustiosamente a su hermano el cual salió con una tranca diciendo ¿dónde están esos pícaros? ¿dónde están para que sepan si soy hombre que se deja quitar el fruto de su honradez? no son ladrones dijo Restituta con voz temblorosa a causa de la ira no son ladrones sino otra cosa peor pues que son con mil pares de diablos es que continuó la hermana dirigiéndose al amo y a mí que también había acudido con un palo Inesilla bien decía yo que esa muchacha nos daría que sentir es una loca una mujerzuela una trapisondista una perdida de las calles a ver ¿qué ha hecho? pues yo velaba ella dormía y de repente empezó a hablar en sueños ay no sé cómo no la estrangulé primero pronunció algunas palabras que no pude entender después dijo así juro que te querré siempre juro que te querré cuando sea condesa cuando sea princesa cuando sea rica cuando sea gran señora pero yo no quiero ser nada de eso sin ti estuvo callada un rato y después siguió diciendo cómo no he de quererte tú me arrancas del poder de estas dos fieras ay adiós siento la voz del buitre de mi tío adiós después la condenada niña como si le parecieran poco estos insultos llevose las palmas de las manos a su boquirrita y se dio muchos besos ¿qué te parece hermano? no sé cómo no la ahogué sin poderme contener arrójeme sobre ella despertose despavorida y al incorporarse se le cayó del pecho este ramo de violetas al decir esto restituta mostraba en su trémula mano la terrible prueba del delito quedóse don mauro aturrullado y confuso y luego tomando el ramo y mordiéndolo con rabia lo arrojó al suelo donde fue pisoteado al terno pede por ambos furiosos hermanos ¿con qué dice que soy un buitre? exclamó él echando chispas un buitre llamar buitre a un caballero como yo bonito modo de pagar el pan que le doy ya le enseñaré los dientes a esa chiquilla pero ese ramo ¿quién le ha dado ese ramo? pero Mauro pero restituta y más se confundían los dos cuanto más se irritaban y crecía su cólera a medida que aumentaba su aturdimiento hasta que Requejo recogiendo sus luminosas ideas en rápida meditación dijo tiene amores con algún mozalbete de las calles ¿habrá entrado aquí? esto es para volverse loco Gabriel Gabriel ven acá al punto comprendí que estaba en peligro de hacerme sospechoso a mis feroces amos y como en este caso me arrojarían de la casa imposibilitando de un modo absoluto la realización de mi proyecto hallé prudente el desorientarles con una invención ingeniosa que apartara de mí toda sospecha señor dije a mi amo estaba esperando a que su merced acabara de hablar para decirle alguna cosa que contribuya a descubrir esta picardía pues anoche cuando salí en busca del cuarterón de higos pasados me pareció que vi en la calle a un señorito el cual señorito miraba a estos balcones y después creyendo él que yo no le veía arrojó una cosa eso eso fue el ramo exclamó Requejo anoche mismo continué pensaba decírselo a su merced pero como estaba ahí esa señora y después se quedaron usted y don juan de dios haciendo números y ella se asomó al balcón preguntó restituta eso no lo puedo asegurar porque hacía oscuro y no vi bien pero encárguenme mis amos que esté ojo alerta y no se me escapará nada a fe que si ustedes me dieran la comisión de vigilar a la niña cuando salen de casa la niña no se reiría de nosotros esto no se puede aguantar exclamó fieramente don mauro vaya acuéstense todos que mañana le leeré yo la cartilla a la señorita retireme a mi cuarto y desde mi cama oía al espantoso Requejo hablando con su hermana nada nada esta semana me casaré con ella si no quiere de grado será por fuerza estoy furioso estoy bramando mañana sabrá ella si soy yo mauro Requejo o quien soy la encerraremos en el sótano sin darle de comer acaso vale ella el mendrugo de pan con que le matamos el hambre le diremos que no probará bocado ni beberá gota hasta que no consienta en ser mi mujer la encerraremos en el sótano sí señor en el sótano y si no quiere palos y más palos a fe que tengo yo buena mano de almirez llamarme buitre esa rapazuela de las calles estoy furioso me la comería sí que yo iba a dejarla escapar con el mozalbete del ramo se casará sí se casará y si no de aquí no sale sino difunta buen genio tengo yo malas brujas me chupen si no la caso conmigo mismo y si no quiere por blandas será por duras la amarraré a un poste la azotaré la abriré en canal con el cuchillo de abrir las latas de pomada requejo en aquel instante parecía un demonio escapado del infierno y la primera luz de la aurora entrando difícilmente en la oscura casa le encontró despierto aún y vociferando como un insensato fin del capítulo vigésimo primero capítulo vigésimo segundo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público dicho y hecho desde la mañana del día siguiente don Mauro pareció dispuesto a llevar adelante su bestial propósito el de precipitar el martirio de Inés casándola consigo mismo como él decía en su bárbaro lenguaje la táctica de amabilidad y de astuta dulzura recomendada por el licenciado Lobo se consideró inútil siendo sustituida por un sistema de terror que ponía en fecundo ejercicio las facultades todas de doña Restituta antes de partir a la reunión donde don Mauro y otros dos comerciantes debían ponerse de acuerdo para la subasta del abastecimiento mi amo tuvo el gusto de plantear por sí mismo el nuevo sistema dispuso que Inés no saldría de su cuarto ni para comer que los vidrios y maderas de la ventanilla que daban a la calle de la sal se cerraran asegurándolas por dentro con fuertísimos clavos y que se colocara un centinela de vista dentro de la misma pieza cuya misión a nadie podía corresponder más propiamente que a Restituta ya no era posible pues ni ver a Inés ni hablarla ni prevenirla porque todo indicaba que aquella tenaz vigilancia no concluiría sino cuando los requejos vieran satisfecho su ardiente anhelo de casar a la muchacha consigo mismos por último llegaron las vejaciones ejercidas contra Inés hasta el extremo de notificarle enérgicamente que no vería la luz del sol sino para ir a casa del señor vicario a tomar los dichos la situación de Inés era por lo tanto insostenible y tan crítica que me decidía intentar resueltamente y sin esperar más tiempo su anhelada libertad para hacer algo de provecho era indispensable aprovechar un día en que ambas fieras macho y hembra salieran a la calle a cualquier negocio pues pensar en la fuga mientras nuestros carceleros estuviesen en la casa era pensar en lo excusado don Mauro ocupado en su contrata salía con frecuencia pero restituta imperturbable como esfinge faraónica no se movía de la casa ni del cuarto ni de la silla para vencer tan formidable dificultad discurría fuerza de cavilaciones el siguiente medio mi seductora ama tenía la costumbre harto lucrativa de asistir a todas las almonedas que se anunciaban en el diario y hacía lo con la benemérita intención de pescar muebles colchones ropas adornos de sala y otros objetos que adquiridos por poco precio vendía después en dos o tres prenderías de la calle de tudescos que eran de su exclusiva pertenencia aunque no lo pareciese hacia el 15 de abril tuvo noticia de un ajuar completo de ricos muebles puestos en almoneda en una casa de la plazuela de afligidos había les ella visto y examinado y aunque le parecieron de perlas no los tomó porque la dueña que era viuda de un consejero de indias no se resignaba a entregar su única fortuna casi de balde regatearon restituta ofreció una cantidad alzada mas no fue posible la avenencia y volvióse aquella a su casa sin aflojar los cordones de la bolsa aunque harto se le conocía su desconsuelo por haber dejado escapar negocio de tal importancia pues bien sobre aquella almoneda sobre aquel regateo sobre este desconsuelo fundé yo el edificio de la invención que debía quitarme de delante a mi señora doña restituta por unas cuantas horas era un domingo día primero de mayo salí por la mañana y dirigiéndome a mi antigua casa buscaronme allí una mujer que se encargó de llevar a doña restituta el recado que puntualmente le di estaba el ama a las cuatro de la tarde sentada en el cuarto de la costura cuando se presentó mi comisionada en la casa diciendo que la señora de la plazuela de afligidos consentía en dar los muebles a la señora de la calle de la sal por el precio que ésta había tenido el honor de ofrecer dio un salto en su asiento restituta y al punto su acalorada imaginación ilusionóse con las pingües ganancias que iba a realizar se vistió con aquella ligereza viperina que le era propia y después de cerrar el balcón y la puerta de la habitación de Inés tuvo la condescendencia incomparable de entregarme la llave de la puerta que conducía a la escalerilla principal encargó a Juan de Dios el mayor cuidado y salió cuando la vi salir respiré con indecible desahogo parecióme que huía para siempre llevada en alas de vengadores demonios ya no podía perder un instante y dije a mi amiga desde fuera Inesilla prepárate recoge toda tu ropa y aguarda un momento la única contrariedad consistía ya en que Juan de Dios descubriese mi intriga oponiéndose a nuestra fuga pero yo contaba con la facilidad que ha existido siempre para cegar por completo a quien ya tiene ante los ojos la venda del amor bajé a la tienda y ya desde el primer momento advertí que la fortuna no me era muy favorable porque Juan de Dios estaba en conversación con dos militares franceses y no era aquella ocasión a propósito para que me diera la llave falsificada que hacía falta diré brevemente por qué estaban allí los dos franceses un oficial de administración militar fue en busca de mi amo para hablarle de no sé qué particularidades relativas al contrato de abastecimiento acompañábale otro que me parecía teniente de la guardia imperial el cual en tablada conversación con Juan de Dios habló en incorrecto español y dijo que era del país vasco francés como el hortera había nacido y criados en el mismo país al punto se las echaron los dos de compatriotas y hubo apretones de manos el extranjero era un mozo alto y rubio de modales corteses y simpática figura no recuerda usted la familia Sayus en Bayona dijo a Juan de Dios pues no la he de recordar mi padre don Blasarroiz estuvo de escribiente en casa de mister hipólito Sayus en Bayona y después en casa de otros Sayus en Sansever repuso Juan de Dios el de Sansever es mi padre añadió el francés pero yo nací en Puyo donde aquel tiene una fábrica de tejidos me acuerdo de haber oído hablar en mi niñez de un administrador guipuzcuano que falleció en nuestra casa a este tenor continuaron hablando un cuarto de hora hasta que al fin después de mutuas felicitaciones y ofrecimientos despidióse el francés prometiendo volver a visitarnos yo estaba tan impaciente que necesité disimular mi agitación para que no se me conociera en el semblante lo que traía entre manos sin perder tiempo porque perderlo era perderme dije a Juan de Dios vamos amigo este es el momento de entregar a la niña la carta amorosa que usted tiene escrita sí chiquillo aquí está repuso mostrándome la epístola que era un monumento caligráfico ¿qué te parece este trabajo? ¿has visto alguna vez letra como esta? repara bien esa M y esa H mayúsculas qué rasgos tan finos y esas letras con que pongo su nombre ¿qué te parecen? tres días de tarea eché en ese nombre divino que como el de Jesús endulza el alma y la lengua más que con la miel y azúcar con sólo sus cinco letras este no tiene más que cuatro pero qué perfiles y toda la carta está lo mismo no tiene más que once pliegos pero me parece que es bastante como es la primera que le escribo no debo marearla mucho ¿no te parece? me parece bien dos palabritas bien dichas y basta por ahora pero lo que importa es llevársela cuanto antes pues la espera con impaciencia ¿cómo que la espera? ¿pues acaso tú le has dicho algo? no verá ella debe haberlo adivinado cuando la di el ramo díjele que se lo mandaba una persona de la casa que la quería mucho y tenía pensado sacarla de allí ella lo besó lo besó exclamó el mancebo tan conmovido que algunas lágrimas asomaron a sus ojos lo besó es decir se lo llevó a sus divinos labios ah Gabriel ¿crees tú que me corresponderá? no lo creo sino que lo afirmo respondí enérgicamente pero venga la carta pues no se va a poner poco contenta ahora caigo en que me debe usted dar la llave que encargó al cerrajero para que yo entre y le dé la carta en propia mano porque no está bien visto que una cosa de tanta importancia se arroje así pues no la llave no te la daré contestó porque no necesitas entrar quiero que esté sola para que se entregue a sus anchas al placer de la lectura ¿con qué dices que lo recibió bien? pero la llave la llave ¿no me da usted la llave? no la llave no te la doy déjala encerrada que no faltará quien la saque pronto ay si me atreviera a ir yo mismo y a hablarla pero no en la carta le digo mi amor y mis proyectos le digo que la sacaré pronto de esta espantosa esclavitud y que será mi mujer mi mujercita pues nos casaremos en tierras lejanas ¿sabes tú por dónde se va alguna de esas islas desiertas que nos cuentan? iremos porque has de saber Gabrielillo que yo soy rico yo he guardado mis ganancias desde hace 20 años lo malo es que todo lo tengo en poder de los recojos pero ya ya tomaré yo lo que me pertenezca entre esta noche y mañana he de poner por obra mi plan ¿ves esta carta que tengo aquí para mi amo? pues de esto depende todo cuando él lea esta carta pero esto es un secreto punto en boca de modo que no me da usted la llave no ¿para qué? no quiero que la veas no quiero que la hables cuando yo no la hablo ni la veo al considerar que si entras en su cuarto te ha de mirar siento unos celos ay yo me muero Gabriel yo no duermo ni como ni bebo si no tuviera que hacer me estaría día y noche paseando por los melancólicos esta es mi única delicia pensar en ella representármela en la imaginación y entablar con ella unos diálogos que no tienen fin a cada instante la abrazo y la beso a mis anchas le pongo una flor en la cabeza la llevo en mis brazos cuando está cansada la arrullo le canto para que se duerma y la visto por la mañana cuando despierta así es usted feliz repuse pero si me diera usted la llave le contaría todo eso no yo se lo diré mañana esta noche quizás dijo juan de dios con exaltación pues qué crees tú que soy capaz de consentir un día más los martirios que padece gabriel a ti a ti te puedo confiar mis planes esta noche esta noche quedará inés en libertad tú sabes por dónde se va a alguna isla desierta anda lleva la carta se la arrojas por el tragaluz ¿entiendes? pobrecita qué dirá cuando vea que hay quien se interesa por ella quien la adora y está dispuesto a sacrificar vida hacienda y honor así se lo he dicho esta mañana al santísimo sacramento y a la virgen maría todos los días voy a misa y ruego por ella a dios y a los santos esta mañana cuando el cura alzaba el cáliz le miré y dije santísimo sacramento de mi alma yo amo a inés si quieres que no la ame más que a ti dámela nunca te he pedido nada con ella seré bueno sin ella seré lo que el demonio quiera anda Gabriel llévale de una vez la esquelita a este punto llegábamos cuando entró don Mauro con dos amigos diole Juan de Dios la carta de que antes me había hablado con tanto misterio y cuando la hubo leído lanzó grandes exclamaciones de coraje que a todos los presentes nos infundieron miedo al instante hizo salir a Juan de Dios con una comisión apremiante y yo me retiré aunque el maniático no había querido entregar la llave comprendí que no debía retroceder en mi empresa y resuelto a todo pensé en descerrajar la puerta de la prisión de Inés favorecía este proyecto la circunstancia de estar requejo en coloquio muy acalorado con sus dos amigos y además ignorante de la ausencia de su hermana pedí auxilio a Dios mentalmente y después de advertir a Inés para que estuviese preparada y me ayudase por dentro cogí un pequeño barrote de hierro en figura de escoplo que había en la sala de los empeños y comencé la delicada obra el miedo de hacer ruido me obligaba a emplear poca fuerza y la cerradura no cedía canté en altavoz para ahogar todo rumor y al fin y al fin ayudado por Inés que empujaba desde dentro logré desquiciar una de las hojas que tuvimos buen cuidado de sostener para que no viniese al suelo estás libre y me quedó vámonos huyámonos sin tardanza exclamé con locura si nos detenemos un instante estamos perdidos nos dirigimos a la puerta que conducía a la escalera exterior abrí la yo y salimos ya oscurecía un hombre bajaba de los pisos superiores y se juntó a nosotros en la meseta advertí que nos miraba con sorpresa observé leyó a mi vez y no pude menos de temblar reconociendo al licenciado lobo el cual extendiendo sus brazos como para detenernos preguntó ¿a dónde van ustedes? ¿y a usted qué le importa? dije con rabia viendo delante de mí obstáculo tan terrible después considerando que contra semejante cernícalo más convenía la astucia que la fuerza añadí doña Restituta nos ha mandado salir en busca suya ha ido en casa de una amiga tú eres un picarón redomado me contestó ¿a dónde vas con esa muchacha? tunantes os fugáis de esta santa casa ya os arreglaré yo adentro pronto si no queréis ir conmigo a la cárcel de Villa mi desesperación no tuvo límites y ahora celebro no haber tenido en aquel momento un puñal en mi mano porque de seguro le hubiera partido el corazón al leguleño trapisondista ah pícaro ladrón ya te conozco ya sé quién eres continuó esta noche precisamente pensaba venir a ajustarte las cuentas no te había conocido Bribonzuelo pero ya sé qué clase de pájaro eres ya tenía ganas de cogerte entre mis uñas y efectivamente me tenía tan cogido que no sé cómo no me desoyó el brazo Inés lloraba Lobo la asió también por un brazo y empujándonos hacia adentro nos dijo que a tiempo llegué pimpollitos míos hice un esfuerzo desesperado para desprenderme de sus garras y me desprendí él entonces alzó el grito exclamando que se me escapa ese tuno ladrones acudan acá subió precipitadamente don Mauro reunióse en el portal alguna gente y acertando a llegar restituta poco después me encontraba entre ambos requejos como Cristo entre los dos ladrones Inés desmayada era sostenida por el escribano fin del capítulo vigésimo segundo capítulo vigésimo tercero del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público pero si apenas puedo creerlo exclamaba mi ama con que la señorita huía con Gabriel tunante ladroncillo y como no se engañaba con su carita de pascua ven acá añadió dándome golpes ¿a dónde ibas con Inesilla? ¿monstruo? ¿qué te han dado por entregarla ladrón de doncellas? a la cárcel a presidio pronto si es que no le desollamos vivo pero di ¿robabas a Inés? sí vieja bruja respondí con furia me iba con ella pues ahora vas a ir por el balcón a la calle dijo don Mauro clavando en mi cuerpo su poderosa zarpa francamente señores creí que había llegado mi último instante entre aquellos tres bárbaros que cada cual según su estilo peculiar me mortificaban a porfía de todos los golpes y vejaciones que allí recibí les aseguro a ustedes que nada me dolía tanto como los pellizcos de doña Restituta cuyos dedos imitando los furiosos picotazos de un ave de rapiña se cebaban allí donde encontraban más carne y sin duda fuiste tú quien mandó a aquella maldita mujer para sacarme de la casa pues en la plazuela de afligidos no hay rastros de almoneda este chico merece la horca sí señor de lobo la horca y la muy andrajosa de mi sobrina se marchaba tan contenta dijo Requejo encerrando de nuevo a Inés en el miserable cuartucho si tenemos metido el infierno dentro de la casa añadió Restituta la horca sí señor la horca señor de lobo no tiene usted pizca de caridad si no se lo dice al señor alcalde de casa y corte pero cómo nos engañaba este dragoncillo si esto es para morirse uno de rabia el leguleyo tomó entonces la autorizada palabra y extendiendo sobre mi cabeza sus brazos en la actitud propia de esa tutelar justicia que ampara hasta los criminales dijo moderen ustedes su justa cólera y oíganme un instante ya les he dicho que ahora nos ocupamos celosísimamente de hacer un benemérito expurgo descubriendo y desenmascarando a todas las indignas personas que fueron protegidas por el príncipe de la paz ese monstruo señora ese vil mercader ese infame favorito gracias a Dios que está caído y podemos insultarle sin miedo pues como decía para que la nación se vea libre de pícaros a todos los que con él sirvieron les quitamos ahora sus destinos si no pagan sus crímenes en la cárcel o en el destierro si vieran ustedes amigos míos cómo me estoy luciendo en estas pesquisas si oyeran ustedes los elogios que he merecido de los principales servidores de la real persona pero a qué viene tanta palabrería dijo impaciente requejo ni qué tiene eso que ver tiene que ver prosiguió el hombre de la justicia porque qué dirán mis señores don mauro y doña restituta al saber que ese tramposo y embaucador chicuelo aquí presente recibió favores del príncipe y es el mismo gabrielillo que desde hace quince días estamos buscando con los hígados en la boca mi compañero y yo los requejos macho y hembra se miraron con espanto pues oigan ustedes y tiemblen de indignación prosiguió el leguleyo el día antes de su caída el señor Godoy envió a la secretaría de estado un volante mandando que se diese a este joven una plaza en las oficinas de la interpretación de lenguas qué tal señores y por qué dirán ustedes porque este joven parece que sabe latín y compuso en poema en versos latinos y algunos de esos alcahuetones que lo leyeron fueron con el cuento al príncipe diciéndole que mi niño era un portento de sabiduría mentiras y más mentiras ya se ve cuando en la secretaría de estado recibieron el volante se escandalizaron porque ya había caído el príncipe de la paz y aquellos eminentes repúblicos después de poner en la calle a moratín esperaron a que se presentara este prodigio si no para colocarlo para verle al menos pero yo ando tras el objeto de que coloquen allí a un primo mío que sabe tres lenguas el valenciano el gallego y el castellano así es que al punto mi compañero y yo pusimos una diligencia en busca para tener antecedentes de esta buena pieza y hemos conseguido probar que en Aranjuez vivía con el curita don Celestino otro sí otro sí que todos los días iban ambos a casa de Godoy otro sí que el chico le escribía las cartas y las traía a Madrid los domingos al embajador de Francia otro sí que se disfrazaba para entrar en cierta taberna a oír lo que se decía y otras muchas bribonadas de que en el supradicho protocolo tengo hecha detallada mención Jesús Dios nos ampare al santo patrono de la tienda debemos al haber descubierto a tiempo lo que teníamos en casa dijo Restituta por supuesto que lo del latín era pura farsa pues no hay que andarse con chiquitas dijo mi amo sino entregarle a la justicia eso corre de mi cuenta repuso Lobo veremos que responde a los cargos que se le hacen en la sumaria como cómplice del cura castrense de Aranjuez a este no le hemos podido coger y según las noticias que hoy recibí ha desaparecido del real sitio es seguro que ha venido a Madrid y lo que es aquí no se nos escapa cuidado con el sabandijo que tenía yo en mi casa vociferó don Mauro amenazando segunda vez poner fin a mis días señor de Lobo quítemelo quítemelo usted de entre las manos porque acabo con él estoy furioso qué día señor san Antonio de mi alma qué día yo me encargaré del mocito dijo Lobo lo único que les pido es que me lo guarden hasta mañana hasta mañana este bandolero no puede quedar en la casa hasta mañana no señor objeto mi ama no hay lugar seguro donde encerrarle oh pierda usted cuidado que si lo guardamos en el sótano estará como en un sepulcro dijo Requejo dificililla es la salida y puedo irme tranquilo pero te vas hermano a dónde vas de noche a dónde he de ir mil pares de demonios a dónde he de ir sino a naval carnero no saben ustedes lo que me pasa no les he contado nada nos ha dicho verdad es que con esta trapisonda de la sobrinita pues acabo de recibir una carta en la que se me notifica que mi almacén de naval carnero ha sido robado ves hermana esto es para volverse loco si me escribe don Roque notificándome el robo y diciéndome que acude allí esta noche misma si no quiero perderlo todo y va usted ahora mismo voy a buscar coche con que vean ustedes que desastre ay restituta bien te dije que no dejaras de encender la vela al santo patrono ves esto es un castigo en el cielo no gustan de despilfarros vas allá pero me dejas en la casa a este ladronzuelo en el sótano en el sótano hasta mañana hasta que mi señor de lobo disponga de él no puede hacerse cuenta de que le dejamos en la sepultura solo Dios puede sacarle pero me quedo sola ánimas benditas Juan de Dios vendrá a eso de las diez ya le he dicho que se quedará en casa esta noche la conferencia terminó aquí y sin más palabras me encerraron en el sótano a cuyo subterráneo aposentamiento daba entrada una gran compuerta por bajo el piso de la trastienda yo estaba medio aletargado por la rabia y el despecho de aquella situación terrible sentí que me impulsaban escalera abajo don Mauro cerró el escotillón riendo con ese gozo felino que da la conciencia de la propia crueldad y me encontré entre densas tinieblas mi amo había dicho bien al asegurar que allí estaba como en un sepulcro solo Dios podía sacarme para que se comprenda si ellos tenían confianza en la seguridad de mi cárcel baste decir que allí tenían parte de su fortuna en un arca de hierro cuando me encerraban en compañía de su dinero tendrían mis amos la convicción de que era imposible la salida hallábame en una de esas construcciones abevedadas con rosca de ladrillo que sirven de fundamento a casi todas las casas de Madrid antiguas y modernas faltos de espacio superficial los madrileños han buscado la extensión hasta el cielo y hasta el abismo de modo que cada albergue es una torre colocada sobre un pozo la de mis amos no tenía en su sótano luces a la calle la oscuridad era absoluta y el silencio también excepto cuando pasaba algún coche extendiendo mis brazos a derecha a izquierda y hacia arriba tocaba ásperos ladrillos endurecidos por un siglo no tan húmedos como los que describen los novelistas cuando el hilo de sus relatos les lleva a alguna mazmorra donde ocurren maravillosas como he dicho ni un ruido lejano ni un rayo de luz turbaban la paz de aquel antro donde era posible llegar al convencimiento de no existir existiendo todo un arsenal de herramientas no habría bastado a proporcionarme escapatoria y pensar en la fuga habría sido pensar en lo absurdo no tenía más consuelo que la resignación y me resigné estar allí dentro en plena soledad en plena lobreguez en pleno silencio era como cuando cerramos los ojos encarcelándonos voluntariamente dentro de esa otra bóveda de nuestro pensamiento acostéme en el suelo rendido de fatiga y medité mi prisión no me parecía otra cosa que una prolongación de mi cerebro quise pensar en varias cosas pero no pude pensar más que en Dios reconociéndome absolutamente incapaz para vencer la desgracia comprendí que la voluntad suprema había arrojado sobre mí tan gran pensadumbre de males y cruzándome de brazos incliné la cabeza esperando que la misma voluntad suprema me descargase de ella como esta esperanza me infundió pronto una fe que hasta entonces en pocas ocasiones había tenido creí firmemente que Dios me sacaría de allí y con esta creencia empecé a adquirir un reposo moral y físico precursor de cierto desvanecimiento parecido al sueño el de la desgracia se diferencia mucho al sueño de todos los días así que el mío fue conforme al angustioso estado de mi alma un sueño de esos en que se representa el malestar real que experimentamos en proporciones informes estrambóticas monstruosas percibía percibía vagamente figuras y formas de esas que no pertenecen al mundo visible ni a la humanidad ni a la fauna ni a la flora ni al cielo ni a la tierra sino a cierta misteriosa geología a yacimientos que contradicen todas las leyes de la estática y la dinámica percibía una fantástica y continuada concatenación de colores geométricos que se enredaban en mi cuerpo como culebras y en aquella transmutación de lo físico y lo moral se verificaba el fenómeno de que un color me dolía y un objeto semejante a una espada a un cangrejo o a un arpa pronunciaba palabras incomprensibles ¿Quién no ha desvariado alguna vez con estos sueños de lo absurdo? Las ideas se mezclaban con las visiones y estas son aquellas y aquellas estas En aquel laberinto en aquella aberración mi pensamiento formulaba sin cesar un silogismo azul verde ahora con picos después con curvas más tarde irradiado luego concéntrico enseguida polígonal y dorado y al fin pequeño como un punto para luego ser grande como el universo El interminable silogismo era la justicia triunfa siempre los requejos son unos pillos Inés y yo somos personas honradas luego nosotros triunfaremos Así pasé mucho tiempo en poder de estos demonios del sueño cuando percibí una claridad que no irradiaba de los focos de mi imaginación ¿Estaba dormido o despierto? Hiceme esta pregunta y el punto contesté que no sabía La claridad aumentaba y un chirrido metálico produjo en mí cierto estremecimiento Me moví miré y vi las paredes del sótano la bóveda de ladrillo y multitud de cajas llenas y vacías a mi izquierda una puerta que comunicaba con otro departamento subterráneo a mi derecha una escalera por la cual descendía la claridad que llamaba mi atención Estaba indudablemente despierto y así lo reconocí Miré a la escalera y vi dos pies que se trasladaban lentamente de peldaño a peldaño La luz de una linterna me deslumbró pero en el foco de la repentina claridad distinguí una cara amarilla Era la de Juan de Dios Era Juan de Dios en persona Cuando me vio su espanto fue tan grande que la linterna con que se alumbraba estuvo a punto de caer de sus manos Temblando y mudo me miraba como se mira una aparición diabólica o imagen evocada por la brujería Figuraos la impresión del que entra en un sepulcro no creyendo como es natural encontrar nada vivo y encuentra un hombre que se mueve y no parece pertenecer al mundo de los muertos Fin del capítulo vigésimo tercero Capítulo vigésimo cuarto del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Santiguóse Juan de Dios y ya parecía dispuesto a huir como se huye de las apariciones de Ultratumba cuando le hablé para disipar su miedo Juan de Dios soy yo no sabía usted que estaba aquí Gabriel si lo veo y no lo creo Jesús María y José cómo has entrado aquí dentro no sabe usted que me encerró don Mauro al sorprenderme en el momento de arrojar la carta a la señorita Inés acababa usted de salir no había vuelto hasta ahora y te encerraron aquí qué casualidad estoy absorto pero dime la carta ella la tiene no hay cuidado por eso después de haberse la dado me entró tentación de hablar con ella toqué a la puerta ahí este fue el crítico momento en que apareció doña Restituta puede usted figurarse lo demás gracias a Dios que viene una buena alma para ponerme en libertad Dios le ha enviado a usted óyeme Gabrielillo añadió con más sosiego ya te dije que mi fortunilla la tengo depositada en poder de los requejos si se la pido de improviso estoy seguro de que no me la han de dar por consiguiente yo la tomo mira lo que hay allí señaló al fondo del sótano contiguo y vi un arca de hierro Juan de Dios prosiguió de este modo yo tengo mi conciencia tranquila no cojo más que lo mío y antes moriría que tomar uno chavo más eso bien lo sabe el Santísimo Sacramento que ya me conoce pero si en esta parte estoy tranquilo ay ya le he dicho al Santísimo Sacramento que estoy loco de amor y que me perdone los dos grandes pecados que he cometido hoy ¿y qué pecados son esos? trabajo me cuesta el decirlo pero allá van para empezar desde ahora a purgarlos con la vergüenza que me causan los dos pecados son haber escrito una carta falsa a don Mauro para obligarle a ir a Naval Carnero y haber hecho construir por un molde de cera la llave con que he entrado aquí y la de la caja la carta estaba perfectamente falsificada las llaves no valen menos con que eso va a toda prisa ¿y nuestra chicuela? esta noche me la llevo ah ya habrá leído la carta la habrá leído sabrá que la quiero poner en libertad y su inquietud su agonía su zozobra entre la esperanza y el temor serán inmensas dentro de un rato será mía ¿cuento contigo? para lo que usted quiera pues no faltaba más dije discurriendo cuál sería el mejor modo de burlar a un mismo tiempo a doña Restituta y a su prometido esposo ay tiemblo todo al pensar que pronto he de sacarla del poder de estas fieras dijo Juan de Dios la pobrecita me estará esperando ya ¿qué te parece? ah le he preguntado a varias personas por una isla desierta y nadie me ha dado razón ¿esas que llaman las canarias son desiertas? ¿sabes tú a dónde caen? creo que allá por el gran golfo o como si dijéramos entre la china y el moro ¿por dónde se va? de eso sí que no sé palotada contesté tratando de dejar a un lado la geografía pero vamos a ver ¿cómo piensa usted engañar a doña Restituta? eso no me inquieta la amarraremos tapándole la boca pero sin hacerle daño porque es una buena mujer como no sea para criar sobrinas y ya ves hace veinte años que como el pan de esta casa si no fuera por esta terrible sofocación que me ha entrado Gabriel yo me vuelvo loco lo que no te sabré decir es si me vuelvo loco de alegría o de pena ¿le parece a usted dije afectando oficiosidad que suba pasito a pasito a ver si doña Restituta duerme o vela? bien pensado mejor es que te estés en la trastienda de centinela y en caso de que sientas ruido en el entresuelo me avisas al instante yo despacharé eso fácilmente no esperé a que me lo repitiera y subí no Gabriel no subía volaba mi resolución prontamente tomada llevamos sin vacilar al cuarto donde dormía Inés y velaba su feroz tía cuando ésta sintió mis pasos cuando oyó que alguien se acercaba cuando llegué al cuarto y me puso ante su vista su terror no tuvo límites como no comprendía la posibilidad material de mi evasión y era además mujer supersticiosa no creyó sino que yo era el diablo en persona o al menos hombre protegido por todos los diablos del infierno quedóse muda de terror quiso hablar y no pudo quiso gritar y lanzó un aullido congojoso cual si la apretaran el cuello no queriendo yo perder un instante me arrojé a sus plantas exclamando con sofocante precipitación señora ama mía ama de mi corazón oígame su merced soy inocente perdóneme su merced quise revelarles a ustedes todo pero aquellos hombres no me dejaron yo no intenté robar a Inés quise sacarla de aquí para impedir que la robara su amante ¿no sabe usted quién es? Juan de Dios Juan de Dios ah señora y dudaba usted de mi fidelidad restituta pasó del terror a la sorpresa al asombro al anonadamiento a la estupidez Juan de Dios exclamó Juan de Dios mi no no puede ser tú eres el demonio Jesús María y José por la señal de la Santa Cruz ¿qué cruz ni cruz? ¿quiere usted la prueba? pues tome usted esa carta que el caballerito me dio para su novia dije entregándole la carta del mancebo restituta la tomó en sus manos frías como el mármol y temblorosas recorrió muy deprisa sus once pliegos examinó la firma y díjome después ¿estoy soñando? tú eres Gabriel oh yo estoy loca ¿ese miserable a quien hemos dado de comer? ¿aún lo duda usted? dije pues en este momento Juan de Dios está en el sótano abriendo el arca del dinero no me es posible formar idea del salto que dio restituta creo que hasta la silla saltó también arrastrada por el espantoso sacudimiento de los nervios de la hermana del señor don Mauro venga usted y lo verá con sus propios ojos exclamé tomándola de la mano e impeliéndola hacia afuera restituta me siguió porque la curiosidad la rabia el mismo terror la impulsaban tras mí tropezó mil veces su cuerpo temblaba y con frecuencia llevábase las manos a los desgreñados pelos para arrancarse algunos o para echarlos todos hacia atrás el extravío de sus ojos a nada es comparable y a mí mismo que ya creía tenerla vencida me causaba miedo llegamos a la boca del escotillón y allí mientras hería a nuestros ojos la tenue claridad que del sótano salía oímos claramente ruido de monedas Juan de Dios contaba sus ahorros de 20 años cuando el tímpano de restituta fue afectado de aquel vibrante sonido un estremecimiento nervioso como el producido en la organización humana por la descarga de poderosas pilas eléctricas sacudió sus miembros precipitándose ciegamente por la escalera exclamó malvado así nos pagas el pan de 20 años aún no habían llegado los rebaladizos pies de mi ama al quinto peldaño cuando la pesada puerta del escotillón cayó lanzada por mis manos no había llave con que cerrar porque Juan de Dios lo había quitado pero al instante puse sobre la puerta una caja de latas de pomada y luego dos y luego cuatro y después un fardo de tela y otro y otro encima en diez minutos puse sobre la entrada de la que había sido mi prisión un peso tal que cuatro hombres fuertes no hubieran podido levantarlo desde abajo concluido esto subí Inés despavorida y aterrada no sabía a qué santo encomendarse ya eres libre Inés exclamé con la mayor alegría vístete vámonos pronto no perder un momento puede venir el amo vistióse tan precipitadamente que la vi medio desnuda pero ni ella con el gran azoramiento de la prisa cayó en la cuenta de que me estaba mostrando su lindo cuerpo ni yo me cuidaba más que de ayudarlo a vestir poniéndole en aguas medias zapatos ligas al fin salimos de la casa y huimos a toda prisa de la calle de la sal por temor de encontrar al licenciado lobo o a mi amo hasta que no nos vimos en la puerta del sol no tomamos aliento y sintiéndome yo sin fuerzas nos sentamos en un escalón junto a mariblanca profundo silencio reinaba en la plaza Madrid dormía sosegado y tranquilo paseé mi vista en derredor y no vi más que dos perros que se disputaban un hueso el chorro de la fuente alegraba nuestras almas con su parlero rumor ya estás libre condesilla dije reclinándome sobre el pecho de Inés bendito sea Dios que nos ha sacado de allí no te olvidaré nunca horrenda noche de amargura no te olvidaré nunca risueña mañana de ese día feliz estamos en lunes día 2 del mes de mayo un rato permanecí en aquella actitud porque estaba rendido de cansancio el día se acercaba y se sentían los primeros y vagos rumores desperezos de la indolente ciudad que despierta por oriente hacia el fin de la calle de Alcalá se veía el resplandor de la aurora y cuando nos retirábamos Inés y yo nos detuvimos un instante a contemplar el cielo que por aquella parte se teñía de un vivo color de sangre fin del capítulo vigésimo cuarto capítulo vigésimo quinto del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al entrar en mi casa donde yo pensaba descansar un rato con Inés antes de emprender la fuga encontramos al buen don Celestino que habiendo llegado la noche anterior creyó conveniente albergarse en mi humilde posada antes que en otra cualquiera de las de la corte ya le había yo informado por escrito de la verdadera situación de las cosas en casa de los requejos así es que desde luego guardose de poner los pies en la famosa tienda él y nosotros nos alegramos mucho de vernos juntos y apenas teníamos tiempo para preguntarnos nuestras mutuas desgracias pues ya habrán comprendido ustedes que las del bondadoso sacerdote no eran menores que las nuestras pero hijos míos nos dijo Dios nos ha de proteger ¿cómo es posible que los malvados triunfen fácilmente de los rectos de corazón? vosotros huís de la maldad de aquellos dos hermanos y yo también huyo yo también vengo aquí ocultando mi nombre honrado porque me persiguen como a un criminal al decir esto el buen anciano derramó algunas lágrimas y nosotros y nosotros para consolarle le animábamos presentándole el espectáculo de nuestra alegría y contábamos entre risas y chistes las extravagancias y tacañerías de los tíos de Inés Dios nos ayudará continuó el cura veamos ahora cómo salimos de Madrid oh qué persecución tan horrorosa me acusan de que fui amigo del príncipe de la paz ya lo creo que fui amigo de su alteza no sólo amigo sino aún creo que pariente no puedes figurarte los líos que me han armado Gabrielillo y también te acusan a ti has visto que pícaros que si escribíamos cartas que si tú las llevabas verdad es que yo fui varias veces al palacio de su alteza para aconsejarle lo que me parecía conveniente para el bien de la nación pero nunca le dije nada porque con esta mi cortedad de genio en resumen hijo sabiendo que me iban a prender me puse en camino callandito y pienso presentarme al señor patriarca para que disponga de mí pero oídlo mejor ¿creeréis que ese tunante de santurrias es quien más sañudamente me ha perseguido dando testimonios falsos de mi conducta? nada nada es cierto lo que yo dije en aquel sermón ¿te acuerdas Gabriel? dije que la ingratitud es el más feo monstruo que existe sobre la tierra vilísima et turpísima hidra ¿quién lo habría de pensar? ahora pensemos señor cura cómo nos las vamos a componer para salir de este laberinto ¿a dónde vamos? ¿qué recursos tenemos? hijo mío Dios no ha de desampararnos confiemos en él y entre tanto oye un proyecto que esta madrugada me ha ocurrido hace ocho días estaba en Aranjuez la señora marquesa de persona discreta muy temerosa de Dios y de tan buen corazón que remedia cuantas necesidades llegan a su noticia visitóme ella varias veces la visité yo también y según me decía mi trato le era sumamente agradable esto lo diría por urbanidad me preguntaba mucho por Inés mostrando grandísimos deseos de conocerla y cuando por última vez la vi suplicóme encarecidamente que si alguna vez pasaba a la corte no dejase de acudir a su casa en compañía de mi sobrina esto me lo repitió muchas veces y su empeño por ver a la sobrinilla me ha llamado mucho la atención también a mí repuse conozco a la señora marquesa en cuyo palacio representé cierto papel de traidor de que no quisiera acordarme era en la misma casa donde ustedes vivían pero la señora marquesa no vive ahora allí pues durante la primavera se traslada a la casa de su hermano allá por la cuesta de la vega en un palacio que tiene muy amenos jardines y espacioso horizonte hacia la parte del manzanares allí encontraremos hoy a esa insigne señora honor de la hispana grandeza ¿por qué no acudir a ella? me ha dicho infinitas veces que desea servirme tanto a mí como a mi sobrina y que espera con ansia el momento en que yo quiera usar de su poder y valimiento para cualquier asunto en esa señora nos manda Dios un comisionado para salir de este apuro dije yo sintiéndome con mayores ánimos le contaremos lo que nos pasa comprenderá con cuánta injusticia se nos persigue y cuando ve a Inés ¡ay! se me figura que el empeño de la marquesa en ver a Inés no es simple curiosidad en fin visitaremosla hoy misma y Dios dirá temo salir a la calle yo también pero es preciso salir no es cosa de que andemos por los tejados si quiere usted iré yo ahora mismo a casa de la señora marquesa que ya me conoce y diciéndole que voy de parte de usted le pintaré la situación en que nos encontramos hablándole también de Inés Illa que es sin duda lo que le interesa más me parece bien ¿y si te ven? iré por calles extraviadas y en caso de apuro no me faltan piernas con que perderme de vista yo estaba dominado por vivísima excitación y cuando adoptaba un plan cada segundo que transcurría sin ponerlo por obra parecíame un siglo no me era posible entregarme al reposo sin dar aquel paso en un camino que me parecía conducir a lugar seguro en nuestro desgraciado aislamiento Inés no podía descansar tampoco y su espíritu no repuesto del azoramiento y zozobra de la madrugada anterior era impresionado fuertemente por cuanto veía asomábase a la ventana que caía hacia la calle de San José frente al parque de artillería y como la vivienda era piso principal bajando del cielo se veía el gran patio interior de aquel establecimiento de guerra con los cañones y demás pertrechos puestos en ordenadas filas a un lado y otro esto que ves es el parque de artillería niña le dijo don Celestino ¿ves? en aquellos grandes edificios se alojan los artilleros mira salen algunos con un carro para ir a casa del abastecedor en busca de las provisiones ¿y esas montañitas tan bonitas formadas por cosas negras y redondas iguales todas y puestas con mucho orden? preguntó la muchacha sin dar tregua a su admiración ¿esas son balas? quítena ya exclamó con miedo don Celestino solo de pensar que eso se dispara me pongo a temblar y se retiraron de la ventana yo aconsejé a Inés yo aconsejé a Inés que descansara y salí a la calle después que don Celestino echándome algunas bendiciones rezó un paternoster por mi seguridad y buena suerte en la comisión que iba a desempeñar alejándome todo lo posible del centro de la villa llegué a la plazuela de Palacio donde me detuvo un obstáculo casi insuperable un gran gentío que bajando de las calles del Viento de Rebeque del Factor de Noblejas y de las plazuelas de San Gil y del Tufo invadía toda la calle Nueva y parte de la plazuela de la Armería pensando que sería probable encontrar entre tanta gente al licenciado Lobo procuré abrirme paso hasta rebasar tan molesta compañía pero esto era punto menos que imposible porque me encontraba envuelto arrastrado por aquel inmenso oleaje humano contra el cual era difícil luchar yo estaba tan preocupado con mis propios asuntos que durante algún tiempo no discurrí sobre la causa de aquella tan grande y ruidosa reunión de gente ni sobre lo que pedía porque indudablemente pedía o manifestaba desear alguna cosa después de recibir algunos porrazos y tropezar repetidas veces me detuve arrimado al muro de palacio y pregunté a los que me rodeaban ¿pero qué quiere toda esa gente? es que se van se los llevan me dijo un chispero y eso no lo hemos de consentir el lector comprenderá que no me importaba gran cosa que se fueran o dejaran de irse los que lo tuvieran por conveniente así es que intenté seguir mi camino poco había adelantado cuando me sentí cogido por un brazo estremecime de terror creyendo que estaba nuevamente en las garras del licenciado pero no se asusten ustedes era pacorro chinitas con que parece que se los llevan me dijo ¿a los infantes? eso dicen pero te aseguro chinitas que eso me tienes un cuidado pues a mí no hasta aquí llegó la cosa hasta aquí aguantamos y de aquí no ha de pasar tú eres un chiquillo y no piensas más que en jugar y por eso no te importa francamente chinitas yo tengo que ocuparme demasiado de lo que a mí me pasa tú no eres español me dijo el amolador con gravedad sí que lo soy repuse pues entonces no tienes corazón ni eres hombre para nada sí que soy hombre y tengo corazón para lo que sea preciso pues entonces ¿qué haces aquí como un marmolillo? ¿no tienes armas? coge una piedra y rompele la cabeza al primer francés que se te ponga por delante han pasado sin duda cosas que yo no sé porque he estado muchos días sin salir a la calle no no ha pasado nada todavía pero pasará ah Gabrielillo lo que yo te decía ha salido cierto todos se han equivocado menos el amolador todos se han ido y nos han dejado solos con los franceses ya no tenemos rey ni más gobierno que esos cuatro carcamales de la junta yo me encogí de hombros no comprendiendo por qué estábamos sin rey y sin más gobierno que los cuatro carcamales de la junta Gabriel me dijo mi amigo después de un rato ¿te gusta que te manden los franceses y que con su lengua que no entiendes te digan haz esto o haz lo otro y que se entren en tu casa y que te hagan ser soldado de Napoleón y que España no sea España vamos a decir que nosotros no seamos como nos da la gana de ser sino como el emperador quiera que seamos que me ha de gustar pero eso es pura fantasía tuya ¿los franceses son los que nos mandan? que nuestro rey cualquiera que sea no lo consentiría no tenemos rey pero no habrá en la familia otro que se ponga la corona se llevan todos los infantes pero habrá grandes de España y señores de muchas campanillas y generales y ministros que les digan a los ministros señores hasta aquí llegó ni un paso más los señores de muchas campanillas se han ido a Bayona y allí andan a la greña por saber si obedecen al padre o al hijo pero aquí tenemos tropas que no consentirán el rey les ha mandado que sean amigos de los franceses y que les dejen hacer pero son españoles y tal vez no obedezcan esa barbaridad porque dime si los franceses nos quieren mandar ¿es posible que un español de los que vistan uniforme lo consienta? el soldado español no puede ver al francés pero son uno por cada veinte poquito a poquito se han ido entrando entrando y ahora Gabriel esta baldosa en que ponemos los pies es tierra del emperador Napoleón oh chinitas me haces temblar de cólera eso no se puede aguantar no señor si las cosas van como dices tú y todos los demás españoles que tengan vergüenza cogerán un arma y entonces no tenemos armas entonces chinitas que remedio hay yo creo que si todos 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 dicen vamos a ellos los franceses tendrán que retirarse Napoleón ha vencido a todas las naciones pues entonces echémonos a llorar y metámonos en nuestras casas ¿llorar? exclamó el amolador cerrando los puños si todos pensaran como yo no se puede decir lo que sucederá pero mira yo soy hombre de paz pero cuando veo que estos condenados franceses se van metiendo callandito en España diciendo que somos amigos cuando veo que se llevan engañado al rey cuando les veo por esas calles echando facha y bebiéndose el mundo de un sorbo cuando pienso que ellos están muy creídos de que nos han metido en un puño por los siglos de los siglos me dan ganas no de llorar sino de matar pongo el caso pues quiero decir que si un francés pasa y me toca con su codo en el pelo de la ropa levanto la mano mejor dicho abro la boca y me lo como y cuidado que un francés me enseñó el oficio que tengo el francés me gusta pero allá en su tierra fin del capítulo vigésimo quinto capítulo vigésimo sexto del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público durante nuestra conversación advertí que la multitud aumentaba apretándose más componíanla personas de ambos sexos y de todas las clases de la sociedad espontáneamente venidas por uno de esos llamamientos morales íntimos misteriosos informulados que no parten de ninguna voz oficial y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo entero hablándole el balbuciente lenguaje de la inspiración la campana de ese arrebato glorioso no suena sino cuando son muchos los corazones dispuestos a palpitar en concordancia con su anhelante ritmo y raras veces presenta la historia ejemplos como aquel porque el sentimiento patrio no hace milagros sino cuando es una condensación colosal una unidad sin discrepancias de ningún género y por lo tanto una fuerza irresistible y superior a cuantos obstáculos pueden oponerle los recursos materiales el genio militar y la muchedumbre de enemigos el más poderoso genio de la guerra es la conciencia nacional y la disciplina que da más cohesión el patriotismo estas reflexiones se me ocurren ahora recordando aquellos sucesos entonces y en la famosa mañana de que me ocupo no estaba mi ánimo para consideraciones de tal índole mucho menos en presencia de un conflicto popular que de minuto en minuto tomaba proporciones graves la ansiedad crecía por momentos en los semblantes había más que ira aquella tristeza profunda que precede a las grandes resoluciones y mientras algunas mujeres proferían gritos lastimosos oía muchos hombres discutiendo en voz baja planes de no sé qué inverosímil lucha el primer movimiento hostil del pueblo reunido fue rodear a un oficial francés que a la sazón atravesó por la plaza de la armería bien pronto se unió a aquel otro oficial español que acudía como en auxilio del primero contra ambos se dirigió el furor de hombres y mujeres siendo éstas las que con más denuedo les hostilizaban pero al poco rato una pequeña fuerza francesa puso fin a aquel incidente como avanzaba a la mañana no quise ya perder más tiempo y traté de seguir mi camino más no había pasado aún el arco de la armería cuando sentí un ruido que me pareció cureñas en acelerado rodar por calles inmediatas que viene la artillería clamaron algunos pero lejos de determinar la presencia de los artilleros una dispersión general casi toda la multitud corría hacia la calle nueva la curiosidad pudo en mí más que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje y corría ya también pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas y vi caer no lejos de mí algunas personas heridas por la metralla aquel fue uno de los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida la ira estalló en boca del pueblo de un modo tan formidable que causaba tanto espanto como la artillería enemiga ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a muchos que huían con pavor y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros mas en aquel choque entre los fugitivos y los sorprendidos entre los que rugían como fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la multitud predominó al fin el movimiento de dispersión y corrieron todos hacia la calle mayor no se oían más voces que armas 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 los que no vociferaban en las calles vociferaban en los balcones y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos después de la aparición de la artillería todos fueron actores cada cual corría a su casa a la ajena o a la más cercana en busca de un arma y no encontrándola echaba mano de cualquier herramienta todo servía con tal que sirviera para matar el resultado era asombroso yo no sé de dónde salía tanta gente armada cualquiera habría creído en la existencia de una conjuración silenciosamente preparada pero el arsenal de aquella guerra imprevista y sin plan movida por la inspiración de cada uno estaba en las cocinas en los bodegones en los almacenes al pormenor en las salas y tiendas de armas en las posadas y en las herrerías la calle mayor y las contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de describir por medio del lenguaje el que no lo vio renuncia a tener idea de semejante levantamiento después me dijeron que entre 9 y 11 todas las calles de madrid presentaban el mismo aspecto había se propagado la insurrección como se propaga la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos en el pretil de los consejos por san justo y por la plazuela de la villa la irrupción de gente armada viniendo de los barrios bajos era considerable mas por donde vi aparecer después mayor número de hombres y mujeres y hasta enjambres de chicos y algunos viejos fue por la plaza mayor y los portales llamados de bringas hacia la esquina de la calle de milaneses frente a la cave de san miguel presencié el primer choque del pueblo con los invasores porque habiendo aparecido como una veintena de franceses que acudían a incorporarse a sus regimientos fueron atacados de improviso por una cuadrilla de mujeres ayudadas por media docena de hombres aquella lucha no se parecía a ninguna peripecia de los combates ordinarios pues consistía en reunirse súbitamente envolviéndose y atacándose sin reparar en el número ni en la fuerza del contrario los extranjeros se defendían con su certera puntería y sus buenas armas pero no contaban con la multitud de brazos que les ceñían por detrás y por delante como rejos de un inmenso pulpo ni con el incansable pinchar de millares de herramientas esgrimidas contra ellos con un orden y una multiplicidad semejante a la de un ametrallamiento a mano ni con la espantosa centuplicación de pequeñas fuerzas que sin matar imposibilitaban la defensa algunas veces esta superioridad de los madrileños era tan grande que no podía menos de ser generosa pues cuando los enemigos aparecían en número escaso se abría para ellos un portal o tienda donde quedaban a salvo y muchos de los que se alojaban en las casas de aquella calle debieron la vida a la tenacidad con que sus patronos les impidieron la salida no se salvaron tres de a caballo que corrían a todo escape hacia la puerta del sol se les hicieron varios disparos pero irritados ellos cargaron sobre un grupo apostado en la esquina del callejón de la chamberga y bien pronto viéronse envueltos por el paisanaje de un fuerte sablazo el más audaz de los tres abrió la cabeza a una infeliz maja en el instante en que daba a su marido el fusil recién cargado y la imprecación de la furiosa mujer al caer herida al suelo espoleó el coraje de los hombres la lucha se trabó entonces cuerpo a cuerpo y a arma blanca entre tanto yo corrí hacia la puerta del sol buscando un lugar más seguro y en los portales de pretineros encontré a chinitas la primorosa salió del grupo cercano exclamando con frenesí han matado a bastiana más de veinte hombres hay aquí y de ninguno vale un real canallas para que os ponéis bragas si tenéis almas de pitiminí mujer dijo chinitas cargando su escopeta quítate de en medio las mujeres aquí no sirven más que de estorbo cobardón calzonazos corazón de albondiguilla dijo la primorosa pugnando por arrancar el arma a su marido con el aire que hago moviéndome mato yo más franceses que tú con un cañón de a ocho entonces uno de los de a caballo se lanzó al galope hacia nosotros blandiendo su sable menegilda tienes navaja exclamó la esposa de chinitas con desesperación tengo tres la de cortar la de picar y el cuchillo grande aquí estamos espantacuervos gritó la maja tomando de manos de su amiga un cuchillo carnicero cuya sola vista causaba espanto el coracero clavó las espuelas a su corcel y despreciando los tiros se arrojó sobre el grupo yo vi las patas del corpulento animal sobre los hombros de la primorosa pero ésta agachándose más ligera que el rayo hundió su cuchillo en el pecho del caballo con la violenta caída el jinete quedó indefenso y mientras la cabalgadura expiraba con horrible pataleo lanzando ardientes resoplidos el soldado proseguía el combate ayudado por otros cuatro que a la sazón llegaron chinitas herido en la frente y con una oreja menos se había retirado como a unas diez varas más allá y cargaba un fusil en el callejón del triunfo mientras la primorosa le envolvía un pañuelo en la cabeza diciéndole si te moverás al fin no parece sino que tienes en cada pata las pesas del reloj de buen suceso el amolador se volvió hacia mí y me dijo Gabrielillo ¿qué haces con ese fusil? ¿lo tienes en la mano para escarbarte los dientes? en efecto yo tenía en mis manos un fusil sin que hasta aquel instante me hubiese dado cuenta de ello ¿me lo habían dado? ¿lo tomé yo? lo más probable es que lo recogí maquinalmente hallándose cercano al lugar de la lucha y cuando caía sin duda de manos de algún combatiente herido pero mi turbación y estupor eran tan grandes ante aquella escena que ni aún acertaba a hacerme cargo de lo que tenía entre las manos ¿pa' qué está aquí esa lombriz? dijo la primorosa encarándose conmigo y dándome en el hombro una fuerte manotada ¡descosío! coge ese fusil con más garbo ¿tienes en la mano un cirio de procesión? vamos aquí no hay nada que hacer afirmó Chinitas encaminándose con sus compañeros hacia la puerta del sol écheme el fusil al hombro y les seguí la primorosa seguía burlándose de mi poca aptitud para el manejo de las armas de fuego ¿se acabaron los franceses? dijo una maja mirando a todos lados ¿se han acabado? no hemos dejado uno pasimiente de róbanos contestó la primorosa ¡viva España y el rey Fernando! en efecto no se veía ningún francés en toda la calle Mayor pero no distábamos mucho de las gradas de San Felipe cuando sentimos ruido de tambores después ruido de cornetas después pisadas de caballos después estruendo de cureñas rodando con precipitación el drama no había empezado todavía realmente nos detuvimos y advertí que los paisanos se miraban unos a otros consultándose mudamente sobre la importancia de las fuerzas ya cercanas aquellos infelices madrileños habían sostenido una lucha terrible con los soldados que encontraron al paso y no contaban con las formidables divisiones y cuerpos de ejército que se acampaban en las cercanías de Madrid no habían medido los alcances y las consecuencias de su calaverada ni aunque los midieran habrían retrocedido en aquel movimiento impremeditado y sublime que les impulsó a rechazar fuerzas tan superiores había llegado el momento de que los paisanos de la calle mayor pudieran contar el número de armas que apuntaban a sus pechos porque por la calle de la montera apareció un cuerpo de ejército por la de carretas otro y por la carrera de san jerónimo el tercero que era el más formidable son muchos preguntó la primorosa muchísimos y también vienen por esta calle allá por platerías se siente ruido de tambores frente a nosotros y a nuestra espalda teníamos a los infantes a los jinetes y a los artilleros de austerlitz viéndoles la primorosa reía pero yo no puedo menos de confesarlo yo temblaba fin del capítulo vigésimo sexto capítulo vigésimo séptimo del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público llegar los cuerpos de ejército a la puerta del sol y comenzar el ataque fueron sucesos ocurridos en un mismo instante yo creo que los franceses a pesar de su superioridad numérica y material estaban más aturdidos que los españoles así es que en vez de comenzar poniendo en juego la caballería hicieron uso de la metralla desde los primeros momentos la lucha mejor dicho la carnicería era espantosa en la puerta del sol cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos la guardia polaca llamada noble y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo siendo los ocupadores de la calle mayor los que alcanzamos la peor parte porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes el peligro no me impedía observar quien estaba en torno mío y así puedo decir que sostenían mi valor vacilante además de la primorosa un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata y dos honradísimos tenderos de la misma calle a quienes yo de antiguo conocía teníamos a mano izquierda el callejón de la duda como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la fuga y desde allí el señor noble y yo dirigíamos nuestros tiros a los primeros mamelucos que aparecieron en la calle debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva porque los verdaderos y más aguerridos combatientes eran los que luchaban a arma blanca entre la caballería también de los balcones salían muchos tiros de pistola y gran número de armas arrojadizas como tiestos ladrillos pucheros pesas de reloj etc ven acá Judas Iscariote exclamó la primorosa dirigiendo los puños hacia un mameluco que hacía estragos en el portal de la casa de Oñate y no hay quien te meta una libra de pólvora en el cuerpo eh so esta antigua pa que le sirve ese chisme y tú piltrafilla echa fuego por ese fusil o te saco los ojos las imprecaciones de nuestra generala nos obligaban a disparar tiro tras tiro pero aquel fuego mal dirigido no nos valía gran cosa porque los mamelucos habían conseguido despejar a golpes gran parte de la calle y adelantaban de minuto en minuto a ellos muchachos exclamó la maja adelantándose al encuentro de una pareja de jinetes cuyos caballos venían hacia nosotros ustedes no pueden figurarse como eran aquellos combates parciales mientras desde las ventanas y desde la calle se les hacía fuego los manolos les atacaban navaja en mano y las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo o saltaban haciendo por los brazos al jinete este recibía auxilio y al instante acudían dos tres diez veinte que eran atacados de la misma manera y se formaba una confusión una mezcolanza horrible y sangrienta que no se puede pintar los caballos vencían al fin y avanzaron al galope y cuando la multitud encontrándose libre se extendía hacia la puerta del sol una lluvia de metralla le cerraba el paso perdí de vista a la primorosa en uno de aquellos espantosos choques pero al poco rato la vi reaparecer lamentándose de haber perdido su cuchillo y me arrancó el fusil de las manos con tanta fuerza que no puede impedirlo quedé desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real el anciano noble fue herido junto a mí quise sostenerle pero deslizándose de mis manos cayó exclamando muera Napoleón viva España aquel instante fue terrible porque nos acuchillaron sin piedad pero quiso mi buena estrella que siendo yo de los más cercanos a la pared tuviera delante de mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro en cambio era tan fuertemente comprimido contra la pared que casi llegué a creer que moría aplastado aquella masa de gente se replegó por la calle mayor y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de las que hoy deben tener la numeración desde el 21 al 25 entramos decididos a continuar la lucha desde los balcones no achaquen ustedes a pedulancia el que diga a nosotros pues yo aunque al principio me vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte después el ardor de la refriega el odio contra los franceses que se comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso me indujeron a hablar enérgicamente en pro de los míos yo creo que en aquella ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que me rodeaban si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún peligro no aflojaran mi valor a cada instante invadiendo la casa la ocupamos desde el piso bajo a las guardillas por todas las ventanas se hacía fuego arrojando al mismo tiempo cuanto la diligente valentía de sus moradores encontraba a mano en el piso segundo un padre anciano sosteniendo a sus dos hijas que medio desmayadas se abrazaban a sus rodillas nos decía haced fuego coged lo que os convenga aquí tenéis pistolas aquí tenéis mi escopeta de caza arrojad mis muebles por el balcón y perezcamos todos y húndase mi casa si bajo sus escombros ha de quedar sepultada esa canalla viva Fernando viva España muera Napoleón estas palabras reanimaban a las dos doncellas y la menor nos conducía a una habitación contigua desde donde podíamos dirigir mejor el fuego pero nos escaseó la pólvora nos faltó al fin y al cuarto de hora de nuestra entrada ya los mamelucos daban violentos golpes en la puerta quemad las puertas y arrojadlas ardiendo a la calle nos dijo el anciano ánimo hijas mías no lloréis en este día el llanto es indigno aún en las mujeres viva España vosotras sabéis lo que es España pues es nuestra tierra nuestros hijos los sepulcros de nuestros padres nuestras casas nuestros reyes nuestros ejércitos nuestra riqueza nuestra historia nuestra grandeza nuestro nombre nuestra religión pues todo esto nos quieren quitar muera Napoleón entre tanto los franceses asaltaban la casa mientras otros de los suyos cometían las mayores atrocidades en la de Oñate ya entran nos cogen y estamos perdidos exclamamos con terror sintiendo que los mamelucos se encarnizaban en los defensores del piso bajo subid a la buhardilla nos dijo el anciano con frenesí y saliendo al tejado echad por el cañón de la escalera todas las tejas que podáis levantar subirán los caballos de estos monstruos hasta el techo las dos muchachas medio muertas de terror se enlazaban a los brazos de su padre rogándole que huyese huir exclamaba el viejo no mil veces no enseñemos a esos bandoleros cómo se defiende el hogar sagrado traedme fuego fuego y apresarán nuestras cenizas no nuestras personas los mamelucos subían estábamos perdidos yo me acordé de la pobre Inés y me sentí más cobarde que nunca pero algunos de los nuestros habíanse en tanto internado en la casa y con fuerte palanca rompían el tabique de una de las habitaciones más escondidas al ruido acudía ya velozmente con la esperanza de encontrar escapatoria y en efecto vi que habían abierto en la medianería un gran agujero por donde podía pasarse a la casa inmediata nos hablaron de la otra parte ofreciéndonos socorro y nos apresuramos a pasar pero antes de que estuviéramos del opuesto lado sentimos a los mamelucos y otros soldados franceses vociferando en las habitaciones principales oyóse un tiro después una de las muchachas lanzó un grito espantoso y desgarrador lo que allí debió ocurrir no es para contado cuando pasamos a la casa contigua con ánimo de tomar inmediatamente la calle nos vimos en una habitación pequeña y algo oscura donde distinguidos hombres que nos miraban con espanto yo me aterré también en su presencia porque eran el uno el licenciado lobo y el otro Juan de Dios habíamos pasado a una casa de la calle de postas a la misma casa en cuyo cuarto entre suelo había yo vivido hasta el día anterior al servicio de los requejos estábamos en el piso segundo vivienda del leguleyo trapisondista el terror de este era tan grande que al vernos dijo están ahí los franceses vienen ya huyamos Juan de Dios estaba también tan pálido y alterado que era difícil reconocerle gabriel exclamó al verme ah tunante qué has hecho de inés los franceses los franceses exclamó lobo saliendo a toda prisa de la habitación y bajando la escalera de cuatro en cuatro peldaños huyamos la esposa la esposa del licenciado y sus tres hijas trémulas de miedo corrían de aquí para allí recogiendo algunos objetos para salir a la calle no era ocasión de disputar con Juan de Dios ni de darnos explicaciones sobre los sucesos de la madrugada anterior así es que salimos a todo escape temiendo que los mamelucos invadieran aquella casa el mancebo no se separaba de mí mientras que lobo harto ocupado de su propia seguridad se cuidaba de mi presencia tanto como si yo no existiera ¿a dónde vamos? preguntó una de las niñas al salir ¿a la calle de San Pedro la Nueva en casa de la primita? ¿estáis locas? ¿frente al parque de Monteleón? allí se están batiendo dijo Juan de Dios se ha empeñado un combate terrible porque la artillería española no quiere soltar el parque Dios mío corro allá exclamé sin poderme contener perro gritó Juan de Dios haciéndome por un brazo ¿allí la tienes guardada? sí allí está contesté sin vacilar corramos Juan de Dios y yo partimos como dos insensatos en dirección a mi casa en nuestra carrera no reparábamos en los mil peligros que a cada paso ofrecían las calles y plazas de Madrid y andábamos sin cesar tomando las vías más apartadas del centro con tantas vueltas y rodeos que empleamos cerca de dos horas para llegar a la puerta de Fuencarral por los pozos de nieve por un largo rato ni yo hablaba a mi acompañante ni él a mí tampoco hasta que al fin Juan de Dios con voz entrecortada por el fatigoso aliento me dijo ¿pero tú sacaste a Inés para entregármela después o eres un tunante ladrón digno de ser fusilado por los franceses? señor Juan de Dios repuse apretando más el paso no es ocasión de disputar y vamos más a prisa porque si los franceses llegan a meterse en mi casa ¿cuánto se asustará la pobrecita? pero di ¿por qué la sacaste? ¿por qué me encontré encerrado en el sótano con aquella maldita mujer? oh me falta el aliento pero no nos detengamos ¿Inés no se asustó al verse en tu poder? ¿no te preguntó por mí? ¿no te rogó que me llevases a su lado? qué confusión ¿qué es lo que ha pasado? ¿quién eres tú? ¿eres un infame o un hombre de bien? ya me darás cuenta y razón de todo ay cuando me encontré en el sótano con restituta ¿ves este rasguño que tengo en la mano? yo me quedé azorado y mudo de espanto cuando la vi qué desdicha creo que fue castigo de Dios por los pecadillos de que te hable ella me insultaba llamándome ladrón y a mí un sudor se me iba y otro se me venía luego que tratamos de salir la compuerta cerrada ella parecía una gata rabiosa ¿ves este arañazo que tengo en la cara? descansemos un rato porque me ahogo ¿no llegamos nunca a tu casa? ¿y mi Inés está allí? pero tunante modera un poco el paso y dime Inés me espera ¿te mandó en busca mía? ¿sabe que a mí me debe su libertad? Gabriel te juro que tengo la cabeza como una jaula de grillos y que no sé qué pensar ¿cuando vi entrar a restituta? ¿creerás que no puedo apartar de mi memoria su repugnante imagen? lo que dije aquellos dos pecadillos pero en cuanto Inés esté a mi lado me confesaré el santísimo sacramento sabe que mi intención es buena y que el inmenso el loco amor que me domina es causa de todo pero no hablas ¿estás mudo? Inés me espera dímelo francamente y no me hagas padecer ¿está contenta? ¿está triste? ¿ella quiso desde luego salir contigo para esperarme fuera? mil demonios ¿cuándo llegamos a tu casa? me aguarda ¿no es verdad? ahora le hablaré cara a cara por primera vez ¿sabes que me da vergüenza? pero ella quizás me dirá primero algunas palabras dándome pie para que después siga yo hablando como un cotorro ¿estás tú seguro de que leyó mi carta? pues si la leyó ya está al corriente de mi ardiente amor y en cuanto me vea se arrojará llorando en mis brazos dándome gracias por su salvación ¿no lo crees tú así? ¿pero por qué callas? ¿te has quedado sin lengua? ¿qué le has dicho tú? ¿qué te ha dicho ella? ¿no te habló de aquel pasaje de la carta en que le decía que mi amor es tan casto como el de los ángeles del cielo? me faltó decirle que mi corazón es el altar en que la adoro con tanto fervor como al Dios que hizo el mundo para todos y para nosotros una isla desierta llena de flores y pajaritos muy lindos que canten día y noche ah Gabriel ¿sabes que soy rico? cogí lo mío aunque la condenada me clavó las uñas para arrebatármelo cuánto luchamos espantosa noche por fin ya muy avanzado el día llega don Mauro y abre el sótano para sacarte salimos restituta y yo ella está medio muerta su hermano al vernos Jesús cómo se pone después de insultarnos nos dice que tenemos que casarnos el mismo día luego al saber que Inés se ha fugado contigo brama como un león arrancándose los cabellos y después de amenazar con la muerte a su hermana y a mí enciende las dos velas al santo patrono yo salgo de la casa sin contestar a nada y como ya empiezan los tiros me refugio en la del licenciado lobo todos están allí llenos de terror los franceses los franceses van bun golpean un tabique acudimos se abre un agujero y apareces tú pero llegaremos al fin qué impaciente estará la pobrecita cuando me vea entrar ella romperá hablar ¿no lo crees tú? si no yo estoy seguro de que me quedaré como una estatua si se me quitara esta vergüenza yo no contestaba a ninguna de las atropelladas e inconexas razones de Juan de Dios pues más que la verbosidad de aquel desgraciado ocupaba mi mente la idea de los peligros que corrían Inés y su tío en mi casa nuestra marcha era sumamente fatigosa pues algunas veces después de recorrer toda una calle teníamos que volver atrás huyendo de los mamelucos otras veces nos detenía algún grupo compuesto en su mayor parte de mujeres y ancianos que con lamentos y gritos rodeaban un cadáver víctima reciente de los invasores más adelante veíamos desfilar precipitadamente pelotones de granaderos que hacían retroceder a todo el mundo luego el espectáculo de una lucha parcial tan encarnizada como las anteriores era lo que de improviso nos estorbaba el paso en la calle de Fuencarral el gentío era grande y todos corrían hacia arriba como en dirección al parque oíanse fuertes descargas que aterraron a mi acompañante y cuando invocamos a la calle de La Palma por la casa de Aranda los gritos de los héroes llegaban hasta nuestros oídos eran entre doce y una dando un gran rodeo pudimos al fin entrar en la calle de San José y desde lejos distinguí las altas ventanas de mi casa entre el denso humo de la pólvora no podemos subir a nuestra casa dije a Juan de Dios a menos que no nos metamos en medio del fuego en medio del fuego qué horror no no expongamos la vida veo que también hacen fuego desde algún balcón escondámonos Gabriel no avancemos parece que cesa el fuego tienes razón ya no se oyen sino pocos tiros y me parece que oigo decir victoria victoria sí y el paisanaje se despliega y vienen algunos hacia acá ah no son franceses aquellos que corren hacia la calle de La Palma sí no ve usted los sombreros de piel vamos allá te algazara parece que están contentos mira cómo agitan las gorras aquellos que están en el balcón Inés allí está Inés en el balcón de arriba arriba allí está mira hacia el parque parece que tiene miedo y se retira también sale a curiosear don Celestino corramos y ahora nos será fácil entrar en la casa después de una empeñada refriega el combate había cesado en el parque con la derrota y retirada del primer destacamento francés que fue a atacarlo pero si el crédulo paisanaje se entregó a la alegría creyendo que aquel triunfo era decisivo los jefes militares conocieron que serían bien pronto atacados con más fuerzas y se preparaban para la resistencia Pacorro Chinitas que había sido uno de los que primero acudieron a aquel sitio se llegó a mí ponderándome la victoria alcanzada con las cuatro piezas que Daoiz había echado a la calle pero bien pronto él y los demás se convencieron de que los franceses no habían retrocedido sino para volver pronto con numerosa artillería así fue en efecto y cuando subíamos la escalera de mi casa sentí el alarmante rumor de la tropa cercana el mancebo el mancebo tropezaba a cada peldaño circunstancia que cualquiera hubiera atribuido al miedo y yo atribuía la emoción cuando llegamos a presencia de Inés y don Celestino estos se alegraron en extremo de verme sano y ella me señaló una imagen de la virgen ante la cual había encendido dos velas Juan de Dios permaneció un rato en el umbral medio cuerpo fuera y dentro el otro medio con el sombrero en la mano el rostro pálido y contraído la actitud embarazosa sin atreverse a hablar ni tampoco a retirarse mientras que Inés enteramente ocupada de mi vuelta no ponía en él la menor atención aquí Gabriel me dijo el clérigo hemos presenciado escenas de grande heroísmo los franceses han sido rechazados por lo visto Madrid entero se levanta contra ellos al decir esto una detonación terrible hizo estremecer la casa vuelven los franceses ese disparo ha sido de los nuestros que siguen decididos a no entregarse Dios y su santa madre y los cuatro patriarcas y los cuatro doctores nos asistan Juan de Dios continuaba en la puerta sin que mis dos amigos hondamente afectados por el próximo peligro hicieran caso de su presencia va a empezar otra vez exclamó Inés huyendo de la ventana después de cerrarla yo creí que se había concluido cuántos tiros qué gritos pues y los cañones yo creí que el mundo se hacía pedazos y puesta de rodillas no cesaba de rezar si vieras Gabriel primero sentimos que unos soldados daban recios golpes en la puerta del parque después vinieron muchos hombres y algunas mujeres pidiendo armas dentro del patio un español con uniforme verde disputó un instante con otro de uniforme azul y luego se abrazaron abriendo enseguida a las puertas ay qué voces qué gritos mi tío se echó a llorar y dijo también viva España tres veces aunque yo le suplicaba que callase para no dar que hablar a la vecindad al momento empezaron los tiros de fusil y al cabo de un rato los de cañón que salieron empujados por dos o tres mujeres el del uniforme azul mandaba el fuego y otro del mismo traje pero que se distinguía del primero por su mayor estatura estaba dentro disponiendo cómo se habían de sacar la pólvora y las balas yo me estremecía al sentir los cañonazos y si a veces me ocultaba en la alcoba poniéndome a rezar otras podía tanto la curiosidad que sin pensar en el peligro me asomaba a la ventana para ver todo qué espanto humo mucho humo brazos levantados algunos hombres tendidos en el suelo y cubiertos de sangre y por todos lados el resplandor de esos grandes cuchillos que llevan en los fusiles una segunda detonación seguida del estruendo de la fusilería nos dejó paralizados de estupor Inés miró a la virgen y el cura encarándose solemnemente con la santa imagen dirigióle así la palabra señora proteged a vuestros queridos españoles de quienes fuisteis reina y ahora sois capitana dadles valor contra tantos y tan fieros enemigos y haced subir al cielo a los que mueran en defensa de su patria querida quise abrir la ventana pero Inés se opuso a ello muy acongojada Juan de Dios que al fin traspasó el umbral se había sentado tímidamente en el borde de una silla puesto junto a la misma puerta donde Inés le reconoció al fin mejor dicho advirtió su presencia y antes que formulara una pregunta le dije yo es el señor Juan de Dios que ha venido a acompañarme yo yo balbuceó el mancebo en el momento en que la gritería de la calle apenas permitía oírle Gabriel habrá enterado a usted el miedo le quita a usted el habla dijo Inés yo también tengo mucho miedo pero usted tiembla usted está malo en efecto Juan de Dios parecía desmayarse y alargaba sus brazos hacia la muchacha que absorta y confundida no sabía si acercarse a darle auxilio o si huir con recelo de visitante tan importuno yo estaba tan excitado que sin parar mientes en lo que junto a mí ocurría ni atender al pavor de mi amiga abrí resueltamente la ventana desde allí pude ver los movimientos de los combatientes claramente percibidos cual si tuviera delante un plano de campaña con figuras movibles funcionaban cuatro piezas he oído hablar de cinco dos de a ocho y tres de a cuatro pero yo creo que una de ellas no hizo fuego o solo trabajó hacia el fin de la lucha los artilleros me parece que no pasaban de veinte tampoco eran muchos los de infantería mandados por Ruiz pero el número de paisanos no era escaso ni faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en la puerta del sol un oficial de uniforme azul mandaba las dos piezas colocadas frente a la calle de san pedro la nueva por cuenta del otro del mismo uniforme y graduación corrían las que enfilaban la calle de san miguel y de san josé apuntando una de ellas hacia la de san bernardo pues por allí se esperaban nuevas fuerzas francesas en auxilio de las que invadían la palma alta y sitios inmediatos a la iglesia de maravillas la lucha estaba reconcentrada entonces en la pequeña calle de san pedro la nueva por donde atacaron los granaderos imperiales en número considerable para contrarrestar su empuje los nuestros disparaban las piezas con la mayor rapidez posible empleándose en ello lo mismo los artilleros que los paisanos y auxiliaba a los cañones la valorosa fusilería que tras las tapias del parque en la puerta y en la calle hacían mortífero e incesante fuego cuando los franceses trataban de tomar las piezas a la bayoneta sin cesar el fuego por nuestra parte eran recibidos por los paisanos con una batería de navajas que causaban pánico y desaliento entre los héroes de las pirámides y de jena al paso que el arma blanca en manos de estos aguerridos soldados no hacía gran estrago moral en la gente española por ser esta muy de antiguo aficionada con ella de modo que al verse heridos antes les enfurecía que les desmayaba desde mi ventana abierta a la calle de San José no se veía la inmediata de San Pedro la nueva aunque la casa hacía esquina a las dos así es que yo teniendo siempre a los españoles bajo mis ojos no distinguía a los franceses sino cuando intentaban caer sobre las piezas desafiando la metralla el plomo el acero y hasta las implacables manos de los defensores del parque esto pasó una vez y cuando lo vi parecióme que todo iba a concluir por el sencillo procedimiento de destrozarse simultáneamente unos a otros pero nuestro valiente paisanaje sublimado por su propio arrojo y el ejemplo y la pericia y la inverosímil constancia de los dos oficiales de artillería rechazaba las bayonetas enemigas mientras sus navajas hacían estragos rematando la obra de los fusiles cayeron algunos muchos artilleros y buen número de paisanos pero esto no desalentaba a los madrileños al paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable con fuerte puño sin desatender el cañón cuya cureña servía de escudo a los paisanos más resueltos el otro acaudillando un pequeño grupo se arrojaba sobre la avanzada francesa destrozándola antes de que tuviera tiempo de reponerse eran aquellos los dos oficiales oscuros y sin historia que en un día en una hora haciéndose por inspiración de sus almas generosas instrumento de la conciencia nacional se anticiparon a la declaración de guerra por las juntas y descargaron los primeros golpes de la lucha que empezó a abatir el más grande poder que se ha señoreado del mundo así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad el estruendo de aquella colisión los gritos de unos y otros la heroica embriaguez de los nuestros y también de los franceses pues estos evocaban entre sí sus grandes glorias para salir bien de aquel empeño formaban un conjunto terrible ante el cual no existía el miedo ni tampoco era posible resignarse a ser inmóvil espectador causaba rabia y al mismo tiempo cierto júbilo inexplicable lo desigual de las fuerzas y el espectáculo de la superioridad adquirida por los débiles a fuerza de constancia a pesar de que nuestras bajas eran inmensas todo parecía anunciar una segunda victoria así lo comprendían sin duda los franceses retirados hacia el fondo de la calle de san pedro la nueva y viendo que para meter en un puño a los veinte artilleros ayudados de paisanos y mujeres era necesaria más tropa con refuerzos de todas armas trajeron más gente trajeron un ejército completo y la división de san bernardino mandada por le frank apareció hacia las salesas nuevas con varias piezas de artillería los imperiales daban al parque cercado de mezquinas tapias las proporciones de una fortaleza y a la abigarrada pandilla las proporciones de un pueblo hubo un momento de silencio durante el cual no oí más voces que las de algunas mujeres entre las cuales reconocí la de la primorosa enronquecida por la fatiga y el perpetuo gritar cuando en aquel breve respiro me aparté de la ventana vi a Juan de Dios completamente desvanecido Inés estaba a su lado presentándole un vaso de agua este buen hombre dijo la muchacha ha perdido el tino tan grande es su pavor verdad que la cosa no es para menos yo estoy muerta se ha acabado Gabriel ya no se oyen tiros ha concluido todo quien ha vencido un cañonazo resonó estremeciendo la casa a Inés cayósele el vaso de las manos y en el mismo instante entró don Celestino que observaba la lucha desde otra habitación de la casa es la artillería francesa exclamó ahora es ella traen más de doce cañones Jesús, María y José nos amparen van a hacer polvo a nuestros valientes paisanos señor de justicia Virgen María Santa Patrona de España Juan de Dios abrió sus ojos buscando a Inés con una mirada calmosa y apagada como la de un enfermo ella en tanto puesta de rodillas ante la imagen derramaba abundantes lágrimas los franceses son innumerables continuó el cura vienen cientos de miles en cambio los nuestros son menos cada vez muchos han muerto ya podrán resistir los que quedan oh Gabriel y usted caballero quien quiera que sea aunque presumo será español están ustedes en paz con su conciencia mientras nuestros hermanos pelean abajo por la patria y por el rey hijos míos ánimo los franceses van a atacar por tercera vez no veis como se aperciben los nuestros para recibirlos con tanto brío como antes no oís los gritos de los que han sobrevivido al último combate no oís las voces de esa noble juventud Gabriel usted caballero cualquiera que sea habéis visto a las mujeres darán lección de valor esas heroicas hembras a los varones que huyen de la honrosa lucha al decir esto el buen sacerdote con una alteración que hasta entonces jamás había advertido en él se asomaba al balcón retrocedía con espanto volvía los ojos a la imagen de la virgen luego a nosotros y tan pronto hablaba consigo mismo como con los demás si yo tuviera quince años Gabriel continuó si yo tuviera tu edad francamente hijos míos yo tengo muchísimo miedo en mi vida había visto una guerra ni oído jamás el estruendo de los mortíferos cañones pero lo que es ahora cogería un fusil si señores lo cogería no veis que va escaseando la gente no veis como los barra la metralla mirad aquellas mujeres que con sus brazos despedazados empujan uno de nuestros cañones hacia invocarle en esta calle mirad aquel montón de cadáveres del cual sale una mano increpando con terrible gesto a los enemigos parece que hasta los muertos hablan lanzando de sus bocas exclamaciones furiosas oh yo tiemblo sostenedme no dejadme tomar un fusil lo tomaré yo Gabriel caballero y tú también Inés vamos todos a la calle a la calle oís aquí llegan las vociferaciones de los franceses su artillería avanza ah perros todavía somos suficientes aunque pocos queréis a España queréis este suelo queréis nuestras casas nuestras iglesias nuestros reyes nuestros santos pues ahí está ahí está dentro de esos cañones lo que queréis acercaos ah aquellos hombres que hacían fuego desde la tapia han perecido todos no importa cada muerto no significa más sino que un fusil cambia de mano porque antes de que pierda el calor de los dedos heridos que lo sueltan otros lo agarran mirad el oficial que los manda parece contrariado mira hacia el interior del parque y se lleva la mano a la cabeza con ademán de desesperación es que les faltan balas les falta metralla pero ahora sale el otro con una cesta de piedras sí son piedras de chispa cargan con ellas hacen fuego oh que vengan que vengan ahora miserables España tiene todavía piedras en sus calles para acabar con vosotros pero ay los franceses parece que están cerca mueren muchos de los nuestros desde los balcones se hace mucho fuego mas esto no basta si yo tuviera 20 años si yo tuviera 20 años tendría el valor que ahora me falta y me lanzaría en medio del combate y a palos sí señores a palos acabaría con todos esos franceses ahora mismo con mis 60 años Gabriel ¿sabes tú lo que es el deber? ¿sabes tú lo que es el honor? pues para que lo sepas oye yo que soy un viejo inútil yo que nunca he visto un combate yo que jamás he disparado un tiro yo que en mi vida he peleado con nadie yo que no puedo ver matar un pollo yo que nunca he tenido valor para matar un gusanito yo que siempre he tenido miedo a todo yo que ahora tiemblo como una liebre y a cada tiro que oigo parece que entrego el alma al señor voy a bajar el instante a la calle no con armas porque armas no me corresponden sino para alentar a esos valientes diciéndoles en castellano aquello de dulce et decorum est pro patria mori estas palabras dichas con un entusiasmo que el anciano no había manifestado ante mí sino muy pocas veces y siempre desde el púlpito me enardeció de tal modo que me avergoncé de reconocerme cobarde espectador de aquella heroica lucha sin disparar un tiro ni lanzar una piedra en defensa de los míos a no contenerme la presencia de Inés ni un instante habría yo permanecido en aquella situación después cuando vi al buen anciano precipitarse fuera de la casa dichas sus últimas palabras miedo y amor se oscurecieron en mí ante una grande una repentina iluminación de entusiasmo de esas que rarísimas veces pero con fuerza poderosa nos arrastran a las grandes acciones Inés hizo un movimiento como para detenerme pero sin duda su admirable buen sentido comprendió cuánto habría desmerecido a mis propios ojos cediendo a los reclamos de la debilidad y se contuvo ahogando todo sentimiento Juan de Dios que al volver de su desmayo era completamente extraño a la situación que nos encontrábamos y no parecía tener ojos ni oídos más que para espectáculos y voces de su propia alma se adelantó hacia Inés con ademán embarazoso y le dijo pero Gabriel la habrá enterado a usted de todo la he ofendido a usted en algo bien habrá comprendido usted este caballero dijo Inés está muerto de miedo y no se moverá de aquí quiere usted esconderse en la cocina miedo que yo tengo miedo exclamó el mancebo con un repentino arrebato que le puso encendido como la grana ¿a dónde vas Gabriel? a la calle respondí saliendo a pelear por España yo no tengo miedo ni yo ni yo tampoco afirmó resuelta furiosamente Juan de Dios corriendo detrás de mí fin del capítulo vigésimo séptimo capítulo vigésimo octavo del diecinueve de marzo y el dos de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público llegué a la calle en momentos muy críticos las dos piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente y los cadáveres obstruían el suelo la colocada hacia poniente había de resistir el fuego de la de los franceses sin más garantía de superioridad que el heroísmo de don Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil al dar los primeros pasos encontré uno y me situé junto a la entrada del parque desde donde podía hacer fuego hacia la calle ancha resguardado por el machón de la puerta allí se me presentó una cara conocida aunque horriblemente desfigurada en la persona de Pacorro Chinitas que incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz y amoribundo hablóme así con voz desfallecida Gabriel yo me acabo yo no sirvo ya para nada ánimo Chinitas dije devolviéndole el fusil que caía de sus manos levántate levantarme ya no tengo piernas traes tu pólvora dame acá yo te cargaré el fusil pero me caigo redondo ¿ves esta sangre? pues es toda mía y de este compañero que ahora se va ya expiro adiós Juancho tú al menos no verás a los franceses en el parque hice fuego repetidas veces al principio muy torpemente y después con algún acierto procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado de los demás entre tanto y sin cesar en mi faena oí la voz del amolador que apagándose por grados decía adiós Madrid llame en candilo Gabriel apunta a la cabeza Juancho que ya estás tieso allá voy yo también Dios sea conmigo y me perdone nos quitan el parque pero de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil hoy mañana y al otro día Gabriel no cargues tan fuerte que revienta ponte más adentro si no tienes navaja búscala porque vendrán a la bayoneta toma la mía allí está junto a la pierna que perdí ay ya no veo más que un cielo negro qué humo tan negro ¿de dónde viene ese humo? Gabriel cuando esto se acabe ¿me darás un poco de agua? qué ruido tan atroz ¿por qué no traen agua? agua señor Dios poderoso ah ya veo el agua allí está la traen unos angelitos es un chorro una fuente un río cuando me aparté de allí Chinitas ya no existía la debilidad de nuestro centro de combate me obligó a unirme a él como lo hicieron los demás apenas quedaron artilleros y dos mujeres servían la pieza principal apuntaban hacia la calle ancha era una de ellas la primorosa a quien vi soplando fuertemente la mecha próxima a extinguirse mi general decía Ada Oiz mientras su merced y yo estemos aquí no se perderán las españas ni sus indias allá va el petardo venga ahora cae el destupidor ¿cómo reempuja para atrás este animal cuando suelta el tiro? ah aquí estás tripita gritó al verme toca este instrumento y verás lo bueno el combate llegaba a un extremo de desesperación y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros animados por Daoiz los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez la infantería francesa que se destacaba en pequeños pelotones de la fuerza enemiga ea gritó la primorosa cuando recomenzó el fuego de cañón atrás que yo gasto malas bromas vio usted cómo se fueron señor general sólo con mirarles yo con estos recelestiales ojos les hice volver para atrás van muertos de miedo viva España y muera Napoleón chinitas no está por ahí chinitas ven acá cobarde calzonazos y cuando los franceses replegando su infantería volvieron a cañonearnos ella después de ayudar a cargar la pieza prosiguió gritando desesperadamente renacuajos volved acá ea otro paseito sus mercedes quieren conquistarme a mí ¿no verdad? pues aquí me tenéis vengan acá soy la reina sí señores soy la emperadora del rastro y yo acostumbro a fumar en este cigarro de bronce porque no las gasto menos ¿quieren ustedes una chupadita? pues allá va desapártense para que no les salpique la saliva si no la heroica mujer cayó de improviso porque la otra maja que cerca de ella estaba cayó tan violentamente herida por un casco de metralla que de su despedazada cabeza saltaron salpicándonos repugnantes pedazos la esposa de chinitas que también estaba herida miró el cuerpo expirante de su amiga debo consignar aquí un hecho trascendental la primorosa se puso repentinamente pálida y repentinamente seria tuvo miedo llegó el instante crítico y terrible durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo al volver los ojos vi un brazo azul con charreteras de capitán pertenecía a don Luis Daoiz que herido en la pierna hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca yo extendí mi brazo alrededor de su cintura y él cerrando los puños elevándolos convulsamente al cielo apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable lanzó una imprecación una blasfemia que habría hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo enseguida se habló de capitulación y cesaron los fuegos el jefe de las fuerzas francesas acercose a nosotros y en vez de tratar decorosamente de las condiciones de la rendición habló a Daoiz de la manera más destemplada y en términos amenazadores y groseros nuestro inmortal artillero pronunció entonces aquellas célebres palabras si fuerais capaz de hablar con vuestro sable no me trataríais así el francés sin atender a lo que le decía llamó a los suyos y en el mismo instante ya no hay narración posible porque todo acabó los franceses se arrojaron sobre nosotros con empuje formidable el primero que cayó fue Daoiz traspasado el pecho a bayonetazos retrocedimos precipitadamente hacia el interior del parque todos los que pudimos y como aún en aquel trance espantoso quisiera contenernos don Pedro Velarde le mató de un pistoletazo por la espalda a un oficial enemigo muchos fueron implacablemente pasados a cuchillo pero algunos y yo pudimos escapar saltando velozmente por entre escombros hasta alcanzar las tapias de la parte más honda y allí nos dispersamos huyendo cada cual por donde encontró mejor camino mientras los franceses bramando de ira indicaban con sus alaridos al aterrado vecindario que Monteleón había quedado por Bonaparte difícilmente salvamos la vida y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados cuerpos en la huerta de las Salesas Nuevas o en el quemadero los franceses no se cuidaban de perseguirnos o por creer que bastaba con rematar a los más próximos o porque se sentían con tanto cansancio como nosotros por fortuna yo no estaba herido sino muy levemente en la cabeza y pude ponerme a cubierto en breve tiempo al poco rato ya no pensaba más que en volver a mi casa donde suponía a Inés en penosa angustia por mi ausencia cuando traté de regresar allí he cerrado la puerta de Santo Domingo y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de San Joaquín por el camino me dijeron que los franceses después de dejar una pequeña guarnición en el parque se habían retirado dirigíme con esta noticia tranquilamente a casa y al llegar a la calle de San José encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo especialmente de mujeres que reconocían los cadáveres la primorosa había recogido el cuerpo de chinitas yo vi llevar el cuerpo vivo aún de Daoiz en hombros de cuatro paisanos y seguido de apiñado gentío don Pedro Velarde oí que había sido completamente desnudado por los franceses y en aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle sepultura en San Marcos los imperiales se ocupaban en encerrar de nuevo las piezas y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del parque por último vi una pequeña fuerza de caballería polaca estacionada hacia la calle de San Miguel ya estaba cerca de mi casa cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle con tan marcado ademán de locura que no pude menos de fijar en él mi atención era Juan de Dios y andaba con pie inseguro de aquí para allá como demente o borracho sin sombrero el pelo en desorden sobre la cara las ropas destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre se la han llevado exclamó al verme agitando sus brazos con desesperación ¿a quién? pregunté adivinando mi nueva desgracia a Inés se la han llevado los franceses se han llevado también a aquel infeliz sacerdote la sorpresa y la angustia de tan tremenda nueva me dejaron por un instante como sin vida fin del capítulo vigésimo octavo capítulo vigésimo nono del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público una vez que tomaron el parque continuó Juan de Dios entraron en esa casa de la esquina y en otra de la calle de San Pedro para prender a todos los que les habían hecho fuego y sacaron hasta dos docenas de infelices ay Gabriel qué consternación yo entraba en la taberna para echarme un poco de agua en la mano porque sabrás que una bala me llevó los dos dedos estaba en la taberna y vi que sacaban a Inés la pobrecita lloraba como un niño y volví a la vista a todos lados sin duda buscándome con sus ojos acerquéme y hablando en francés rogué al sargento que la soltase pero me dieron tan fuerte golpe que casi perdí el sentido si vieras cómo lloraba el pobre ángel y cómo miraba a todos lados buscándome sin duda yo me vuelvo loco Gabriel el buen eclesiástico subía la escalera cuando lo cogieron y dicen que llevaba un cuchillo en la mano todos los de la casa están presos los franceses dijeron que desde allí les habían tirado una cazuela de agua hirviendo Gabriel si no ponen en libertad a Inés yo me muero yo me mato yo les diré a los franceses que me maten al oír esta relación el vivo dolor arrancó al principio ardientes lágrimas a mis ojos pero después fue tanta mi indignación que prorrumpí en exclamaciones terribles y recorrí la calle gritando como un insensato aún dudé subí a mi casa encontré la desierta supe de boca de algunos vecinos consternados la verdad tal como Juan de Dios me lo había dicho y ciego de ira con el alma llena de presentimientos siniestros y de inexplicables angustias marché hacia el centro de Madrid sin saber a dónde me encaminaba y sin que me fuera posible discurrir cuál partido sería más conveniente en tales circunstancias ¿a quién pedir auxilio si yo a mi vez era también injustamente perseguido? a ratos me alentaba la esperanza de que los franceses pusieran en libertad a mis dos amigos la inocencia de uno y otro especialmente de ella era para mí tan obvia que sin género de duda había de ser reconocida por los invasores Juan de Dios me seguía y lloraba como una mujer por ahí van diciendo me indicó que los prisioneros han sido llevados a la casa de correos vamos allá Gabriel y veremos si conseguimos algo fuimos al instante a la puerta del sol y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos por el hermano el padre el hijo o el amigo bárbaramente aprisionados sin motivo se decía que en la casa de correos funcionaba un tribunal militar pero después corrió la voz de que los individuos de la junta habían hecho un convenio con Murat para que todo se arreglara olvidando el conflicto pasado y perdonándose respectivamente las imprudencias cometidas esto nos alborozó a todos los presentes aunque no nos parecía muy tranquilizador ver a la entrada de las principales calles una pieza de artillería con mecha encendida dieron las cuatro de la tarde y no se desvanecía nuestra duda ni de las puertas de la fatal casa de correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa partía hacia el retiro o a la montaña nuestra ansiedad crecía profunda zozobra invadía los ánimos y todos se dispersaban tratando de buscar noticias verídicas en fuentes autorizadas de pronto oigo decir que alguien va por las calles leyendo un bando corremos todos hacia la del arenal pero no nos es posible enterarnos de lo que leen preguntamos y nadie nos responde porque nadie oye retrocedemos pidiendo informes y nadie nos los da volvemos a mirar la casa de correos tras cuyas paredes están los que nos son queridos y media compañía de granaderos con algunos mamelucos dispersan al padre al hermano al hijo al amante amenazándoles con la muerte nos vamos al fin por las calles cada cual discurriendo qué influencias pondrá en juego para salvar a los suyos Juan de Dios y yo nos dirigimos hacia los caños del peral y al poco rato vimos un pelotón de franceses que conducían maniatados y en trailla como asalteadores a dos ancianos y a un joven de buen porte después de esta fatídica procesión vimos hacia la calle de los tintes otra no menos lúgubre en que iban una señora joven un sacerdote dos caballeros y un hombre del pueblo en traje como de vendedor de plazuela la tercera la encontramos en la calle de quebrantapiernas y se componía de más de 20 personas pertenecientes a distintas clases de la sociedad aquellos infelices iban mudos y resignados guardando el odio en sus corazones y ya no se oían voces patrióticas en las calles de la ciudad vencida y aherrojada porque los invasores dominaban la toda piedra por piedra y no había esquina donde no asomase la boca de un cañón ni callejuela por la cual no desfilaran pelotones de fusileros ni plaza donde no apareciesen fúnebremente estacionados fuertes piquetes de mamelucos dragones o caballería polaca repetidas veces vimos que detenían a personas pacíficas y las registraban llevándose las presas por si acertaban a guardar acaso algún arma aunque fuera navaja para usos comunes yo llevaba en el bolsillo la de chinitas y ni aún se me ocurrió tirarla tales eran mi aturdimiento y abstracción pero tuvimos la suerte de que no nos registraran últimamente y a medida que anochecía apenas encontrábamos gente por las calles no íbamos no a la aventura por aquellos de ciertos lugares pues yo tenía un proyecto que al fin comuniqué a mi acompañante pensaba dirigirme a casa de la marquesa con viva esperanza de conseguir de ella poderoso auxilio en mi tribulación cuando Dios me contestó que él por su parte había pensado dirigirse a un amigo que a su vez lo era del señor O'Farrill individuo de la junta dicho esto convinimos en separarnos prometiendo acudir de nuevo a la puerta del sol una hora después fui a casa de la marquesa y el portero me dijo que su excelencia había partido dos días antes para Andalucía también pregunté por Amaranta mas tuve entonces el disgusto de saber que su excelencia la señora condesa estaba en camino de Andalucía desesperado regresé al centro de Madrid elevando mis pensamientos a Dios como el más eficaz amparador de la inocencia y traté de penetrar en la casa de Correos al poco rato de estar allí procurándolo inútilmente vi salir a Juan de Dios tan pálido y alterado que temblé adivinando nuevas desdichas no está pregunté los han puesto en libertad no dijo secando el sudor de su frente todos los presos que estaban aquí han sido entregados a los franceses se los han llevado al buen suceso al retiro no sé a dónde pero no conoces el bando los que sean encontrados con armas serán arcabuceados los que se junten en grupo de más de ocho personas serán arcabuceados los que hagan daño a un francés serán arcabuceados los que parezcan agentes de Inglaterra serán arcabuceados pero dónde está Inés exclamé con exaltación dónde está si esos verdugos son capaces de sacrificar a una niña inocente y a un pobre anciano la tierra se abrirá para tragárselos las piedras se levantarán solas del suelo para volar contra ellos el cielo se desplomará sobre sus cabezas se encenderá el aire y el agua que beban se les tornará veneno y si esto no sucede es que no hay Dios ni puede haberlo vamos amigo hagamos esta buena obra dice usted que están en el retiro o aquí en el buen suceso o en la Moncloa Gabriel yo salvaré a Inés de la muerte o me pondré delante de los fusiles de esa canalla para que me quiten también la vida quiero irme al cielo con ella si supiera que sus dulces ojos no me habían de mirar más en la tierra ahora mismo dejaría de existir Gabriel todo lo que tengo es tuyo si me ayudas a buscarla que después que ella y yo nos juntemos y nos casemos y nos vayamos al lugar desierto que he pensado para nada necesitamos dinero yo tengo esperanza ¿y tú? yo también respondí pensando en Dios pues hijo marcha tú al retiro que yo entraré en el buen suceso por la parte del hospital que allí conozco a uno de los enfermeros también conozco a dos oficiales franceses ¿podrán hacer algo por ella? vamos a las 10 ay ¿no oíste una descarga? sí hacia abajo hacia el prado se me ha helado la sangre en las venas corre allá adiós y buena suerte si no nos encontramos después aquí en mi casa dicho esto nos separamos a toda prisa y yo corrí por la carrera de San Jerónimo la noche era oscura fría y solitaria en mi camino encontré tan solo algunos hombres que corrían despavoridos y a cada paso lamentos dolorosísimos llegaban a mis oídos a lo lejos distinguí las pisadas de las patrullas francesas y de rato en rato un resplandor lejano seguido de estruendosa detonación como se presentaba en mi alma atribulada aquel espectáculo en la negra noche aquellos ruidos favorosos no es cosa que puedo yo referir ni palabras de ninguna lengua alcanzan a manifestar angustia tan grande llegaba junto al Espíritu Santo cuando sentí muy cercana ya una descarga de fusilería allá abajo en la esquina del palacio de Medinaceli la rápida luz del fogonazo había iluminado un grupo mejor dicho un montón de personas en distintas actitudes colocadas y con diversos trajes vestidos tras de la detonación oyeronse quejidos de dolor imprecaciones que se apagaban al fin en el silencio de la noche después algunas voces hablando en lengua extranjera dialogaban entre sí se oían las pichadas de los verdugos cuya marcha en dirección al fondo del prado era indicada por los movimientos de unos farolillos de agonizante luz a cada rato circulaban pequeños tropeles con gentes maniatadas y hacia el retiro se percibía resplandor muy vivo como de hoguera de un vivac acerquéme al palacio de Medinaceli por la parte del prado y allí vi algunas personas que acudían a reconocer los infelices últimamente arcabuceados reconocílos yo también uno por uno y observé que pequeña parte de ellos estaban vivos aunque ferozmente heridos y arrastrábanse estos pidiendo socorro o clamaban en voz desgarradora suplicando que se les rematase entre todas aquellas víctimas no había más que una mujer que no tenía semejanza con Inés ni encontré tampoco sacerdote alguno sin prestar oídos a las voces de socorro ni reparar tampoco en el peligro que cerca de allí se corría me dirigí hacia el retiro en la puerta que se abría al primer patio me detuvieron los centinelas un oficial se acercó a la entrada señor exclamé juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor que me dominaba busco a dos personas de mi familia que han sido traídas aquí por equivocación son inocentes Inés no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo ni el pobre clérigo ha matado a ningún francés yo lo aseguro señor oficial y el que dijese lo contrario es un vil mentiroso el oficial que no entendía hizo un movimiento para echarme hacia afuera pero yo sin reparar en consideraciones de ninguna clase me arrodillé delante de él y con fuertes gritos proseguí suplicando de esta manera señor oficial será usted tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas a una muchacha de 16 años y a un infeliz viejo de 60 no puede ser déjeme usted entrar yo le diré cuáles son y usted les mandará poner en libertad los pobrecitos no han hecho nada fusilenme a mí que disparé muchos tiros contra ustedes en la acción del parque pero dejen en libertad a la muchacha y al sacerdote yo entraré les sacaremos mañana mañana probaré yo como esta es noche que son inocentes y si no resultasen tan inocentes como los ángeles del cielo fusileme usted a mí cien veces señor oficial usted es bueno usted no puede ser un verdugo esas cruces que tiene en el pecho las habrá adquirido honrosamente en las grandes batallas que dicen ha ganado el ejército de Napoleón un hombre como usted no puede deshonrarse asesinando a mujeres inocentes yo no lo creo aunque me lo digan señor oficial si quieren ustedes vengarse de lo de esta mañana maten a todos los hombres de Madrid matenme a mí también pero no a Inés usted no tiene hermanitas jóvenes y lindas si usted las viera amarradas a un palo a la luz de una linterna delante de cuatro soldados con los fusiles en la cara estaría tan sereno como está ahora déjeme entrar yo le diré quiénes son los que busco y entre los dos haremos esta buena obra que Dios le tendrá en cuenta cuando se muera el corazón me dice que están aquí entremos por Dios y por la Virgen usted está aquí en tierra extranjera y lejos muy lejos de los suyos cuando recibe cartas de su madre o de sus hermanitas no le rebosa el corazón de alegría no quiere verlas no quiere volver allá si le dijesen que ahora las estaban poniendo un farol en el pecho para fusilarlas el estrépito de otra descarga me hizo enmudecer y la voz expiró en mi garganta por falta de aliento estuve a punto de caer sin sentido pero haciendo un heroico esfuerzo volví a suplicar al oficial con voz ronca y además desesperado pretendiendo que me dejase entrar a ver si algunos de los recién inmolados eran los que yo buscaba sin duda mi ruego expresado ardientemente y con profundísima verdad conmovió al joven oficial más por la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras extranjeras para él y apartándose hacia un lado me indicó que entrara hice lo rápidamente y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo en este que era el de la pelota no había más que franceses pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún palpitantes y no lejos de ellas las que esperaban la muerte vi que las ataban codo con codo obligándolas a ponerse de rodillas unos de espalda otros de frente los más extendían los brazos agitándolos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos algunos escondían con horror la cara en el pecho del vecino otros lloraban otros pedían la muerte y vi uno que rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras se abalanzó hacia los granaderos ninguna fórmula de juicio ni tampoco preparación espiritual precedían a esta abominación los granaderos hacían fuego una o dos veces y los sacrificados se revolvían en charcos de sangre con espantosa agonía algunos acababan en el acto pero los más padecían largo martirio antes de expirar y hubo muchos que heridos por las balas en las extremidades y desangrados sobrevivieron después de pasar por muertos hasta la mañana del día 3 en que los mismos franceses reconociendo su mala puntería les mandaron al hospital estos casos no fueron raros y yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta un maestro herrero comprendido en una de las traillas del retiro dio señales de vida al día siguiente y al borde mismo del hoyo en que se le preparaba sepultura lo mismo aconteció a un tendero de la calle de carretas y hasta hace poco tiempo ha existido uno que era entonces empleado en la imprenta de sancha y fue fusilado torpemente dos veces una en la soledad donde se hizo la primera matanza después en el patio del buen suceso desde cuyo sitio pudo escapar arrastrándose entre cadáveres y regueros de sangre hasta el hospital cercano donde le dieron auxilio los franceses aunque a quemarropa disparaban mal y algunos de ellos preciso es confesarlo con marcada repugnancia pues sin duda conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas imperiales casi sin esperar a que se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí les examiné a todos las linternas puestas delante de cada grupo alumbraban con siniestra luz la escena ni entre los inmolados ni entre los que aguardaban el sacrificio vi a Inés ni a don Celestino aunque a veces me parecía reconocerles en cualquier bulto que se movía implorando compasión o murmurando una plegaria recuerdo que en aquel examen una mano helada cogió la mía y al inclinarme vi un hombre desconocido que dijo algunas palabras y expiró repetidas veces pisé los pies y las manos de varios desgraciados pero en trances tan terribles parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños y buscando con anhelo a los nuestros somos impasibles para las desgracias ajenas algunos franceses me obligaron a alejar de aquel sitio y por las palabras que oí me juzgué en peligro de ser también comprendido en la trailla pero a mí no me importaba la muerte ni en tal situación hubiera dejado de mirar a un punto donde creyera distinguir el semblante de mis dos amigos aunque me arcabucearan cien veces corrí hacia otro extremo del patio donde sonaban lamentos y mucha bulla de gente cuando un anciano se acercó a mí tomándome por el brazo ¿a quién busca usted? le dije mi hijo mi único hijo me contestó ¿dónde está? ¿eres tú mi hijo? ¿eres tú mi Juan? ¿te han fusilado? ¿has salido de aquel montón de muertos? comprendí por su mirada y por sus palabras que aquel hombre estaba loco y seguía adelante otro se llegó a mí y preguntóme a su vez que a quién buscaba contéle brevemente la historia y me dijo los que fueron presos en el barrio de Maravillas no han venido aquí ni a la casa de Correos están en la Moncloa primero los llevaron a San Bernardino y a estas horas vamos allá yo tengo un salvoconducto de un oficial francés y podemos salir salimos en efecto y en el prado aquel hombre corrió desaladamente y le perdí de vista yo también corrí cuanto me era posible pues mis fuerzas a tan terribles pruebas sometidas por tanto tiempo desfallecían ya no puedo decir que calles pasé porque ni miraba a mi alrededor ni tenía entonces más ojos que los del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella gran tragedia sólo sé que corrí sin cesar sólo sé que ninguna voz ninguna queja que sonase en cerca de mí me conmovían ni me interesaban sólo sé que mientras más corría mayores eran mi debilidad y extenuación y que al fin no sé en qué calle me detuve apoyándome en la pared cercana porque mi cuerpo se caía al suelo y no me era posible dar un paso más limpié el sudor de mi frente parecíame que se había acabado el aire y que el suelo se marchaba también bajo mis pies de las casas se hundían sobre mi cabeza recuerdo haber hecho esfuerzos para seguir pero no me fue posible y por un espacio de tiempo que no puedo apreciar sólo tinieblas me rodearon acompañadas de absoluto silencio fin del capítulo vigésimo nono capítulo trigésimo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público durante mi desvanecimiento hijo de la extenuación traje a la memoria las arboledas de Aranjuez con sus millares de pájaros charlatanes aquellas tardes sonrosadas aquellos paseos por los bordes del jarama y el espectáculo de la unión de este con el tajo me acordé de la casa del cura y parecíame ver la parra del patio y los diestos de la huerta y oír los chiquillos de la tía Gila riñendo formalmente con las gallinas porque sin su permiso se habían salido del corral se me representaba el sonido de las campanas de la iglesia tocadas por los cuatro muchachos o por el ingrato padre la imagen de Inés completaba todas estas imágenes y en mi delirio no me parecía que estaba la desgraciada muchacha junto a mí ni tampoco delante sino dentro de mi propia persona como formando parte del ser a quien reconocía como yo mismo nada estorbaba nuestra felicidad ni nos cuidábamos de lo porvenir porque abandonada a su propio ímpetu la corriente de nuestras almas se habían juntado al fin tajo y jarama y mezcladas ambas corrientes cristalinas cavaban en el ancho cauce de una sola y fácil existencia sacóme de aquel estado soñoliento un fuerte golpe que me dieron en el cuerpo y no tardé en verme rodeado de algunas personas una de las cuales dijo examinándome de cerca está borracho creí reconocer la voz del licenciado lobo aunque a decir verdad aún hoy no puedo asegurar que fuera él quien tal cosa dijo lo que sí afirmo es que uno de los que me miraban era juan de dios eres tú gabriel me dijo cómo estás por los suelos bonito modo de buscar a la muchacha no está en el retiro ni en el buen suceso el señor licenciado me ayuda en mis pesquisas y estamos seguros de encontrarla y aún de salvarla estas palabras las oí confusamente y después me quedé solo o mejor dicho acompañado de algunos chicuelos que me empujaban de acá para allá jugando conmigo no tardé en recobrar con el completo uso de mis facultades la idea perfecta de la terrible situación solo olvidada durante un rato de marasmo físico y de turbación mental oí indistintamente las dos en un reloj cercano y observé el sitio en que me encontraba el cual no era otro que la plazuela del barranco inmediata a los caños del peral contemplar mental y retrospectivamente cuanto había pasado medir con el pensamiento la distancia que me separaba de la montaña y correr hacia allá todo pasó en el mismo instante sentíame ágil la desesperación aligeraba tanto mis pasos que en poco tiempo llegué al fin de mi viaje y en la portalada que daba a la huerta del príncipe pío vi tanta gente curiosa que era difícil acercarse yo lo hice a pesar de los obstáculos y habría sido preciso matarme para hacerme retroceder las mujeres allí reunidas daban cuenta de los desgraciados que habían visto penetrar para no salir más desde luego quise introducirme e intenté conmover a los centinelas con ruegos con llantos con razones hasta con amenazas pero mis esfuerzos eran inútiles y cuanto más clamaba más enérgicamente me impelían hacia afuera después de forcejear un rato la desesperación y la rabia me sugirieron estas palabras que dirigía el centinela déjeme entrar vengo a que me fusilen el centinela me miró con lástima y apartome con la culata de su fusil tienes lástima de mí continué y no la tienes de los que busco no, no tengas lástima yo quiero entrar quiero ser arcabuceado con ellos fui nuevamente rechazado pero de tal modo me dominaba el deseo de entrar y tan terriblemente pesaba sobre mi espíritu aquella horrorosa incertidumbre que la vida me parecía precio mezquino para comprar el ingreso de la funesta puerta tras la cual agonizaban o se disponían a la muerte mis dos amigos desde fuera escuchaba un sordo murmullo con cierto lúgubre a mi parecer de plegarias dolorosas y de violentas imprecaciones yo tan pronto me apartaba de la puerta como volvía ella a suplicar de nuevo y la angustia me sugería razones incontestables para cualquiera menos para los franceses a veces golpeaba la pared con mi cabeza a veces clavábame las uñas en mi propio cuerpo hasta hacerme sangre medía con la vista la altura de la tapia aspirando a franquearla de un vuelo iba y venía sin cesar insultando a los afligidos circunstantes y miraba el negro cielo por entre cuyos turbios y apelmazados celajes creía distinguir danzando en veloz carrera una turba de mofadores demonios volvía a suplicar al centinela diciéndole ¿por qué no me fusiláis? ¿por qué no entro para que me maten con mis amigos? ¡ah! asesinos de Madrid ¿sabéis para qué quiero yo a vuestro emperador? para esto y escupía con rabia a los pies de los soldados que sin duda me tenían por loco luego concibiendo una idea que me parecía salvadora registré ávidamente mis bolsillos como si en ellos se encerrase un tesoro y sacando la navaja de chinitas que aún conservaba exclamé con febril alegría ¡ah! ¿no veis lo que tengo aquí? una navaja un cuchillo aún manchado de sangre con él he matado muchos franceses y mataría al mismo Napoleón primero ¿no prendéis a todo el que lleva armas? pues aquí estoy torpes habéis cogido a tantos inocentes y a mí me dejáis suelto por las calles ¿no me andabais buscando? pues aquí estoy ved ved el cuchillo aún gotea sangre tales convincentes razones me valieron el ser aprendido y al fin penetré en la huerta apenas había dado algunos pasos hacia las personas que confusamente distinguía delante de mí cuando un vivo gozo inundó mi alma Inés y don Celestino estaban allí pero ¿de qué manera? en el momento de mi entrada a ambos los ataban como eslabones de la cadena humana que iba a ser entregada al suplicio me arrojé en sus brazos y por un momento estrechados con inmenso amor los tres no fuimos más que uno solo Inés empezó después a llorar amargamente mas el clérigo conservaba su semblante sereno desde que le has visto Inés has perdido la serenidad dijo gravemente ya no estamos en la tierra Dios aguarda a sus queridos mártires y la palma que merecemos nos obliga a rechazar todo sentimiento que sea de este mundo Inés exclamé con el dolor más vivo que he sentido en toda mi vida Inés después de verte en esta situación ¿qué puedo hacer si no morir? y luego volviéndome a los franceses ebrio de coraje y sintiéndome con un valor inmenso extraordinario sobrehumano exclamé Canallas cobardes verdugos ¿creéis que tengo miedo a la muerte? Haced fuego de una vez y acabad con nosotros Mi furor no irritaba a los franceses que hacían los preparativos del sacrificio con frialdad horripilante Lleváronme a presencia de uno el cual después de decirme algunas palabras me envió ante otro que al fin decidió de mi suerte Al poco rato me vi puesto en la fila junto al clérigo cuya mano estrechó la mía ¿cuándo te cogieron? ¿te encontraron alguna arma desgraciado? me dijo pero no es esta ocasión de mostrar odio sino resignación vamos a entrar en nueva y más gloriosa vida Dios ha querido que nuestra existencia acabe en este día y nos ha dado el laurel de mártires por la patria que todos no tienen la dicha de alcanzar Gabriel eleva tu mente al cielo tú estás libre de todo pecado y yo te absuelvo hijo mío este trance es terrible pero tras él viene la bienaventuranza eterna sigue el ejemplo de Inés y tú hija mía la más inocente de todas las víctimas inmoladas en este día implora por nosotros si como creo llegas la primera al goce de la eterna dicha pero yo no atendía a las razones de mi amigo sino que me empeñaba en hablar con Inés en distraerla de su devoto recogimiento en pretender que dirigiera a mí las palabras que a Dios sin duda dirigía en obligarla a alzar los ojos y mirarme pues sin esto yo me sentía incapaz de contrición un oficial francés nos pasó una especie de revista examinándonos uno a uno ¿para qué prolongáis nuestro martirio? exclamé sin poderme contener al ver sobre mí la impertinente mirada del francés todos somos españoles todos hemos luchado contra vosotros por cada vida que ahogáis en sangre renacerán otras mil que al fin acabarán con vosotros y ninguno de los que estáis aquí verá la casa en que nació Gabriel modérate y perdónalos como les perdono yo me dijo el cura ¿qué te importa esa gente? ¿para qué les afeas su pasado si harto lo verán en el turbio espejo de su conciencia? ¿qué importa morir? hijo mío destruirán nuestros cuerpos pero no nuestra alma inmortal que Dios ha de recibir en su seno perdónalos haz lo que yo que pienso pedir a Dios por los enemigos del príncipe de la paz mi amigo y hasta pariente por santurrias por el licenciado lobo por los tíos de Inesilla y hasta por los franceses que nos quieren quitar nuestra patria mi conciencia está más serena que ese cielo que tenemos sobre nuestras cabezas y por cuyo lejano horizonte aparece ya la aurora del nuevo día lo mismo están nuestras almas Gabriel y en ellas despuntan ya los primeros resplandores del día sin fin ya amanece dije mirando a oriente Inés no bajes los ojos por Dios y mírame estrechate más contra nosotros procura serenar tu conciencia hijo mío continuó el clérigo la mía está serena no no he manchado mis manos con sangre porque soy sacerdote me encontraron con un cuchillo pero no era mío yo cumplí mi deber que era arengar aquellos valientes y si ahora me soltaran acudiría de pueblo en pueblo repitiendo aquello de dulce et decorum est del gran latino únicamente me arrepiento de no haber advertido a tiempo al señor príncipe ah si él hubiera puesto en la cárcel aquellos perdidos tal vez no habría caído tal vez no habría sido rey Fernando VII tal vez no habrían venido los franceses tal vez pero Dios lo ha querido así verdad es que si yo hubiera vencido la cortedad de mi genio si yo hubiera prevenido a su alteza que me quería tanto ah no nos ocupemos ya más que de morir y perdonar ah Gabriel haz lo que yo y verás con cuánta tranquilidad recibes la muerte ¿ves a Inés? ¿no parece su cara la de un ángel celeste? ¿no la ves como está tranquila en su recogimiento y digna y circunspecta sin afectación? ¿no la ves como mira a los franceses sin odio y suspira dulcemente animándonos con su mirada? Inés exclamé yo sin poder adquirir nunca la serenidad que don Celestino me pedía tú no debes morir tú no morirás señor oficial fusiladnos a todos fusilad al mundo entero pero poned en libertad a esta infeliz muchacha que nada ha hecho así como digo y repito y juro que he matado yo más de 50 franceses digo y repito y juro que Inés no arrojó a la calle ningún caldero de agua hirviendo como han dicho el francés miró a Inés y viéndola tan humilde tan resignada tan bella tan dulcemente triste en su disposición para la muerte no pudo menos demostrarse algo compasivo don Celestino viendo aquella inclinación favorable se echó a llorar y dijo también todos nosotros hemos pecado pero Inés es inocente las lágrimas del anciano produjeron en mí trastorno tan vivo que de improviso a la tirantez colérica de mi irritado ánimo sucedió una como tranquila aunque penosísima expansión un reblandecimiento si así puede decirse de mi endurecido dolor Inés es inocente exclamé de nuevo no ven ustedes su semblante señores oficiales ah ustedes son unos caballeros muy decentes y muy honrados y no pueden cometer la villanía de asesinar a esta niña nosotros no valemos para nada dijo el clérigo con voz balbuciente matennos en buen hora porque somos hombres y el que más y el que menos pero ella señores militares me parece que son ustedes unas personas muy finas pues ah Inés es inocente no tienen ustedes conciencia no tienen en su corazón una voz que les dice que esa jovencita es inocente el oficial pareció más inclinado a la compasión pareció hasta conmovido acercándose miró a Inés con interés mas la muchacha se abrazó a nosotros en el momento en que los granaderos formaron la horrenda fila yo miraba todo aquello con ojos absortos y sentíame nuevamente aletargado con algo como enajenación o delirio en mi cabeza vi que se acercó otro oficial con una linterna seguido de dos hombres uno de los cuales nos examinó ansiosamente y al llegar a Inés parose y dijo esta era Juan de Dios acompañada del licenciado lobo y de aquel mismo oficial francés que varias veces le visitó en nuestra tienda lo que entonces pasó se me representa siempre en formas vagas como las que pasea la mentirosa fiebre ante nuestros ojos cuando estamos enfermos el oficial recién venido y el que antes nos custodiaba hablaron un instante con precipitación el segundo dirigióse enseguida a desatar a Inés para entregarla a su amigo momento inexplicable Inés no quería separarse de nosotros y abrazándonos se aferraba a la muerte con sus manos ya libres un violento un irresistible egoísmo que hundía sus poderosas raíces hasta lo más profundo de mi ser se apoderó de mí no sé qué íntima fuerza desarrollada de súbito me permitió romper la ligadura de un brazo y pude asir fuertemente a Inés mientras con angustiosa impaciencia miraba los fusiles del pelotón de granaderos instante terrible cuyo recuerdo hiela la sangre en las venas y paraliza el corazón simulando la muerte aunque la muchacha quería compartir nuestra suerte la tardía compasión de nuestros asesinos nos la quitaba ella durante la breve lucha dijo algo que he olvidado yo también pronuncié palabras de que hoy no puedo darme cuenta pero nos la quitaron recuerdo la extraña sensación que experimenté al perder el calor de sus manos y de su cara yo estaba como loco pero la vi claramente cuando se la llevaron cuando desapareció de entre las filas arrastrada sostenida cargada por Juan de Dios al ver esto sentí un estruendo horroroso después un zumbido dentro de la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo después un calor intenso seguido de penetrante frío después una sensación inexplicable como si algo rozara por toda mi epidermis después un vapor dentro del pecho que subía invadiendo mi cabeza después una debilidad incomprensible que me hacía el efecto de quedarme sin piernas después una palpitación vivísima en el corazón después un súbito detenimiento en el latido de esta víscera después la pérdida de toda sensación en el cuerpo y en el busto y en el cuello y en la boca después la inconsciencia de tener cabeza la absoluta reconcentración de todo yo en mi pensamiento después unas comondulaciones concéntricas en mi cerebro parecidas a las que forma una piedra cayendo al mar después un chisporroteo colosal que difundía por espacios mayores que cielo y tierra juntos la imagen de Inés en 200.000 millones de luces después oscuridad profunda misteriosamente asociada a un agudísimo dolor en las sienes después un vago reposo una extinción rápida un olvido creciente e invasor y por último nada absolutamente nada fin del 19 de marzo y el 2 de mayo Madrid julio de 1873 3 y 3 y y y y y y y Gracias.